Amigos, en nada comienza el episodio número 131 de The Wild Project, pero antes un pequeño mensajito del patrocinador, que es nada más y nada menos que TaxDown. TaxDown, una aplicación que te permite hacer de forma rápida y sencilla la declaración de la renta. Los que tributamos en España, que no somos tantos como deberíamos, ahora mismo estamos teniendo que preparar la declaración de la renta, que en muchos casos es un proceso que es un coñazo. Por eso, tú te bajas esta aplicación, que está tanto para móviles como también para web, te registras y por 35 papos te hacen la declaración de la renta. Además, han creado un algoritmo que respondiendo unas cuantas preguntas te buscan las deducciones más importantes y todas, de hecho, las que puedes tener para pagar menos o incluso que te devuelvan dinero. Yo lo voy a intentar, a ver si lo consigo, lo veo bastante difícil. Gracias, Hacienda Española, os odio a muerte. Tenéis el link de TaxDown en la descripción de este vídeo, acompañado de un código de descuento que quiero que estéis muy atentos porque es bastante complicado. El código es JORDYWILLE. TaxDown, ya sabéis, si tenéis que hacer la declaración de la renta, utilizadla porque vale la pena. Y ahora, que empiece el episodio 131 de The Wild Project. No todo el mundo puede decir que ha ganado un oro olímpico. Cuidado. No todo el mundo puede decir que ha ganado dos oros olímpicos. Pero yo sí, los gané en el año 67 y 92. Hoy tengo conmigo, fuera de coñas, una leyenda del deporte español. Una persona con tres medallas olímpicas, dos de oro. Un tío que, además, ha pasado, yo creo, que una montaña rusa en la vida. Y todos pasamos un poco una montaña rusa, pero algunas más pronunciadas que otras. La suya ha sido pronunciada. Grandes éxitos y también grandes momentos duros. Los ha contado en un libro que hace poquito que ha salido. Y para mí es un auténtico honor y orgullo tener delante una figura que, además, explica las cosas como las explica campechanamente. ¿Cómo tiene que ser? Gervasio de Fer. Bienvenido a The Wild Project. Muy buenas, Jordi. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estás. Tenía muchas ganas, que lo sepas, de que vinieras. Y ya no tan solo por el tema del libro y el tema de la historia y todo eso, sino porque, te lo he dicho antes, claro, tenemos edades más o menos similares. Sí, soy un poquito mayor yo, sí. Claro, yo me acuerdo de ser adolescente, incluso a los 18, 19, y claro, verte en la tele, Gervasio de Fer, no sé qué, Gervasio de Fer, no sé cuántos. Y tenerte aquí es como digo, coño, míralo, aquí estamos. Qué guay, qué guay. Yo estoy muy contento de estar aquí porque, además, bueno, mi hermano me había hablado hace muchísimo tiempo de ti y te llevo siguiendo mucho tiempo. Y la verdad que poder estar aquí contigo me hacía mucha ilusión. Creo que era importante contar todo lo que cuento en el libro y por eso ahora está sonando tanto. Yo creo que es verdad que está saliendo muy bien la respuesta de la gente porque creo que es un tema muy actual, que está muy en las casas de muchísima gente. Y bueno, ahora profundizaremos en todo caso un poco más sobre ello, ¿no? Pero bueno, que estoy muy contento de estar aquí. Te traigo el libro para que te lo puedas leer. Espero que te guste. Gran salto. Y nada, te prometo una visita para traerte las medallas olímpicas que hoy no he podido, pero las veréis, las veréis. Eso lo hemos hablado antes, ¿eh? Me ha dicho, te voy a traer las medallas olímpicas, que pesan la madre que me parió, ¿no? Pesan un montón, pesan un montón. Cuando me las pusieron yo no me lo podía creer. O sea, eso es bueno, ¿no? Eso no es chapao de oro. Bueno, bueno, no sé yo. Yo pensé que eran de oro, pero se ve que no. ¿No juras? Se ve que no, son todas un baño. Pero lo curioso, o eso me dijeron a mí, que no sé si es cierto, que todas son de plata, incluso la de bronce, y que luego el bronce y el oro lo bañan. Pero que las originales, originales son de plata. O sea, eso tengo entendido. ¿Y nadie que lo ha abierto? Ostras, pues yo tengo dos en casa y nunca se me había ocurrido. Ojo, eh, yo ya tengo curiosidad. Buscar en Google medalla de oro, o sea, medalla olímpica por dentro. Lo que sí que es verdad, que a mí se me cayó la de Sydney, en Sydney, por unas escaleras súper largas, y encima mira que es grande, pero tiene la parte por donde se engancha, que no es redonda, redonda. O sea, pues rodó como si fuese una moneda perfecta, hasta abajo del todo de la escalera, y se quedó un poquito mellada. Y en el bollito se ve oro, o sea, se ve de oro, se ve dorada. Pero te juro, a mí me dijeron que todas son de plata y que son un baño, las de oro y las de bronce. Hombre, sería cutre por eso, ¿eh? Una medalla olímpica de oro, que tú con la ilusión que pesa, además... Pero tú sabes la cantidad de medallas de oro que dan en los Juegos Olímpicos. Hombre, imaginaos, los deportistas, además, que son deportes de equipo. Claro. Sí, pero coño, que se gasten el dinero, ¿no? No creo yo que vayan a hacer esa inversión, no lo creo, ¿eh? ¿No sabéis ni cuánto cuesta una medalla de oro? Yo es que nunca me lo he planteado, porque alguna vez que me han dicho, ostras, no la venderías, ostras, jamás, jamás. Aunque yo estuviese viviendo debajo de un puente, yo mis medallas las tendría. Ostras, estáis debajo del puente y una medalla colgada. ¿Te imaginas? O te las llevas puestas. Bueno, pues... Es poca broma, algún caso habrá habido, ¿eh? Algún caso habrá habido. Y yo en mi peor época, pues... Te faltaba poco, ¿no? Porque cogí la dirección correcta y pedí ayuda. Pero si no, podría haber estado acabando debajo de un puente, habiéndolo perdido todo. Todo esto está aquí en el gran salto. Eso es. Recomendadísimo. Mucha gente que se lo está leyendo segunda edición ya... Pues, a ver, es un libro duro porque... Porque, bueno, porque se cuentan cosas lo que tú dices, ¿no? No es tan fácil reconocer que tú estuviste a un paso de acabar en la calle o ser una persona ya perdida, ¿no? Sí, que había perdido toda dirección y que lo único que hacía era estar en los bares bebiendo todo el tiempo. Todo el tiempo y sin objetivo alguno. Es duro. Es duro recordarlo. Pero más duro es vivirlo. Entonces, una vez pasado, lo cuento para que mucha gente que está en la misma situación pueda reaccionar porque hay salida. Hay salida siempre. Y además porque, bueno, el hecho de poder contarlo es una manera de comprometerme con el resto del mundo. Yo ahora alzo la voz y digo, me pasó esto. Si alguien me ve en un bar, sentado en una barra con cuatro botellines, pues que se preocupe. Y que venga a decirme algo. Que me pegue una colleja. ¿Sabes? Yo ahora me puedo tomar una cerveza porque lo he dicho. Mi problema era la gestión. Yo no sabía parar mi cabeza. La única manera que conocía era beber hasta quedarme tan etílico que se paraba todo porque me quedaba medio inconsciente, ¿no? Aún así no era la solución. No podía, no conseguía parar la cabeza. Por eso era una tras otra, tras otra. Una vez yo tengo otro tipo de herramientas para gestionar todo eso, yo ya no me tomo nunca más una cerveza para parar mi cabeza. Pero sí que en alguna ocasión, socialmente, en ese momento, pues tercia. Tercia que me puedo tomar una Coca-Cola, evidentemente, y lo he hecho durante mucho tiempo porque no soy, no me quiero arriesgar, tampoco tengo todo, no las tengo todas conmigo, pero soy una persona con mucha confianza que cree que ha hecho un trabajo que lleva mucho tiempo demostrando la dirección correcta que lleva. Y entonces, bueno, pues yo ahora si me tomo una cerveza con alguien, me tomo una. Pero es que me tomo una y ya, y ya, y me voy porque no quiero, porque ya sé lo que viene después, ¿no? Y ya entonces es como que, bueno, me permite esa licencia, no más. Claro, al final para muchos, las drogas, el alcohol, es una forma de llenar un vacío. Y de llenar una pérdida de algo, aunque sea de control mental, que con eso lo que te ayuda es a olvidar, que es como muy cliché, pero realmente es que es verdad. Luego hablaremos del tema de tu espiral más autodestructiva, de tu espiral de problemas, pero también vamos a escucharte hablar de cosas bonitas, porque coño, es lo que te comentaba antes, que te quiten lo bailao y que también no todo han sido penas en tu vida, ni han sido desgracias, que has tenido buenos momentos, has grandísimos éxitos, que qué niño le dirías tú, no, si vas a ser doble medallista de oro olímpico, que estamos locos o qué, tú lo has conseguido. Vamos por eso, para la gente que no te conozca, vamos a la infancia, vamos a ver cómo era, cómo era Herbie, de pequeñito, de niño. Pues, bueno, yo era un niño muy inquieto, ¿vale? Yo no estoy diagnosticado de TDAG... Que ahora, ¿hoy en día todo el mundo lo tiene o mucha gente lo diagnostica? Exacto, de hecho, Mauri, mi hermano pequeño, sí que se lo diagnosticaron. Pero bueno, yo era muy inquieto, ¿no? Y era muy trapella de subirme a los sitios y de caerme, y en vez de quedarme llorando, pues intentar buscar la manera de cómo conseguir subirme a los... A siempre estaba subiéndome a los sitios, ¿no? Y cayéndome. Pero bueno, eso era siempre jugando con mi hermano, o siempre muy cerquita de mi madre, o en casa, o... Porque yo, mi familia es argentina. Entonces, claro, mis tíos, primos, abuelos, estaban todos allá. Mis padres se vienen en el 77, mi hermano nace en el 78, yo en el 80. Entonces, claro, yo cuando nazco, solo tenemos mi padre, mi madre y mi hermano, y somos... Esa es mi familia, ese es mi mundo, ¿no? Y la verdad que, bueno, eran unas personas que a mí me han cuidado mucho siempre, me han dado muchísimo cariño, siempre a través de besos, abrazos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo era muy así, yo era muy querendón, a mí me gustaba querer y me sentía querido y... Cariñoso, ¿eh? Sí, luego por eso me afectaba tanto cuando de repente sentía que alguien nos atacaba, ¿no? Cuando nos decían, mira, ese es el hijo del sudaka. A mí lo del sudaka, que lo dijese mi padre, que era el argentino, entre ellos no es ofensivo. Claro. Que lo diga un español a modo peyorativo, pues entonces ya sí. Y a mí se me ponía un nudo aquí, me entran ganas de llorar y me rompía, ¿no? De pequeño. Porque era eso, me sentía muy atacado, muy dolido cuando atacaban a mi padre, a mi madre o a mi hermano. Luego, cuando yo empiezo con la gimnasia, en Premiá duro cinco meses, solo. Empiezo con cinco años. Cinco años. ¿Y por qué gimnasia? Que no es como un deporte típico. Yo hasta entonces solo iba al cole y jugaba con mi hermano. Al cole, pues también íbamos... Yo recuerdo a mis profesoras con un cariño brutal. Me trataban siempre con muchísimo cariño, me querían mucho. Era como, no sé, o eso me daba la sensación. Me sentí siempre muy querido, ¿no? En esos colegios en Premiá. Y entonces, bueno, pues, mi madre trabajaba en un mercado, del mercado municipal. Y yo estaba por ahí subiéndome en los puestos y tal, en la pollería, en no sé dónde, tal. Te conocían todos ya. Todo el mundo me conocía, claro. Y de repente una clienta era, pues, entrenadora en un gimnasio de Premiá. Pero era un gimnasio en el que solo había una pista de judo y nada más, no habían aparatos. Y entonces ella me enseñó a hacer la voltereta adelante, la rueda, luego la paloma, luego el flic-flac, luego tal. Y de repente en seis meses había aprendido todo lo que ella sabía. Y de repente le dijo a mi madre, ya no sé qué más hacer con Gervi, ya ha aprendido todo. Entonces, bueno, dijo, hay un sitio en Barcelona que está tutelado por la Federación Catalana de Gimnasia y que si lo ven, igual le hacen una prueba, le dan una beca o... Claro, porque nosotros no teníamos dinero tampoco. Entonces no podíamos permitirnos el gasto de... Que luego, bueno, pues, vamos ahí, me hacen la prueba y en diez minutos me sacan de ahí. Que mi madre dice, bueno, ya la ha liado. Porque, claro, tan rápido no puede ser. Claro. Y es que fue así. A mí me hicieron entrar y un entrenador rumano, una cara de mala hostia, me dice, vertical, hacer una vertical. Hago una vertical. Espagat. Abrirte piernas. ¿Lo hacías ya en esa época? Me abría, más o menos me abría. Era flexible, no... Sí. Y además, como estaba, siempre jugaba mucho en el suelo para hacer... Yo me tiraba en el suelo y entonces era como que hacía mortales, pero en el suelo. Uf. Sabes, yo estaba tirado en el suelo, me apoyaba en el sofá y yo saltaba hacia atrás y era como que hacía mortales en el suelo de pequeño. Hostia, que lo llevabas en la sangre ya. Era muy coordinado, sí. Y además era valiente y tal, pero sin darme cuenta de que los demás no. Yo pensé que todo el mundo era así. Hostia. Y yo salgo y tal, y le dicen a mi madre, vale, este niño es un genio, el lunes a las 5. Hostia, con tres pruebas. Así, tal cual. Y fue como, bueno, vale, perfecto, pues el lunes a las 5 aquí. Cuando yo entro, claro, la primera vez que yo llego ahí, antes de entrar a hacer la prueba con este rumano, a mí me suben a las gradas. Desde las gradas se veía todo el gimnasio. La primera vez que yo veo las anillas, las paralelas, la barra, cuerdas, camas elásticas, fosos, gente entrenando por todos lados, subiéndose a todo. Y yo me quedé... Como un patio de recreo, ¿no? Claro, era como la mayor sala de circo a la que yo me podía subir a todo. Cuando a todo el mundo te dicen, no te subas allá, ten cuidado con esto. Aquí era, sube, 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 sube. Yo me enamoré, yo me enamoré desde el primer momento. Y entonces, bueno, me bajan y me hacen entrar, me hacen hacer esas tres cosas y ya, y me voy. Desilusión total. Yo con unas ganas de probarlo todo, pero bueno, volvemos al lunes. Y entonces, cuando yo entro por primera vez, ya me bajo a cambiar solo, por primera vez, ya mi madre ya no me acompaña al vestuario, pero, ¿sabes? Yo era muy patito y es lo que te digo, no había hecho nada solo. Entonces, ostras, entrar a hacer todo aquello era un poco... Bueno, me daba muchos nervios, ¿no? Y estaba como asustado las primeras veces. Pero poco a poco, cuando yo me ponía a saltar en cama elástica o hacer verticales y tal, yo ahí me sentía muy bien. Yo de repente me sentía en mi casa. ¿Te trataban bien los entrenadores? Este entrenador rumano que te digo, Marašescu, las chicas de rítmica, los aparatos de las rítmiqueras son el aro, las mazas, la bola, la cinta, y no sé si me dejo uno ahora, ¿vale? Pero bueno, esa cinta es una varilla así, de como plástico duro, para que las chicas luego puedan mover toda la cinta esa de tantos metros y que les haga caso. Pues eso es una varilla que nos pegaban unos latigazos en las piernas. Claro, nosotros teníamos que hacer posturas o vertical o no sé qué, todo siempre con las piernas muy apretadas, rollo bailarín, rollo bailarín de ballet. Y ellos habían aprendido a que para apretar las piernas era dándote con la varilla esa. A mí me duró poco eso, porque claro, yo el primer día aluciné, con cuatro marcas en las piernas y tal, yo flipaba, pero ni siquiera me atrevía a llorar. Porque digo, como llore, esto va a ser peor, van a venir más a por mí. No, no, tú cállate, aprétate y nada más. Pero ya ahí me di cuenta de que aquello fácil no iba a ser. Uf. Aquello fácil, 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 no. En todo caso, me gustaba mucho, pero uf, iba a ser durillo. Y bueno, poco a poco esta gente salió del gimnasio. No sé si los echaron o qué, pero fuera de la federación directamente. O sea, se fueron. Hombre, es que eso... Tres o cuatro rumanos que habían, se fueron todos. Es que pegar a los niños, aunque sea para entrenar, es duro. Es un... Es duro, yo no sé. A mí no se me ocurre. Es que es, claro, es de locos. A mí no se... Se me hace difícil entender cómo no era duro para él. Claro. Pegarnos. Seguramente con él lo hubieran hecho lo mismo. Porque yo con mis niños es que es imposible que yo les pueda poner una mano encima. Yo les puedo gritar en un momento determinado, de cabreo, de descontrol, son muchos, y de repente tengo que poner ahí un grito en el cielo para que todo el mundo me escuche, ¿no? Pero ponerle una mano encima jamás se me ocurriría. A mí niños de cinco años y de seis. Pero a mí también me lo hicieron porque me dices... Ya. A él se lo hicieron. Y entonces él lo hizo. Hostia, pero a mí me lo hicieron y yo no se me ocurre. No. Ni de coña. A lo mejor es la cultura que tenían, la Europa soviética, la disciplina supongo extrema. Era como que antes solo había ese sistema para llegar a lo más alto, ¿no? Luego se han descubierto que a través del cariño, de la explicación, del respeto, del trabajo en equipo, se puede también llegar y entonces, bueno, pues todo eso cambió, ¿no? Claro. Pero en su momento fue difícil. Yo me comí a este entrenador pocos meses y de repente llegó un tipo maravilloso. Llegó Alejandro, un tipo sevillano, que nos trataba, tío, con un cariño y jugando y nos explicaba las cosas y la verdad que fue un cambio muy chulo. Fue un cambio total, ¿no? Un cambio radical. Un cambio brutal. Tú ibas con miedo, ¿no? Entiendo, de entrenar cuando tú tenías al otro. Cuando estaba el rumano íbamos acojonados ahí. Era como uff. No era miedo, miedo porque ya, bueno, sabías moverte en el gimnasio, sabías cómo hacer un poquito, ¿no? Pero bueno, tenías que estar muy atento. Tenías que estar muy atento para no pillar una de las buenas, ¿no? Y bueno, eso duró poquito, ya te digo. Luego entró Alejandro y estuvo un par de añitos. O a mí me pareció eso, igual fue menos. Igual fue un poco menos. Y entonces llegó Alfredo Hueto, que es del entrenador que yo hablo bien profundo en el libro porque es el entrenador que ha estado conmigo hasta los últimos Juegos Olímpicos. Hemos tenido momentos de estar entrenando juntos y otros momentos en los que no, pero al final él ha sido siempre el responsable de mis entrenadores o el jefe de entrenadores desde los ocho años, una cosa así. Lo primero que hace Alfredo cuando llega, coge a todos los grupos y a los mayores los echa todos. Entre ellos a mi hermano. Mi hermano estaba haciendo, porque había hecho alguna prueba con el Alejandro, el Alejandro como era muy simpático y tal, venga va, el hermano de tal, el quillo, no sé qué. Y cuando llegó Alfredo de repente, Alejandro no sé si se quedó con otro grupo o así, no me acuerdo bien. Y entonces Alfredo de repente echó a todos los mayores, a todos los mayores. Claro, yo ver cómo echaban a mi hermano... ¿Un bajón? Madre mía, yo no me podía... Y a mí no, a mí me quedaban, me dejaban ahí. Y era como, ostras. Pero si yo qué sé, yo estoy haciendo esto con mi hermano, me lo paso genial con él y... Para tener un juego aún. Claro, íbamos los dos desde Premiá con nuestra madre en el autobús, de Premiá a Barcelona, cogíamos el metro hasta Plaza España, luego subíamos caminando, todo aquello para... Era una movida que mi hermano iba a tener que seguir haciendo sin entrenar. Porque claro, mi hermano, ¿dónde se iba a quedar? Mi padre en el taller trabajando. Y mi madre se ocupaba de nosotros. Salíamos del cole, cogía a los dos nenes y para el gimnasio. Y mi hermano, pues, a hacer los deberes en el... Ahí esperando en la sala de espera del gimnasio y tal, claro. Es duro también para él. Fue duro. Luego mi hermano durante un tiempo estuvo en otro gimnasio. Entonces mi madre me dejaba ahí, mi madre se lo llevaba a él, entrenaba, pero para esto ya mi madre se tuvo que sacar el carnet. Y ya tuvieron que pasar unos años. Mientras íbamos en transporte público, era lo que había. Gervi entrenaba y él estudiaba ahí fuera. O se iban a conocer el barrio chino. A pasear. Y tal. Mi madre le enseñaba a Barcelona a mi hermano. Claro, mi hermano. En aquella época el barrio chino estaba en las putas con las tetas al aire. Era chungo, ¿eh? Era chungo. Muy chungo. Era jodido. Entonces mi madre le iba y le enseñaba todo aquí. Y decía, ¿ves? Entonces no todo es premiada porque sabíamos que vivíamos en un sitio guay. Pero no todo es así. Mola la madre enseñando las putas con las tetas al aire al niño. Y mi hermano así... ¿Qué es esto, no? Con 10-11 años, ¿sabes? Flipando. Pero bueno, también tenía que conocer esa realidad. Y mi madre para ella era importante. Y bueno, pues a veces iban a pasear por los jardines de no sé dónde. Claro, sí. O al Parc Güell o a tal. Pero también veían todo ese tipo de cosas. Que bueno, yo en ese momento me las perdía. Y estaba haciendo otra cosa. Estaba entrenando yo. ¿Y por qué? ¿Por qué echó a todo el mundo mayor? Porque dijo que no. Que no valían. Que fuera. Que el sistema, él venía de Estados Unidos y que él había aprendido la panacea. Y que nos iba a enseñar a todos... Era duro entonces. Era duro. Era duro. Lo que pasa es que era más duro emocional y, ¿sabes? Verbalmente... Que no físicamente. Que no físicamente. Pegarnos, tirarnos algunas zapatillas así de lejos o alguna gilipolleta así. Todos hemos tenido algún profesor que nos ha lanzado el... Algún capón o alguna tontería así, ¿no? Pero no era lo mismo que con cinco años. Y además, bueno, yo ya tenía ocho o nueve y ya empezaba también a decir... Ey. Claro, pero ya. Con respeto. Aquel patit que había empezado con cinco años, sensible, no sé qué, que le decían tonto y se ponía a llorar. Aquel ya no estaba más. Aquel ya había desaparecido. Ya había tenido que desaparecer. Solo podía serlo de vez en cuando en casa. Pero mis padres, a partir de los cinco o seis años míos, ya empiezan a tener muchas discusiones. Ya era una tortura estar con ellos en casa porque se peleaban, se iban a la habitación. Y mi hermano y yo nos quedamos en el comedor escuchando unos gritos y esas mierdas que no molaban nada. Claro. Duró poco también. Duró poco porque se dieron cuenta y se separaron. Pero, claro, ya era una situación jodida porque éramos los de fuera, los pobres. Y ahora con los padres separados. Hostia. Teníamos todas las marcas, todos los estigmas ahí, ¿no? Todos. En aquella época, en el 85, 86, no era tan normal que los padres estuviesen separados. En mi gimnasio, de repente, a posteriori pasó. Se separaron varios. Pero en aquel momento yo creo que... ¿Eras el único? Éramos, sí. Éramos o los únicos o habíamos dos. Pero, claro, de 15 niños, ¿no? Y era como siempre... Siempre diferente, ¿no? Sí, sí. Y ahora, hostia, ahora con mi padre, ahora con mi madre y sin dinero y cómo lo hago. Y al principio mi madre se va de casa y no tiene lugar. Entonces quedamos en las estaciones de tren. ¿Sabes? Cada tanto, en una estación de tren, una hora. Era una mierda. Claro. Era una mierda. No era infancia fácil. Y no era porque mi padre nos putease para... No, no, es que no se podía. Es que mi padre estaba currando y estaba haciendo otras cosas. Y, bueno, la situación era la que era, ¿no? Y era así. Entonces nos tuvimos que amoldar a todo aquello. Y ya no se podía ser sensible. Ya no se podía ser blandito. Claro, tuviste que endurecer rápido. Claro. Era chungo, mi hermano. La primera vez que le tienen que sacar del gimnasio supongo que no fue fácil para él. También él tuvo que hacerse duro. Y ver cómo yo iba tirando ahí dentro y él no podía entrar porque solo éramos unos pocos. Y no fue fácil, seguro. Yo estoy eternamente agradecido a mi hermano. Creo que es la persona que más se ha sacrificado a lo largo de mi vida por mí. Y sí. Sí, porque lo ha seguido haciendo de mayor. Lo ha hecho cuando yo estaba jodidísimo, hundido en el alcohol y en depresión y fastidiado. Y estaba ahí. Que mis padres también. Pero no tenían los recursos para poder ayudarme como mi hermano. Y mi hermano lo hizo. Y lo ha hecho. Y lo hace. Y lo hará. Y lo hizo. Y siempre. Toda la vida. Y bueno, estoy eternamente agradecido por todo eso porque sin él no podría haber sido yo lo que he sido. Pero para él tuvo que ser chungo. Y para mí lo fue también. Y en ese momento que estáis con esa situación difícil en casa, una vida complicada ya, en los entrenos dices que además entrenador es duro. Mentalmente. Sí. ¿Crees que te beneficia o que te va mal eso? Es duro en cuanto a que te humilla. En cuanto a que no tienes voz. No tienes voto. Haz esto. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Tal cual. Yo sé que hay cosas en el entrenamiento que son un fastidio. Y que no mola hacer. Porque duele. Porque cansa. Pero si yo cojo a mis niños y mis niñas y les digo. Chicos, si hacemos esto. Luego nos va a venir bien para esto. Esto. Esto y esto. Dicen. Bueno. Vale. Entiendo el sacrificio. Lo entiendo. Entonces, aunque sea un fastidio, lo hago. Yo lo tenía que hacer por obligación. Y cuando haces las cosas por obligación, las haces sin ganas. Y las haces peor. Y claro. Para mí era un sueño la gimnasia. Y que me estuviesen tratando mal. No me pegaban. Pero me iba cabreado cada día. Diciendo. Que gilipollas. Que gilipollas. ¿Te enfrentabas a él o...? Claro que me enfrentaba. Te enfrentabas. Hemos estado. Alfredo y yo hemos estado a punto de matarnos. ¿Sí? Lo que pasa es que yo también entiendo que luego él ha hecho cosas por nosotros. Ha invertido su vida. O sea, él nos puso por delante a nosotros, por delante de su familia. Él todos los días que yo estaba entrenando también estaba. Siendo un borde y siendo lo que quieras. Pero estaba ahí con nosotros. ¿Fuera del gimnasio también era así? Poca relación. Poca relación. Poca relación. ¿No llegasteis a tener una relación de amistad real? En su momento sí. Cuando ya después yo, antes de Pekín, vamos a México a hacer unas... Pero de mayor, ¿eh? De mayor. Desde más de joven, no. Amigos, no. Amigos, no. ¿Era tu entrenador? Nosotros estábamos en una competición. Yo estaba con mis colegas italianos, americanos, ingleses, no sé qué, fumando, tomando la copita, no sé qué. Llegaba Alfredo y nosotros nos escondíamos y nos íbamos. No nos quedábamos a celebrar con él. ¿Sabes? Vale. Si él venía, nosotros nos íbamos. Tenía mala hostia fuera también de eso. Sí. Cuando, por ejemplo, estábamos en países compitiendo, ahí era Dios. Era Dios y lo que dijese él iba a misa. Si no, ibas a tener un problema. Y eso ya desde pequeño ya lo aprendes con él, que la disciplina es muy importante. Sí, pero claro, por ejemplo, tú, si vienes de lunes a viernes al gimnasio, vienes del colegio, porque tú tienes que ir al colegio. Que tú llegues tarde o no a entrenar no siempre depende de ti. Más caravanas, menos horarios, demás, tráfico, lo que sea. Yo llegaba un minuto tarde, un minuto tarde, y yo no podía entrenar. Ese día ya no te dejaba. Nada. ¿Sabes? Y yo tenía que venir de premia. Entonces, hostia. Sea por el motivo que sea. Claro. Era jodido aquello. Luego, yo en el gimnasio, cuando me vienen tarde, les dejo entrar, les pregunto por qué. De lunes a viernes no pongo problema, porque entiendo que no vienen de su casa. El sábado ya me toca más las narices. Si vienes tarde, que yo he venido pronto, vengo de más lejos y estoy a la hora, tú, que vienes porque te gusta, tienes que estar a la hora también. Y vienes de tu casa, no vienes del colegio. Pero igual les dejo entrar y les explico que es importante el compromiso, porque si yo hago el esfuerzo, así lo hacemos todos, es trabajo en equipo. Y lo entienden. Entonces, se comprometen y llegan a la hora o intentan llegar. Yo tenía que llegar obligatoriamente a la hora. Pues yo salía, cuando ya estábamos en el CAR de San Cugat, en el centro de alto rendimiento, donde yo tenía mi habitación y vivía a 500 metros del gimnasio, pues yo salía a las 11 menos 1. Para tocar los cojones, ¿entiendes? Cuando a mí me gustaría llegar a menos 10, porque tengo tiempo para saltar en la cama elástica, pasármelo un rato y bien jugar, antes de empezar. Y ya empiezo caliente, y con otro ánimo y demás. Pero él nos quitó esa rebeldía. Íbamos a menos 1 para tocar las narices. Para tocar los huevos. ¿Con cuántos años entras en el CAR? Entramos con 11 años. Con 11, es que es muy chiquitín. Barcelona 92. Claro, el CAR, para que la gente, las que lo sepan lo que son, el CAR es una institución famosísima en España. Es un centro de alto rendimiento, la ICAR, y que tiene fama de haber, bueno, no fama, no, realidad, ¿no? De ahí han salido grandes atletas de nivel mundial. De nivel mundial, campeones del mundo en atletismo, taekwondo. Muchos tipos de deportes. Natación sincronizada, está en todo el equipo de natación, desde Gemma, Ona Carbonell, pasando por Andrea Fuentes, todas las que han sido las mejores, han estado ahí. El equipo de water polo, de chicos y chicas, está trabajando ahí. Es un centro en el que se trabaja. ¿Qué significa entrar ahí? Bueno, es que... Élite. Empiezas a pertenecer a los que van a ir a los Juegos Olímpicos. Claro. ¿Con 11 años? Claro, el objetivo de cualquier deportista que se meta en un centro de alto rendimiento es ir a los Juegos Olímpicos. Para ir a un campeonato del mundo, igual no hace falta estar tan metido. Que también, por ejemplo, para la gimnasia seguro que sí. O en mi época, ¿vale? Porque ahora sí que hay gente que desde Giba o desde algún otro club han ido directamente a Madrid, a la selección. Pero eso es ahora. En aquella época, el CAR era muy fuerte. El centro de alto rendimiento, habían dos. Estaba el de Barcelona y estaba el de Madrid. El de Madrid es la Blume de Madrid. Al principio era la Blume de Madrid, que aquí también, en Barcelona, hay la Blume. Pero hay otros deportes. Es como que la Blume de Barcelona es para los Junior. O en aquella época era para los Junior. Y el CAR de Barcelona, el de San Cugat, era para los Senior. ¿Y vivíais ahí? Y claro, yo entro con 11 años, pero ahí no vivo. Ahí no me dan la beca porque yo soy muy pequeño. Yo, de hecho, entro... Creo que soy de los más pequeños en aquella época. Ahora no se puede entrar con menos de 12, me parece. Pero bueno, yo entro y simplemente entramos a estudiar y a entrenar. Pero nos vamos a dormir a casa. Vale. Hay cuatro o cinco mayores que sí, ya les dan la beca de internos. Uno porque viene de Manresa, otro porque viene de Cornellao, porque la situación en su casa tal. Y bueno, pues le dan la beca para que tengan la comodidad. Yo, los primeros años, iba con mi padre. Mi padre, yo ya vivía con mi padre solo porque mi hermano se había ido a vivir con mi madre. Porque cuando mis padres se separan, que esto lo he explicado un poco antes, mi hermano y yo nos quedamos a vivir con mi padre. Luego mi hermano se va con mi madre. Y yo me quedo con mi padre porque es el que me puede llevar al gimnasio y demás. Y por logística es la única manera que yo podía. En esa época mi padre, bueno, mi padre siempre ha tenido un taller de chapa y pintura en Barcelona, en Nou Barris. Entonces, tenía que salir de premia para abrir el taller a las siete de la mañana, mi padre. Yo empezaba el cole a las ocho y veinte en el car. Pues mi padre me dejaba seis y media de la mañana, más o menos, siete menos cuarto, para poder ir corriendo al taller a abrir. Y yo me quedaba una hora esperando a que abriesen las puertas, porque ahí era donde íbamos al instituto, a las ocho de la mañana. Entonces, hacíamos el instituto ahí, entrenábamos, comíamos, íbamos al instituto, entrenábamos y nos íbamos a casa. A mí me dejaban a las siete de la mañana, me recogían a las nueve y media de la noche. ¿Todo el día? Todo el día. Y yo llegaba a mi casa dormido, en el coche. Yo muchas veces no recuerdo ver mi casa. Yo me dormía en el coche y por la mañana me despertaba en el coche, porque mi padre me metía en el coche y ya desayunaba, lo que sea, me vestía en el coche. ¿Y esa época es dura? Era dura, pero fue muy guay para mí entrar en el car en aquella época, porque yo al car siempre le tendré muchísimo cariño y mucho respeto, pero ya no es lo que fue. Ya no es lo que fue. Ahí había una calidad brutal en cuanto a deportistas y eso se perdió un poco. Es verdad que hay gente muy buena, pero ha perdido un poco de fuerza y es una pena porque las instalaciones son absolutamente maravillosas. Pero bueno, han cambiado de varios directores en los últimos años y ha pasado a ser un poquito el objetivo más el ganar dinero o recuperar la inversión, más que el hecho de seguir formando a futuros campeones. Esto se ha ido profesionalizando un poco más en Madrid o antes eran las dos opciones y ahora ya es un poco más en Madrid, pero bueno, ya te digo. En aquella época, que además no habían tablets, móviles y demás, con 12-13 años yo llegué y todas las noches cuando salíamos de entrenar, yo con 13-14 años ya me dan la beca. Y vas a vivir ahí. Y paso a vivir ahí. Cuando yo paso a vivir ahí, llevo 3 años viendo a toda la gente que vive ahí, compartimos el día, pero yo por la noche me voy. Pero es que a las 7 de la mañana ya estoy con ellos otra vez, entonces yo sé todo lo que hacen ahí y yo quiero quedarme ahí porque, ostras, así podré dormir más y está todo más listo para entrenar, ¿no? Entonces, bueno, yo a los 13-14 cuando me dan la posibilidad ya entro a vivir. ¿Habitación individual o compartías? En pareja. Dos. De dos. Siempre de dos. ¿Podíais elegir o os tocaba a quién os tocaba? Bueno, te ponían quién te ponían, luego tú te cambiabas. ¿Tal cual? Sí, porque ellos te ponían de repente con alguien que tú no conocías o que no habías hablado nunca de ping-pong. Vale, pues yo qué sé, si de repente te cuadraba y te llevabas bien con ese, pues igual te quedabas. Y de repente, oye, pues habría un abanico de amistades. De repente con los de ping-pong que no habías hablado nunca, oye, pues una cercanía y buen rollo y tal. Si no te llevabas, oye, pues te ibas con uno de tu deporte casi siempre. Vale, vale, vale. Porque bueno, son los compañeros por horario y demás siempre. Pero bueno, la verdad que yo he tenido suerte porque no he estado mucho tiempo con gente en la habitación. Estaban habitaciones dobles, pero yo solo. ¿Y cómo es eso? Bueno, estuve con Víctor Cano y estuve con Andreu. ¿A quién sobornaste? ¿A quién sobornaste? Pero no, de repente se había ido alguno. ¿Sabes esto que en verano se van y en septiembre cuando volvemos ya hay alguien que no vuelve? Y de repente... Venga. Oye, pues yo me callo aquí. Tengo la habitación para mí solo. ¡Me puta madre, tío! Y estoy como Dios, ¿sabes? Y la verdad que ahí sí, en Barcelona, en San Cugat lo hice así. Luego en Madrid, el director de la Blume de Madrid es una persona maravillosa. José Ramón Díaz-Flor, piragüista, olímpico y demás. El tipo sabe y nos conoce muy bien. Y a mí siempre me ha tratado genial. Siempre me han tratado muy, muy bien en Madrid. Bueno, en realidad me han tratado bien en todos sitios. Cuando he ido como deportista, la verdad que sí. Guardo muy buenos recuerdos de todo aquello. Pero acabas yendo para Madrid. Pero acabas yendo a Madrid porque la selección está en Madrid. Y el seleccionador está en Madrid. Y es todo ganó. Y tú quieres que te vea el seleccionador cada día. Porque tú puedes competir, entonces solo te ve en la competición. Y si ese día no has competido bien, piensan, hostia, está entrenando fatal. No vale la pena esto. Pero no es verdad. Si te ven a entrenar, verán el esfuerzo que haces cada día. Y a dónde llegas cada día, ¿no? Y de lo que eres capaz. ¿Cuántos años vas para Madrid? Primero vamos por meses. ¿Vale? Nosotros estamos instalados en el car de San Cugat. Y es lo que te digo. Era muy guay porque cuando acabábamos todos los entrenos, por las noches, como no habían tablets ni tal, nos sentábamos 50 deportistas de diferentes deportes. 25 en una pared y 25 en la otra. Y todos a charlar. Hostia. Y aquello era los chats de la época. Era ponerte dos metros de alguien que no conocías y de repente hablabas con este, con el de Adlaco tal y con cuatro más. Y ahí, ostras, hacían unas relaciones de la hostia, ¿no? Y los primeros rolletes, las primeras novietas. Porque había chicos, chicas. Sí, sí. Aquello no era con monjas ni... No, no. Eso lo digo, claro. Y todos deportistas. Todos deportistas, sanos. Todos fuertes, guapos, sanos, con la testosterona por las nubes. Eso, vamos. Claro, claro. ¿Cuánta gente quiere ir al car ahora? Bueno, ahí sí que... Se ligaba... Había rollo y no en los Juegos. Que ya hablaremos también. Ya hablaremos de los Juegos de Villa Olímpica. O sea, ahí había rollos guapos. Pero en el car, sí. O sea, que iba muy bien tener habitación individual, ¿no? Claro, claro. No, pero al final todos teníamos sistema. Porque todos en algún momento necesitábamos un favor. Entonces, oye, vete para allá que luego ya me voy yo y te dejo este día, ¿no? Fue una época muy chula. Porque además eso, ¿eh? Podía dedicarme a entrenar, comer para entrenar, dormir para entrenar. Todo para entrenar, ¿no? Médicos, fisios, psicólogos, sauna. Joder, yo venía de no tener nada. Nada. Y de repente tenías todo, ¿no? Y era muy fácil. Ahí. Pero bueno, todo viene un poco antes, la transición. Porque, claro, yo estoy en Fucharda, en Plaza España, en Barcelona. Y de repente son los Juegos Olímpicos de Barcelona 22. Claro, yo estoy entrenando ahí, en Montjuic. Estadio Olímpico está al lado. De repente yo veo cómo empieza a cambiar toda la ciudad, ¿no? Y de repente tenemos la suerte de que a nuestro gimnasio, que es el de la Federación Catalana, vienen a entrenar los rusos, alemanes, italianos, todos los que están a punto de irse a los Juegos Olímpicos, vienen unos días antes a entrenar con nosotros. Cuando yo veo aquella excelencia, esos gimnastas haciendo todo aquello con una facilidad increíble, ¿no? Es cuando yo pregunto, pero ¿qué tan grandes son los Juegos Olímpicos? Yo oía Juegos y pensaba, bueno, Juegos, yo qué sé, ¿será algo? Y entonces me dijeron, los Juegos Olímpicos son la competición más importante del mundo. Digo, pero ¿entonces qué es el campeonato del mundo? No entendía la diferencia. Y me dice, a un campeonato del mundo puede ir cualquiera. A los Juegos Olímpicos van los mejores del campeonato del mundo. Y dices, ah, ya es la élite. Y digo, ah, vale, vale, pues entonces es a esto a lo que yo quiero ir. Esto es lo que yo quiero ganar. Y ahí es cuando yo digo por primera vez, yo voy a ganar los Juegos Olímpicos con 11 años. Cuando descubren Barcelona 92 lo que son y la importancia de lo que tiene. Digo, vale, vale, esto es lo que va a cambiar mi vida. Y yo ya, por y para los Juegos Olímpicos, siempre. De hecho, ahí de repente, cuando pasan los Juegos Olímpicos, nos mandan al CAR. Que yo, absolutamente inesperado, no tenía ni idea de ese cambio. Pero todo el grupo que había estado preparando los Juegos Olímpicos en el CAR se va a Madrid. Menos tres o cuatro gimnastas. Y nosotros somos los sucesores de aquello. Y de repente nos llevan al CAR. Inesperado total. Así, en una semana que yo ni me había enterado. Y de repente estábamos yendo a San Cugat. Y flipabas. Y en un gimnasio diferente, con grandes y tal. Muy guay, ¿no? Y luego ya pues eso, con otros deportistas. Y con colegio y con tal. Entonces, ahí es cuando, guau. Por eso te digo que esos años en el CAR, para mí fueron muy, muy bonitos. Luego íbamos a Madrid. Tres o cuatro meses. A la Blume de Madrid. Y era lo mismo. Hasta el año 2000 o así, la residencia antigua era un poco zulo. Era muy antigua. Era muy de los años 60. Pero en todo caso, la gente que trabajaba ahí, cómo nos trataban, era maravilloso. Era maravilloso. Te sentías en casa. O sea, que esa imagen que a lo mejor se tenía, ¿no? De estos centros de datos de rendimiento durísimos, donde casi de estilo soviético. Eso no era así. O sea, ¿sentíais queridos? Había cariño. Los trabajadores, las cocineras, eran mamás. Es que erais niños, claro. Es que éramos niños. Teníamos 13, 14. Y la verdad que yo en ese sentido estoy muy agradecido. Tanto en Barcelona como en Madrid, porque nos han tratado siempre con un respeto, un cariño. Y eso, pues tratándonos como si fuésemos hijos suyos realmente, ¿no? Porque cocinaban para nosotros, nos lavaban la ropa, nos ayudaban al final cada día, ¿no? Y bueno, yo he sido siempre muy agradecido con ellos. Creo que lo saben y que siempre ha sido así. Y que por eso nos han tratado tan bien, ¿no? Claro, también. Es mutuo eso, ¿no? Exacto. Es un respeto mutuo. Es respeto y todo. Pero yo creo que al final, aunque el lugar no sea bonito, si los trabajadores hacen que ese lugar sea mágico, pues al final lo es, ¿no? Y lo que te digo, lo de las habitaciones tú lo fue un tiempo. Luego cambiaron e hicieron una residencia preciosa, que es una pasada. Que es en la que yo estuve preparando Pekín. Ahí está. 2008. ¿Vale? Pero yo había vivido antes lo de 2000. El old school, ¿no? El old school. Exacto. Y de repente, bueno, pasamos a la excelencia de la residencia nueva, que al final pasaron a llamar. El CAR de Madrid. Claro. Le cambiaron de Blume. Porque lo de la Blume era como el anterior, ¿no? Y era un poco sentimiento de nostalgia. Querían como distinguirse y demostrar la evolución. Yendo para, ya que se acerca la profesionalidad tuya, ya pasas de ser un niño a ser un adulto y ya la cosa empieza a ser seria, ¿no? ¿Cómo eran los entrenos de un gimnasta de élite que se está preparando para ir a los Juegos Olímpicos? Tus primeros Juegos son en 2000, ¿verdad? Esos años, meses anteriores, ¿cómo es tu entreno? Bueno, nosotros empezamos a preparar Sydney en el año 96. ¿Cuatro años antes? Cuando pasan los Juegos de Atlanta y no hemos podido ir porque éramos pequeños. Hostia. Yo tenía 15 años en Atlanta 96. En aquel momento tenías que tener 16 para ir. Que tampoco habría ido porque habían gimnastas por encima de mí más fuertes que yo que habrían ido ellos. De hecho, fueron Jesús Carballo, Miguel Ángel Morales, me parece que fue, Omar Cortés. Son gimnastas un poquito mayores que yo que en aquel momento estaban más fuertes y fueron ellos merecidamente. Pero bueno, una vez acaba eso, dices, vale, Sydney 2000, cuatro años me quedan. Ahora sí que no se me van a escapar, porque ya tendré 19. Entonces, la preparación empieza ahí. Nosotros empezamos a viajar a Madrid para preparar el Campeonato de Europa. Primero. Antes era así. El mismo año de los Juegos Olímpicos había Campeonato de Europa. ¿Vale? Un poquito antes, en abril o así como preparatorio. Luego, entonces, hacías Europeo y Juegos Olímpicos. Al año siguiente, Campeonato del Mundo. Al año siguiente, Europeo. Al año siguiente, Campeonato del Mundo clasificatorio. Y al año siguiente, el Europeo con los Juegos Olímpicos. Nosotros empezamos a preparar el Europeo del 96. Pero yo ahí no voy, en el equipo senior. Yo voy en el equipo junior, con los pequeños. Porque tengo 15 años todavía y no hace falta, no hay prisa. Y bueno, ahí competimos y yo no sé si quedo campeón de Europa junior. ¿Vale? No. Ahí voy y vamos. Es una especie rara de competición que se hace por equipos, de vez en cuando y tal. Pero es un europeo. Y vamos y no nos va muy bien. Es verdad. Aquel año no nos va muy bien. Pero bueno, seguimos entrenando. Volvemos a Barcelona y a seguir entrenando. ¿Vale? Ya con el objetivo claro de Campeonato del Mundo del 97. Yo tengo 16 años ahí. Todavía no cuento mucho para el equipo. Porque el seleccionador es un entrenador de Madrid. El entrenador de Jesús Carballo. Que en aquel momento no le gusta mucho nuestro estilo de gimnasia. Porque lo ve muy arriesgado. Muy fallón, me dicen a mí. Y entonces se hace difícil entrar en ese equipo. Pero bueno, nosotros no tenemos que perder la esperanza. Y seguimos entrenando. Entonces entrenamos. Al final, por cosas de la vida, este seleccionador fallece. Y cambia el seleccionador. Y de repente viene el Campeonato del Mundo del 97 en Lausanne. Y yo tengo 16 años. No sé si uno de los mayores se lesiona. Y yo en aquel momento estoy fuerte. Y entonces me meten a mí en el equipo. Vamos a competir. Y yo quedo noveno. Como segundo reserva. Pero bueno, tú te quedas ahí cuatro días más. Porque la final la vemos. Y luego nos volvemos a casa. Estoy comiendo yo como un animal. Porque yo cuando era pequeño tenía tendencia a engordar. Y me gustaba comer. Y estaba fuerte. Y comía. Y me hinchaba. Y me ponía como... Y de repente llevo tres días sin entrenar. Y nos llaman. Oye, que Herbie está en la final de suelo. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Es que Jin Jin San, el chino, se ha lesionado a la espalda. Y no puede salir. Y Van Gogh se ha lesionado el tobillo. Tampoco va a salir. Que entra Herbie como primer reserva. Hostia. Yo llevaba tres días sin entrenar. Y comiendo como un animal. Había engordado como cuatro kilos. Y mentalmente que no estabas en el mundo. No, ya no estaba en la competición. Pero bueno. Hostia, los nervios y tal. Y de repente esta tarde final del campeonato del mundo. Con 16 años. Y el único que se había metido en la final. Todos los mayores no habían entrado ninguno. Entonces yo compito en la final. Y fallo. La última serie la fallo. No sé si pongo manos o así. Porque claro. Iba cansadísimo. Yo no había entrenado en cuatro días. Y bueno. Y quedo séptimo. Séptimo del mundo con 16 años. Que ya es una noticia de la hostia. Y yo súper contento. Porque claro. Viéndome con Nemov y con tal. Con los mejores del mundo. Yo ahí metido. Y yo flipaba. Fue muy guay. Muy muy guay. Y luego. Al año siguiente en el 98. Ya sí que voy al campeonato de Europa. Pero vuelvo a ir con el junior. Sí. Con 17 años. Voy con el junior. Y quedo campeón de Europa en suelo. Quedo cuarto en salto. Quinto en paralela. Sexto en barra. Hago una competición de la hostia. Y la verdad que bueno. Ahí ya. Al ganar la medalla de oro. Y ya. Empezar a competir con los mayores. Y a no haber color. Yo siendo más pequeño. Con los mayores. Yo ya saltaba mucho más que ellos. Entonces. Llega un momento en el que ya. Me cogen en la absoluta. Y ya me dejan ahí. Con 17 años. Y yo voy al campeonato de el mundo clasificatorio en el 99. Con 18 años. A China. Quedo subcampeón del mundo en suelo. Clasificamos por primera vez en la historia al equipo. Como equipo para unos Juegos Olímpicos. Y quedamos novenos. Ganando a países fuertes y demás. Nosotros veníamos de ser el 18 del mundo. Mejorar, claro. Una mejora duplicado. Claro. Exacto. Habíamos quitado a la mitad del camino. A la mitad de la gente habíamos superado. Que los mejores deberían ser rusos. Rusia, China, Corea, Japón, Estados Unidos. Igual en aquel momento. O Alemania o Francia estaba por encima nuestro. Pero bueno. Ahí andábamos. Ahí andábamos. O sea que estaba habiendo una mejora radical. Exagerada. Exagerada. Y además eso, Jesús Carballo, campeón del mundo en barra. Y yo subcampeón del mundo en suelo. Ojo. Dos aparatos fuertes. Con posibilidades de Andreu Vivo en paralelas. De Víctor Cano en Potroconarcos. Omar Cortés en anillas. Una generación bestia. Pero fue una coincidencia que fuésemos todos. Se empezó a trabajar muy bien en Madrid. Se empezó a trabajar muy bien en Barcelona. Nos juntamos todos. Hicimos el mejor equipo de la vida. ¿Había buen rollo entre vosotros? Al principio no. Uy. Te he visto a pensar. Digo, epa. Al principio no. Vale. Porque. Pero no era culpa nuestra. Nuestros entrenadores nos envenenaban la cabeza. Hostia. Vendiéndonos la historia Barcelona-Madrid. Vale. Porque luego cuando nosotros nos juntábamos. Si solo era para competir sin conocernos. Nos mirábamos así. Y tal. Este tal. Pero cuando. De repente hicieron una concentración. Y nos pusieron a entrenar a todos juntos. Joder. Pero si son chavales majísimos. Si nos llevamos súper bien. Si el problema lo tienen ellos. No nosotros. Y al final. Bueno. Pues entre nosotros bien. Evidentemente tienes más afinidad con unos que con otros. Pero. No había problema entre nosotros. No había problemas serios. En todo caso. Podría haber algún pique. O podría haber algunos celos. Correcto. Correcto. Pero bueno. Que seguimos hablando entre nosotros. No hay. No hay odios. Yo sigo hablando con Omar Cortés. Gimnasta de Madrid. Saúl Cofiño. Gimnasta asturiano. Orcia Costa. Gimnasta vasco. Hablo con todos. Es que hablo con todos y me llevo bien con todos. Al final con los que menos hablo son con los entrenadores. Sigo. ¿Qué será? Sigo. Hablando menos con los entrenadores. Con algunos sí que hablo. Con algunos me llevo muy bien. Pero con otros no he vuelto a tener relación nunca más. Y bueno. Y con mis compañeros sí. Bueno. Eso es. Al final mira. Eso es una buena señal. ¿Sabes? Pero al principio cuando nos juntábamos era ese odio de Barcelona-Madrid. Esa rivalidad siempre. Un poco artificial. Que nosotros no entendíamos pero que nos la vendían así. Nos la creíamos porque éramos pequeños y ingenuos y no sabíamos. Luego cuando vimos que no, que no. Que no. Si estos tienen que ser mis compañeros de equipo luego. Exactamente. Si tenemos que ser la selección. Un grupo y tal. Ya estáis en... Tú ya estás en la élite. Ya oficialmente estás en la élite. Se acerca los Juegos Olímpicos del 2000. En ese momento tu régimen de entrenamiento. ¿Qué son? ¿Ocho horas diarias? ¿Diez? ¿Seis? Entre... Mira. Cuando entrenamos es una... Yo creo que entrenamos unas siete horas. ¿Vale? Cuando se acerca en la competición entrenamos un poquito menos. Vale. Porque es más específico. Ya no tienes que estar repitiendo elementos o practicando elementos nuevos. Ya tienes un ejercicio. ¿Sabes cuál es? Son tus diez elementos. Tú llegas, haces tu primera parte, tu segunda parte, tu entero y te vas. Ese día tienes cuatro enteros en cada aparato. Pues bueno, ese día te entrenas más horas porque es más largo. Pero no tienes... No hay tanto fallo. No hay tanto... Es muchísimo más pulido ya todo. Porque ya estamos a punto de competir. Entonces tiene que estar todo listo. ¿Es duro físicamente? Mucho, ¿no? ¿No? Físicamente estamos preparados, macho. Yo cuando veo que los futbolistas... Es que no puede más. En el 78. Y digo, pero me cago en la puta. Si estás solo corriendo, joder. Solo es correr. Entrena para eso cuatro días. Ha tenido toda la alimentación, todo perfecto para correr. Y en el 78 no puede más. Hostia, pues. Mira a Modric. Mira a Modric. Joder. En las... Mira lo que hace Modric en las prórrogas. Ayer en Madrid, ¿eh? Drama histórico, ¿eh? Tú que eres merengue. Que cago en la... ¿Qué cojones pasa con el puto Madrid, tío? Es increíble, tío. Yo tengo excusa para ser merengue. No voy a jugar tan mal y ganar siempre. Es que lo consigo, tío. La Champions es nuestra competición. ¿Vais a ganar este puto año la Champions? Es que lo vais a ganar. Sería brutal. Me supo muy mal que no la ganase el último Zidane. Porque ya habría sido... Es que lo vais a ganar, ¿eh? Sí, sí. Nadie contaba con vosotros. Nadie. Yo ayer ya preparando bromas. Digo, wow, van a caer unos memes con el 0-3. Ya, si te iba leyendo, te iba leyendo, te iba leyendo y te iba pensando, mira, has hecho bien. Abrí la boca, abrí la boca y un minuto después marcan gol y digo, ya está, se acabó. Dijiste, no voy a empezar a reírme del Madrid para no agafar al Chelsea, toma. Eso fue el karma. Esto lo juro al momento, ¿eh? No, no. Hostia, yo no sé, es espectacular. Bueno, y Benzema que tenéis, vaya, vaya, mega. Pero yo soy merengue sin ser anticulé. Yo no soy anticulé. Mi madre es anticulé, total. Hostia. ¿Sabes? O sea, mi familia son merengues todos. O bueno, por parte de mi madre, su marido, mi hermano. Mi padre es del Betis. Argentino y del Betis. Ojo, el mejor del mundo. Claro que sí, viva el Betis. El Betis el mejor. Mi padre, del Betis. El único bueno. Mi hermano Patit y mis hermanastros y tal, los hijos de la mujer de mi padre, culés. A culés, hostia, guerra, ¿eh? O sea, merengues somos los mayores y mi madre y tal. Hostia. Pero no soy antinada yo, porque yo a Sidney 2000, que ahora hablaremos de Sidney, yo fui con Xavi, y con Pujol. Ellos eran la selección de aquel momento. Tú estabas en la chavineta antes de que existiera. Fuimos en el mismo avión. ¿Qué dices? En el mismo avión fuimos. Claro, ese... Bueno, que antes no podían... Porque se llenaba el avión todo de deportistas. Y éramos 300 pasajeros, pues el equipo de fútbol, los gimnastas, los de natación... Que el fútbol eran los juniors, que no podían ser... Es sub-23. Claro, no podían ser profesionales. Ahora ya hay que permiten uno o dos mayores. Pero por eso se planteaba que Ramos pudiese ir. Sí, ¿no? Pero si no es sub-23. Por eso tampoco le dan la importancia que le damos nosotros. Ellos tienen el campeonato del mundo, que también es cada cuatro años. Exacto. Entonces, para ellos su competición es el Mundial. Claro. Pero para nosotros son los Juegos, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, yo fui con todos ellos y los conocí. Y bueno, la verdad que tengo muy buen recuerdo de todos. Estuve yo en el Estadio Olímpico charlando con Guardiola. ¡Uh! Para mí aquello fue mítico. Ese recuerdo lo tendré siempre. Hablando además ahí en medio del campo, del estadio, porque estábamos para un acto de... No sé si promocionábamos Madrid 2012 para los Juegos Olímpicos o algo así. Y estuvimos ahí charlando con Guardiola. Vale, para mí fue una gozada, ¿no? Estar ahí. Así que yo no soy anti nada. Y yo soy merengue porque cuando yo era pequeño, con cuatro años, ¿quién jugaba en el Madrid? Hugo Sánchez. ¿Qué hacía Hugo Sánchez cuando marcaba un gol? Sí, el desmortales. Yo soy gimnasta por eso. ¿Qué dices? O sea, te viste y dije... Yo dije, a mí el gol me da igual. Yo lo que quiero es la celebración. A mí lo que me mola es lo que hace este tío. Y por eso soy del Madrid. No soy gimnasta por eso. Pero sí soy del Madrid por eso. Porque yo, de pequeño, me enamoré de Hugo Sánchez. Hacía las volteretas, saltaba más que nadie. Los cabezazos, las chilenas. Era casi gimnasta. No te has salido Marse de Madrid por eso, ¿eh? No has pillado Marse. No, no, no. No, no. Es lo que te digo. Pero cuando ha ganado el Barça a la Champions y tal, que no es contra el Madrid nunca, pues también me alegro, ¿sabes? ¿Cómo molaría una final de Champions-Barça-Madrid? Hostia, estaría guay. Ahí sí que se para elista del mundo. Bueno, ya hemos tenido un Madrid-Atlético de Madrid. Hostia, otra más. Que eso no estuvo nada mal. Ese minuto 93. Es que, ¿qué os pasa, tío? ¿Por qué sois así? Qué rabia. Ese cabezazo de Ramos en el 93. Es que es alucinante. Hay un gen ahí, hay algo, ¿eh? Un gen ganador. Tienen un gen ganador. Yo creo que para la Champions tienen un gen especial ellos. Es su competición, yo creo. Total, ¿eh? O sea, es una pasada. Bueno, volviendo al tema tuyo. Los entrenos, digamos, dices que los pre-olímpicos son unas siete horas, no son tan duros como los otros. Vamos a tus primeros Juegos Olímpicos. Año 2000. Año 2000. ¿Con qué previsiones tú vas? ¿Qué esperabas tú? Yo voy a Sydney 2000 con la intención de llevarme dos medallas. Porque... Ya estabas en ese nivel de seguridad. Sí, nosotros sí. Porque aunque el Campeonato del Mundo había quedado segundo en suelo y noveno en salto, que esto de noveno en salto nadie lo sabía. Porque, claro, cuando no entras en la final, pues ya nadie se entera. Pero yo fui el primer reserva de salto en el Campeonato del Mundo anterior y en las Copas del Mundo que estábamos haciendo, que hacemos diez competiciones al año, en Stuttgart, Zurich, Cottbus, te vas a Corea, luego no sé dónde, Eslovenia, tal y cual, yo estaba ganándolo todo. Yo me tiré dos años prácticamente ganando todas en suelo y en salto. Oro, 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 plata, plata, bronce, no sé qué. Pero siempre en el podio. Siempre en el podio. Entonces, yo no pensaba en dos oros, pero sí en dos medallas. De, bueno, pues igual primero en suelo y tercero en salto o algo así, podía ser. Y yo fui con esas. Luego compito el primer día. Claro, piensa que vamos a Australia. Vamos con tres semanas, más o menos, de antelación. Y menos mal. Menos mal, porque yo el primer día me hago una herida en la pierna que me tiene cojo una semana. Uf, por gilipollas, porque me dejo la acreditación con la llave en la habitación. Nosotros llegamos una noche de madrugada. Llegamos, nos meten en los bungalows y tal, todo el mundo ahí, y nos dan la acreditación con la llave del bungalow. Yo lo dejé todo junto en la acreditación, le colgué la llave y digo, bueno, así lo tengo todo junto y ya no lo pierdo. Cagada, porque al día siguiente nos vamos todos a desayunar y cuando ya han entrado todos, yo me doy cuenta que no tengo la acreditación. Y digo, hostia, no me van a dejar entrar al comedor. Pero ya mis compañeros estaban dentro y yo no podía pedir las llaves y yo no tenía las llaves. Yo volví al bungalow nuestro y yo había dejado la ventana abierta el día anterior porque yo fumaba en aquel momento tabaco. Y entonces yo para fumarme un cigarro por la noche lo había dejado la ventana abierta. Abro la ventana, descubro que está abierta y digo, vale, menos mal, perfecto. Pongo el pie izquierdo para subir por una ventana pequeñita tal de aluminio y cuando voy, pum, se me va el pie y caigo con la espinilla en el canto más afilado del mundo, con todo el peso de mi cuerpo encima y caigo rodando dentro del bungalow vital, rompo la mesita de noche, la lámpara y cuando me veo la pierna tengo un agujero, no muy grande, pero profundo y un dolor y eso me tiré una semana cojo. ¿Le contaste por qué te lesionaste? No, no, eso solo se lo dije al médico porque me tenía que curar y yo ponía la excusa del jet lag. Ah, o sea, tú lo dijiste a tus compañeros. A mi médico sí le dije, no, no, yo le dije a mi médico, cúrame esto que no puedo ni andar. Nadie sabía que... No digas nada, no digas nada que me van a matar, no digas nada. Y entonces con la excusa del jet lag una semana así cansado y tal hasta que se me fue pasando el dolor y al final pude competir. Pero si me veo una herida en la espinilla cuando compito y aquello fue duro, me hice polvo. Pero bueno, la cuestión es esa, ahí cogí la acreditación y ya puedo ir a desayunar. Me dio cojo, pero menos mal que fuimos con antelación por el tema del jet lag, que además es que fuimos por eso tres semanas antes, por el tema de la comida, un poquito que a ver si va a pasar algo y bueno. Ahora iremos al momento de la competición en sí, pero antes yo quiero preguntarte por Juegos Olímpicos. O sea, Juegos Olímpicos es la competición deportiva más mítica del mundo, hay muchos rumores, muchas leyendas. Yo primero te pregunto, ¿cómo es, a nivel ya de estar ahí, cómo es estar en los Juegos Olímpicos? De la gente, los deportistas, la villa, tú, estáis todos juntos, ¿cómo es? Mira, yo te voy a explicar lo primero que sentí en mis primeros Juegos Olímpicos porque no era campeón olímpico todavía, que cuando ya eres campeón olímpico lo ves de otra manera. Pero yo cuando llegué a Sydney, para mí el hecho de solo estar ya era el tío más feliz del mundo. Yo era misión cumplida. El hecho de haber viajado ya, o sea, porque incluso cuando te dicen que vas a ir, que formas parte del equipo que va a ir, falta un mes para que te vayas. A saber, ¿no? Y en ese mes tienes que entrenar y, cuidado, intentamos vivir en una burbuja de cristal para no rompernos, no lesionarnos, no hacerte nada, porque no quieres perderte ese viaje. Cuando te dicen por fin que sí vas a ir, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando consigo ir en esa burbuja de cristal, el primer día me hago polvo. Que no te imagino a ti en una burbuja de cristal, precisamente. No sé cómo coño lo lograrías, porque te imagino a ti dando seis tirabuzones para ir a comprar el pan. Sí, sí, es cierto, es cierto, pero me podían más las ganas y la emoción de poder vivir unos Juegos Olímpicos... Que de liarla. Que de liarla. Yo ya de liarla ya había tenido varias y tal, con mi entrenador, con Alfredo y habíamos tenido ya mucha polémica. En el momento aquel era para disfrutarlo y yo realmente lo sentí muy así. Cuando llegamos, es lo que te digo, llegamos 300 personas en el mismo avión, todo es España. Entonces tú llegas, como ellos tienen la organización, pero ya saben que todos sois españoles, pues te van dando acreditaciones y demás, pero hostia, somos 300, se hace largo, ¿vale? Cuando llegamos a los bungalows en Sydney, era todo un poco prefabricado, ¿vale? No habían tenido tiempo de construir edificios como tal, entonces eran, pues esto, como los colegios que ves a veces, que hay en obra todavía, porque no han podido construir... Era ese tipo, ¿no? Ese tipo de construcción. Y bueno, entonces cada sección era un deporte y cada lugar era como una pequeña ciudad de tu país. Que eso es la Villa Olímpica. Eso es la Villa Olímpica. Eso es como pequeños barrios en los cuales, pues, cuatro edificios son un país, cuatro edificios otro, y tal. Y tú vas viendo la bandera de todos. Entonces sabes dónde está la gente, ¿no? ¿Y hay mucha gente por ahí? Es una ciudad, es una ciudad entera. Tú piensa que de España vamos unos 400, de americanos van unos 900. Pues si te pones a pensar en la cantidad de países que hay, hay un montón de gente. Miles de personas. Miles de personas. Entonces, claro, para mí, una de las mejores o de las cosas que más me gustaba era llegar al comedor. De repente en el comedor es cuando te los encuentras a todos. Los de atletismo, los de halterofilia, los de natación sincronizada, los de básquet, los de tenis, claro. ¿Los tops estaban ahí también? Bueno, yo cuando llegué ahí, yo soy fanático del atletismo y del tenis y demás. Me gusta mucho el deporte. Mucho el deporte. Y estaba Patrick Rafter. Y a mí me hizo una ilusión. Tenista ahí. Australiano, ¿no? Australiano y top en aquel momento. Top en aquel momento. Top cinco mejores. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Luego pude ver a Lebron James en 2004. Claro, ahí está. La gente que los más famosos son seguramente NBA. Están ahí también. También, también. En Sydney, por ejemplo, había gente que estuvo y luego se fueron porque por la presión mediática no podían estar. Creo que en básquet 2004 también estuvieron una semana o así, pero cuando ya empezaron a... Además, ellos se mueven porque los diferentes partidos los mueven de sede, ¿no? Entonces, bueno, un poco por eso y un poco por toda la presión de la gente. Pero el rollo es brutal. Pero el rollo es brutal. El rollo es brutal. La camaradería, entiendo, ¿no? Tú entras ahí y todo el mundo va con una sonrisa. Porque todo el mundo quiere estar ahí. Es en el único lugar en el que vas a ver gente de todos los lugares y nadie va a decir, ah, este de allá o este de acá. No, no, hay todos. Incluso ahora con todo lo que está pasando Ucrania, Rusia y demás, ¿no? Entre ellos se llevan como Dios. Claro. No tiene nada que ver. Claro. Entre los gimnasios, entre las personas, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Todo lo externo queda fuera. Entonces solo queda ese ambiente y esa ilusión olímpica, ¿no? De estar ahí todos felices por lo mismo, ¿no? Y es algo precioso. Yo he descubierto países nuevos en cada Juegos Olímpicos. Y mira que a mí me gusta la geografía. Y macho, yo de repente voy caminando y veo a un tipo conturbante o no sé qué. Y leo el país. ¿De qué coño es esto? Y digo, ¿dónde está eso? Mira que sé, ¿eh? Y no hay manera. Hay países que no sabían que existían. Y bueno, es apasionante. Y luego, hacerte fotos con todo el mundo, ¿no? Es lo que te digo. Ahí los ves a todos. No solo de diferentes países, de diferentes deportes. Porque claro, un gimnasta o Yao Ming, que mide 2,20, o yo 1,60, pues ahí, ¿no? O Rafita Lozano, el boxeador que estaba, que él medía 1,52 o así. Pues imagínate, ¿no? De ver a estos o a ver a los de atletismo, los lanzadores o... Mazados. Bilardos y, bueno, de todos los tipos, colores, tamaños y demás. Hormonas. Muy interesante. Hormonas. Pero estoy pensando yo aquí ya de cabeza hasta mil, ¿eh? Imagínate, miles de personas jóvenes, guapas y eufóricas. Eso es una combinación asesina. Es una combinación maravillosa. ¡Hombre! En bungalows. Con camas. Que dicen que en algunos Juegos Olímpicos son muy poco cómodas, se tiene que decir. De hecho, en los últimos creo que tenían fama. Eran de cartón o algo así por el tema pandemia y no sé qué. Por favor, por favor, hombre. Mira, antes en el suelo. No te digo, te digo. ¿Qué marroneo hay ahí, Kirby? Mira, como en Sydney las construcciones no eran muy allá. Sí. Eran así como pequeños bungalows o algo así grandes. Eran grandes. Eran como eso, como clases grandes. Entonces ahí habían habitaciones y entrábamos. Pero ahí todo se hacía más fuera, ¿no? Salías de ahí y todo esto te podías relacionar con la gente. Lo que pasa es que en Sydney no estaba tan fácil para... ¿Cómo? No, primero que había mucha seguridad. Mucha más que en Atenas, por ejemplo. Vale. Menos que en Pekín, ¿vale? Pero más que... Vale, era un punto medio. Sí. Entonces pasar alcohol en aquella época que nosotros pensábamos, cuando acabemos la competición, unas birras y tal, ahí no pudimos nosotros. Seguramente habrá gente que habrá podido, ¿eh? Pero nosotros éramos novatillos y tal y no, ¿no? Pero bueno, cuando suele pasar todo es cuando empieza la segunda semana de competición. Porque ya muchísima gente ha acabado. Todos los de judo, gimnasia, los que no se han metido en finales también han acabado. Vale. Natación, pues lo mismo. Los que no han entrado en finales van acabando. Tú piensa que para entrar en la final son ocho. Y competimos cuatrocientos. Entonces, claro, mucha gente se va a quedar fuera el primer día. O sea, esa gente, de repente, tiene ocho días para estar de fiesta en Australia. Claro. Pero no en la villa. En la villa no es tan fácil. No hay fiestas en las villas. Tú no puedes poner música a toda hostia porque, a ver, te vienen los voluntarios. Y digo, chicos, están aquí gente descansando para competir mañana. Claro. Tú no puedes montar fiesta ahí. Lo que hace la gente es se va a la ciudad. Se pega a la borrachera y llega con un ciego del copón a la villa. Que ya se la suda todo. Grito. ¿Sabes? Que yo muchas veces estaba durmiendo preparando la final de salto. Y yo me levantaba a las ocho o así de la mañana para ir a desayunar. Sí. Y alguna mañana, eran las siete y cuarto, y yo escuchaba a mis compañeros llegar todo pedo gritando. Y yo decía, qué cabrones. Ellos se acuestan y yo me levanto. Y yo te levanto. Pero bueno. Ey, te levantas por algo bueno, claro. Claro. Yo iba a una final olímpica. Ellos venían de fiesta. Yo podía salir de fiesta cuando quería. Claro, claro. Pero estar en una final olímpica es muy diferente. Por eso te digo, todo el mundo lo que quiere es acabar cuanto más tarde mejor. O sea, que el desfase no es de entrada. No. De entrada seguro que no, porque todo el mundo tiene que competir. Ha costado mucho clasificar. Una vez van cayendo, en la competición empieza a oírse más ruido por la villa olímpica. Y luego también hay un mito, que es el tema de los condones. Sí. ¿Reparten condones? Reparten condones. Es verdad. Es cierto. Vale. Es cierto. Amigos, confirmado. Medallista olímpico. Y se usan algunos. Vamos, grande. Lo que no se usan todos los que se dan. Porque, claro, piensa que es una urna así de grande que la ponen en el suelo con 10.000 condones de colores, de los cinco colores olímpicos. Entonces, lo típico es que coges cinco para hacer los aros olímpicos con los condones. Entonces, la gente que hacía se llevaba cinco para su padre, cinco para su primo, cinco para su colega, cinco para mí, cinco para el otro. Y acababan con la existencia de los condones en tres días. De hecho, si tú no te habías enterado que estaban puestos, cuando llegabas ya no había nada. Claro. Pero, claro, de esos algunos se habrá usado. Pero, ya te digo, la mayoría es de recuerdo y demás porque llevan los aros olímpicos que hay grabado y mola. Es por la gracia, ¿no? De eso. Pero, bueno, que ya te digo, yo, por ejemplo, es que además he tenido novia en los tres juegos. Hostia. Bueno, que es que bien porque es bonito tenerla, pero a la vez, hombre, en un mundo irreal, en un mundo hipotético, un juego olímpico soltero... En 2004 me porté un poco mal, pero bueno. Hombre, confesiones, confesiones. 250 fue un poco loco, ¿no? Tenía 23 años, revalidaba título olímpico, salí de fiesta, me pillé un... Ahí sí, es que además en Sydney tuve el tema de que como estaba tan nervioso y yo no estaba acostumbrado a competir así en grandes eventos porque nosotros no tenemos tantos, campeonato del mundo y olimpiadas y nada más. Entonces, todo lo demás es muy menor, muy diferente, ¿no? Y yo había estado tan, tan, tan nervioso para Sydney que dispuestos a salir de fiesta, cogemos un bus, nos vamos con los italianos siempre, con ellos, amigos y demás, todos gimnastas, llegamos a una discoteca en Australia, me tomo la primera cerveza y un dolor de barriga, macho, un dolor de barriga, se me giró, me entró fatal y me tiré media hora sentado así doblado con un dolor que no podía más de todos los nervios que había pasado todo el día de la prensa, doping, no sé qué, cinco horas después de la competición, había conseguido ya por fin decir, venga, vamos a celebrar. Y el cuerpo me dijo, basta. No, basta aquí. Y entonces, tuve que irme a la discoteca, me fui a la Villa Olímpica yo solo, te lo juro, me fui yo solo con un dolor de barriga del copón a dormir con mi medallita puesta. Ah, pero eso, ey. Eso sí, eso a mí me habían dicho, si ganas una medalla tienes que dormir con ella puesta. No jodas, tenéis esta… Bueno, a mí me la habían comentado y digo, pues yo voy a dormir con ella. ¿Y esto lo hace casi todo el mundo o qué? Bueno, en Atenas ya te digo, como no sé cómo me acosté… Hablaremos de… Recuerdo que por la mañana intentaba ponerme una bolsa pensando que era un pantalón, pero claro, el pie no entraba más porque… No me lo puedo puto creer. Pero eso fue Sydney, o sea, Atenas, después del día… Cuatro años después, claro. Después del día de haber ganado, porque claro, yo gané el día de… Yo hago la final de suelo y quedo cuarto. Eso en el 2004. En Atenas 2004 yo hago la final un día de suelo y quedo cuarto. Para mí la mayor derrota de mi vida. Yo ahí me bebo unas birras y me pongo fino y al día siguiente me levanto y compito. Y entonces por la noche volvemos a salir y a beber. Claro, yo ya venía de dos días seguidos de beber. Me pillé un pedo del copón, pero estábamos con los entrenadores, con tal, con los jueces, con todo el mundo. Ya habíamos acabado. Y al día siguiente había que irse al avión. Y yo me acuerdo abrir el ojo y ver a mi seleccionador sentado en mi maleta intentando cerrarla. A otro con no sé qué en la cabeza, una bolsa. O sea, que tenías una pinta espectacular. Y vamos todos finos, pero finos. Ahí ganaste tu segunda medalla de oro. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a un momento que tiene que ser espectacular. Yo no lo he vivido, no lo voy a vivir nunca. Muy poca gente lo ha vivido. Que es ya el momento de ganar la primera medalla de oro de tu vida. Ese ejercicio, ese momento. O sea, ¿cómo es... ¿Cómo te sientes el miedo, la presión que imagino que sentirás al hacer el último ejercicio? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo vives? Pues la verdad que se vive muy diferente al ejercicio de suelo, porque el ejercicio de suelo son un minuto diez, que si te pasas un segundo ya te están penalizando. ¿Vale? Porque tienes dos saltos, ¿vale? Los dos saltos tienen que ser diferentes. Uno puedes entrar de espalda, el otro de frente, pero no pueden ser los dos iguales, ¿vale? Tienes que cambiarlo. Ahí ya está la dificultad. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dos saltos de diez. Piensa que en Sidney 2000 todavía había el máximo de diez. Luego eso se quitó. Y ahora ya la gente puede sacar un 16. Porque se pone por un lado la dificultad que hacen y por otro la ejecución. Y se suma todo. Pero en realidad... Ahí era simplemente, pues cuatro jueces miraban, no sé si la amplitud o la forma de ejecución, y los otros la dificultad. Pero tú partías de diez. Si tú tenías una serie de requisitos, todos partíamos de diez. Y a partir de ahí íbamos para atrás. Entonces, yo en Sidney ya partía con desventaja. Porque yo tenía un salto de diez, pero el segundo salto mío era de 9.80. La media 9.9. Ya tenía una décima menos que mis rivales. Y pensé, bueno, no pasa nada porque yo voy a clavar. ¿Vale? Cuando tú... ¿Tú ibas seguro? Yo iba muy seguro. ¿En ese momento tú te creías ganador? ¿Te lo crees? ¿Te convences a ti mismo o no? Yo en ese momento, no sé si voy a ganar, pero yo sé que lo voy a hacer bien. Yo sé que lo voy a hacer muy bien. Porque desde que yo me clasifico para la final, que es el mismo día que fallo para no clasificarme en la final de suelo... Eso para ti fue un durísimo... Eso fue muy duro. Pero claro, pasan nueve días que yo tengo para recomponerme en tres días de llorar y lamentarme por el suelo. Tres para empezar a entender que tengo que entrenar y tres para apretar a saco para preparar y pulir mis saltos. Aún así, aunque yo tengo días de llorar, días de no sé... Yo entreno todos los días. Entrenamos todos los días. Unos días con más intensidad, otros días con menos. Pero yo me tomo como objetivo hacer mis dos saltos mínimo tres veces, cada día clavados. Eso no lo suele hacer nadie. Eso es muy difícil. Pero yo lo conseguí. Yo lo conseguí porque eran saltos que para mi forma de hacer acrobacia eran muy fáciles de visualizar. Cuando dices clavados es perfecto. No mover un pie. Que tú caes y tiembla todo menos tú. Vale. Tú no mueves ni... Claro, que no das ni medio paso, que ni levantas ni un dedo, no haces nada. Tú haces... Y se oye... ¡Bum! En todo el estadio. Y de repente la gente gritando y tal porque no has movido. Entonces yo sabía que eso era bastante factible para mí. No sabía cuánto me lo iban a puntuar. Porque yo partía de una décima menos. Pero mi primer salto se llamaba Nemov. Porque se lo había inventado Alexei Nemov. Que también estaba en esa final. Él, en su salto, Nemov, sacó 9-6-8-7 o así. Yo con su salto saqué 9-80. Le gané a Nemov con el salto Nemov en su cara. Y aquello no me olvidaré jamás. Porque dije, hostia, lo he inventado él pero yo lo he hecho mejor. Qué heavy, ¿eh? Eso fue heavy. Joder. Entonces, bueno, la cuestión es que yo ese salto lo tenía muy dominado. Sabía que el segundo era un poco más flojo y me daba un poco de lástima. Porque digo, ostras, a ver si eso me va a hacer no poder llegar al top. Pero bueno, pensé en la ejecución. Hazlo perfecto. Y el tema es que yo pasaba cuarto. Somos 8 en la final. Cuando yo hago mis dos saltos, todavía tengo que esperar a otros 4 gimnastas que salten. Vais en orden, ¿eh? Vamos en orden. Pero cuando yo hago mi primer salto, yo estoy ahí esperando. Eso es lo que te quería preguntar. Ese momento. Explícame ese momento. Claro, claro. Pam, el público. La barra para saltar y todo. ¿Cómo estás, tío? Pues mira, yo te cuento. Aquello es en podio. En podio, ¿vale? Todo el gimnasio está elevado a un metro y medio. Entonces, nosotros, ya sabes, estamos esperando, pero subimos unas escaleras para llegar a donde está, que hay que competir. Pues mientras estaba compitiendo la anterior a mí, yo estaba hablando con una gente del público. Españoles. Que me estaban saludando. La tranquilidad absoluta, entonces. Y yo, sí, bueno, aquí esperando ahora me toca. Digo, un poco nerviosillo, pero bueno, contento y bien, bien, fuerte, fuerte. Y bueno, pasa el DAL y me toca a mí. Entonces, yo subo. Pum, pum, pum. Y todavía está el marcador con el nombre del otro. Porque tiene que salir su nota. ¿Vale? Sale la nota y entonces me ponen a mí mi nombre y la luz roja y verde. Y está encendida la roja. Cuando se enciende la verde, tengo 30 segundos. Para saludar al juez. Entonces, yo de repente me estoy preparando. Me pongo donde voy a empezar a correr. Yo utilizo los 25 metros enteros de carrera. Bien pegadito atrás para coger hasta el último centímetro. Y entonces visualizo. Y veo el trampolín donde yo tengo que saltar. No miro ni el potro. Yo miro el trampolín y lo coloco. Yo siempre lo coloco un poco torcido. Le digo a mi entrenador. De adelante para la izquierda. Lo podéis un poco... Lo movemos nosotros. Porque la distancia a la que te lo ponen, cada uno tiene su distancia. Entonces, mi entrenador ya sabe a la medida que me lo tiene que poner. Y yo desde atrás lo tuerzo un poco siempre queriendo. ¿Por qué? Porque yo entro en el salto girando. Para compensar esos dos centímetros que yo me tuerzo. Qué calculado. Tuerzo el trampolín para que cuando los muelles bajen, bajen un poco hacia el lado. Y me coloque a mí recto. Pero todo eso lo entrenamos yo en mi mente, entrenando con Alfredo. Lo hablamos, lo tal. Es como los saltadores de triple salto. Yo cuando veo que hacen tantos nulos, me sorprende. Porque si yo hiciese nulo, no entro en el trampolín. O me pego la hostia de mi vida, ¿sabes? Lo vuestro es... Nosotros tenemos que ir al milímetro. Entonces, yo no entiendo cómo ellos la carrera... También es verdad que nosotros son 25 metros. Ellos tienen 40. La velocidad es otra. Las zancadas que ellos pegan es otra. Pero bueno, como es un deporte que me gusta mucho de ver y lo sigo. Siempre me ha llamado la atención ese cálculo en la batida. Pero bueno. Porque es que soy muy friki del atletismo. Pero bueno. Bueno, en todo caso, yo veo aquello y cuando yo le digo a mi entrenador, vale, mira, he dicho vale y me acaban de empezar a subir las manos. O sea, te pones nervioso. De repente me pongo en modo competición. No es nervioso. ¿No? No es nervioso. Es con unas ganas. Guau. Yo nunca me ponía... ¿Contento incluso? Contento. Hostia. Contento de estar ahí. Es donde más quiero estar. No se me ocurre un lugar mejor para estar. En el ojo de todo el mundo a demostrar lo que sé hacer. ¿Te fijas en la gente o no? Es lo que te digo. Yo en aquel momento, cuando ya he colocado el trampolín... Lo estás poniendo nervioso hasta yo, ¿eh? Estoy entrando en escena. Me estoy poniendo... Yo miro el trampolín. Aquí tengo a los jueces. Pero aquí hay otros jueces. Aquí están los gimnastas esperando y aquí está mi entrenador. Yo cuando él coloca el trampolín y él baja, él baja y todo lo demás desaparece. Para mí, visión de túnel. Yo veo el trampolín donde tengo que saltar. Veo el potro. Pero piensa que en Sidney todavía era el potro antiguo, que es el alargado. Luego, para 2004 ponen la plataforma que es más ancha, que es mucho más amable. Para las manos te ayuda a saltar más. Pero en su momento era el antiguo. ¿Vale? Entonces, claro, yo tengo que calcular como entro girando que las dos manos me entren bien en el lomo del potro para poder entrar ahí arriba a girar, que es donde tengo que ver el suelo para luego caer. Pues eso, ¿no? Yo de repente, visión túnel, solo veo el trampolín y cuando me coloco, miro. Hago el gesto con las manos, pero yo necesito estar aquí. Y entonces hago... Y entro en amnea. Y empiezo a correr en amnea. Son trece pasos, lo que hago yo para el primer salto. Primero entro lento. Empiezo haciendo un pequeño salto. Y... ¡Pam! Y ahí entro. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! Pero todo es muy rápido. O sea, tú solo puedes estar pensando antes o después. Durante no. Durante es imposible pensar. Te das ni cuenta casi, ¿no? No, no. Tú vas corriendo, entras al trampolín, ya estás mirando el potro para entrar, coges, sabes que has empujado, tienes que apretarte para girar, tienes que mirar el suelo y clavar. Pero todo eso ha pasado ya. ¡Fua! Y, ¿sabes? Entonces yo de repente es como... Automatismo, ¿no? Pam, 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 pam. Y entonces rompe a sonar el público. Porque has caído perfecto. Porque, claro, es lo que te digo, tiembla todo menos yo. Yo caigo. ¡Bum! Y todo a mi alrededor para mí hace así. Es mentira, todo está en mi mente, pero yo estoy... No, pero es... Yo soy un flipado y yo estoy ahí... Y yo estoy ahí flipando, haciendo lo mejor que sé hacer. Y cuando yo caigo... ¡Bum! Y sé que la he abordado. Entra el ruido de los aplausos de... Y vuelve el mundo, ¿no? Y vuelve el mundo. ¡Qué pasada! Yo me giro al juez, saludo, y me voy con mi entrenador y le choco la mano sin mirarle y sigo, porque yo no he acabado de competir. Ese es el error de muchos gimnasios. Otro salto, ¿no? Hacen el primero perfecto y piensan que ya está. Y ahí es cuando viene el jervis y luego les gana, porque se han confiado y no es así. El salto es hasta que no acabas el segundo y lo has hecho perfecto, no estás. Entonces yo hago el primero, uno de los mejores de mi vida. O sea, yo vuelvo al lugar de inicio y me estoy agachando así un poco para estirar y demás y para intentar controlar los nervios. Y de repente veo la nota que me dan, porque te ponen ahí la nota, y veo 9,80. Digo, vale, es una de las notas más altas de todos los días de competición. Digo, nadie va a sacar este salto, o sea, esta nota en salto hoy. Digo, si hago el segundo bien, gano. ¡Buah! Ahí te... Yo ahí, ahí mismo, de repente digo, 9,80. No, no, es que hay un... Si ves el vídeo, no estoy así agachado. Cuando veo la nota, de repente me levanto y me levanto con la quejada del triple de ancha. De Lord Wood. Veo la nota y digo, ¡buah! ¡Madre mía! Me giro un momento, me pongo magnesia, visualizo la forma de caer y vamos. Y cuando levanto la mirada, ya estoy en modo asesino. Te me pones delante y te atropello corriendo. Si te me cruzas en la pista en ese momento, te... O sea, lo que sea, lo revientas. Y yo pensé, revienta el potro para coger más tiempo de altura y poder ver. Pero yo, cuando corro, aquí entro rápido, empiezo rápido ya. Desde el centímetro uno, los 25 metros van creciendo, pero a reventar, a más no poder, como si me persiguen. Y cuando entro en el trampolín, que oigo con los pies, y ¡bum! con las manos, yo cuando toco el potro y ya noto a qué intensidad, a qué fuerza le he dado, ya sé que el resto va bien. Yo no sé cuando toco el potro con las manos. ¡Bum! Ya voy en el aire tranquilo diciendo, ¡toma, toma, toma, toma! ¡Hostia! Y ya está. Y ahí sí, que cuando caigo, me giro. ¡Toma! Tú sabes que ayer, aunque no tengas la nota, tú crees que... Soy medalla y que puede ser oro. Pero vamos a ver, faltan cuatro por saltar. ¡Buah! ¡Qué rato, ¿no? Esa espera de ver un salto, de ver el... Claro, si el primero lo hacen mal, vale, uno menos, piensas. Pero si el primero lo hace bien, hay que esperar, ¿no? ¿Qué nota sacaste en el segundo? Mira, yo saqué 9,80 y 9,6... 8,7, me parece, que de media es 9,7,12. ¿Vale? Y el segundo estaba con 9,580 y algo. Estaba lejos. Estaba lejos. Entonces solo faltaban cuatro, que de cuatro, tres me podían ganar. No los cuatro. Había el americano, el Blaine Wilson, que no me podía ganar ni de coña. Pero estaba Nemov, estaba el kazajo Fedorchenko, que era una máquina. Y había un suizo, me parece, Dieter Rem, que era muy bueno, era especialista en salto. Este no se metía en las finales de suelo, pero en las de salto estaban todas. Había gente que estábamos en las dos. Pero el Dieter Rem este ganaba en salto. Y nosotros a veces, ¿sabes? Éramos un poquito... No éramos tan especialistas. Éramos más completos. Hacíamos también otros aparatos, ¿no? Y... Pero bueno, la cuestión es esa. Y me faltaban tres. Y yo estaba ahí primero. Y claro, pasa el primero, hace el primer salto de culo. Vale. Pero además eso, yo con 19 años, histérico y con las cámaras aquí, todo el rato y siguiéndome. Y yo estaba ahí, que no sabía qué hacer, me pongo a hacer el tonto, no sé qué y tal, pero en realidad estaba cagado por dentro. Ahí ya está, ya no puedes hacer nada más. No, ahí ya no... Ya tu trabajo lo has hecho, eso sí. Yo sabía que había clavado los dos saltos. Estabas muy orgulloso de ti mismo porque lo habías hecho lo mejor posible. Sí, sí. No había podido entrenar para hacerlo mejor. No había otra opción. Esa era mi mejor versión, seguro. Y lo había conseguido hacer en la final olímpica. Era como, guau, qué pasada. O sea, pero por eso, porque yo lo que quería era eso. Yo siempre pensaba, os van a doler las manos de aplaudirme. Qué guau. ¿Sabes? Porque pensaba, no habéis visto saltar a nadie así. Yo tenía mucha seguridad. Yo sabía que lo hacía bien. Y por eso me sabe mal no haber ganado más, porque yo sé que podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Pero bueno, también podría haber no haber ganado ninguna de las que tengo, ¿no? Entonces tengo que quedarme con eso. Pero yo siempre era la sensación esa de vais a flipar, vais a flipar. No me habéis visto saltar nunca y no se os va a olvidar en la vida. Qué guau. Y entonces me lo pasaba muy, muy bien yo entrenando. O sea, compitiendo. Entrenando me costaba más. Era más pede... Porque no me veía nadie, yo qué sé. Yo era muy, no sé, ya me hubo céntrico. Sí, te gustaba impresionar. Yo qué sé, me gustaba mostrar. Porque yo pensaba que lo que hacíamos era muy difícil. Y no todo el mundo era capaz de hacer lo que hacíamos nosotros. Ni siquiera todos los gimnastas eran capaces de hacer lo que yo hacía. ¿Sabes? Entonces yo realmente sabía... Y ser espectacular. Sí, sí. Quería ser el mejor y demostrarlo. Y me encantaba de enseñárselo a todo el mundo. Entonces estabas ahí sufriendo, pensando a ver que por favor que lo hagan mal. No estás en esas, pero dices, bueno, que lo hagan bien y que queden segundos. ¿Se te hizo largo? Un poco sí. Un poco sí. Eso que dura poco. Dura poco, dura poco. Pero la espera fue larga. Fueron 10 minutos de... Joder, a ver si se acaba esto ya. Joder, que ya a ver si va a venir uno de fuera y no va a ganar. ¿Cuándo sabes que eres oro? ¿En qué momento? Cuando el último hace su primer salto. Ahí ya... Ahí ya no hay opción. Cuando él hace su primer salto, yo ya sé que él no me puede ganar. Entonces ya soy campeón olímpico. Ya está. ¿Lo celebras ya? Sí, en el momento sí. Me doy un abrazo con mis entrenadores. Tú ya lo tienes claro, que con el segundo no me va a poder arreglar. No, no. Guau. De hecho, creo que nunca he visto el segundo salto del americano. Creo que nunca he visto el salto del americano, porque ya estoy en... ¿Cómo te sientes cuando eres oro olímpico? ¿Te acuerdas y ni te acuerdas de la euforia? En el momento me acuerdo, porque además tuve la suerte de que, como no había ningún australiano en la final de salto, todo el público australiano empatizó conmigo, que era el jovencito. El español, el así, no sé, graciosillo y... ¿Sabes? Estaban acostumbrados a que ganasen chinos rusos y... Súper frío, súper... Y de repente un español que estaba ahí hablando con el polio, que haciendo el chorro ahí, que gane, pues bueno, les pareció gracioso, no les cae en gracia. O sea, que era su favorito. Y sí, sí, y cuando, joder, de repente yo estaba en el podio, cuando subo luego al podio es otra cosa, porque claro, ese es el momento. Ahí, guau, 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 y os van, os llevan a todos fuera. Y ahora salimos los tres, que hemos ganado, y nos suben al podio, nos dan la medalla y tal. Pero claro, en el momento, yo estoy ahí, y bueno, en el primer momento enciende y me tiran desde el público una medalla, hay una bandera de Cataluña y tal, que yo la tengo, la tengo guardada porque no quería sacar polémica. Estoy representando a España, no me vas a tirar una hora para yo crear, cuando toda la vida han dicho que sí soy el hijo de argentinos, que no estoy soy de fuera, y ahora me vas a hacer esta putada, digo, yo soy catalán, y soy español, y está perfecto, y yo estoy representando a España en los Juegos Olímpicos, no me metas en líos. Política, ahora no. Ahora no, tío, que esto es otra cosa, y lo estoy gozando como un cabrón, ¿sabes? Es mi mejor momento, no me... Y nada, entonces, pues, fue muy rápido todo, yo me acuerdo que estábamos ahí, y de repente nos llevaban, nos llevaban para salir a desfilar. Claro, en el momento en el que sales de ahí, ya vienen tus compañeros y tal, Víctor, y... ¡Guau, qué pasada! ¡Hostia, medalla de oro olímpico! Claro, es que no, en la primera vez... Esa locura. Es que es una locura. Y eso es el momento más inicial, ¿no? De, guau, ¿qué está pasando? Luego, cuando ya... ¡Hostia, qué fuerte, qué fuerte que he ganado, tío! ¡Hola, cómo no sé qué! Y te miras con tu entrenador y es como, joder, ¿en serio? ¿Ha pasado así? Ya está, todo ha sido tan rápido que... ¡Qué especial, ¿no? ¡Qué brutal! Y luego, claro, cuando de repente llaman al tercero, sube. Llaman al segundo, sube. Y tú sabes que ese es el cajón de campeón olímpico, macho. Que es el sueño de tu vida. Se me pone un nudo aquí, tío, no puedo ni seguir hablando. Casi. O sea, es... Es espectacular. Es increíble. Todo lo que podía salir bien... Ahí, de repente, todo valió la pena. Todo lo que... Todas las varillazos del rumano, todas las peleas con Alfredo, todas las putadas que hayan... Todo valía la pena, de repente. Todo, de repente. Todo el esfuerzo de mis padres, por fin, había dado su recompensa. Fue como... Las sensaciones esas es de... Menos mal. Y yo ahí me acordaba de todo esto, de mis padres, de todo... Todo el esfuerzo, tu hermano. Y eso en el podio, tú vas escuchando, encima tenemos una canción que no tiene letra. No podemos cantar, no te vas a poner a tarrarear. Estás ahí... Estás pensando. Estás pensando y hablando contigo mismo. Y alucinando, y alucinando, y asimilando. Y, claro, de repente sales de ahí, son cuatro horas de... Yo eso sí que no me acuerdo prácticamente, porque sales de ahí, son cuatro horas de prensa. Que te llevan por todos lados, al lugar de media, te hacen entrevista por uno, al otro, no sé qué. El doping... Sí, pero ahí no debe molestarte perder tiempo, ¿no? Debes estar tan eufórico que cualquier cosa que hagas... Ahí todo te parece bien. Que quieres que vaya a estar una entrevista donde te dé la gana. Ahora mismo, tío... Qué fuerte, tío. Fue una pasada, fue una pasada. ¿Cómo celebraste esa medalla? Esta es la que te digo. La de dolor, ¿no? Yo cuando salgo de Sydney, lo primero que hago, hago toda la prensa y hago el doping. Llamadas. Y me voy a tatuar. Hostia. Me voy a hacer el tatu de los aeros olímpicos de Sydney. Que mola, porque cuando llego al sitio, el tipo era un gordo. Pero gordo, pero exagerado de exagerado. Que yo pensé que era la camilla y era su barriga. Hostia. Imaginaros el tamaño del tipo. ¿Cómo irías tú para pensar eso también? Yo estaba reventado, salía nerviosísimo. Pero yo cuando lo vi, digo, joder, qué grande que es el tío. Pero es que tengo una anécdota con esto, porque es fuertísimo. El tipo me vio. Me dice, yo te he visto ganar hace un rato. Digo, sí, mira. Digo, mira la medalla. Y el tío, no me jodas, una medalla olímpica y tal. Dice, va, te regalo el tatu. Hostia. Y el tatu de los aeros olímpicos de Sydney me lo regaló un tipo en Australia. Este tipo, ahora a través del libro, su mujer española, me ha escrito que están viviendo aquí en España. No puede ser. Y quiero ir a verlo. Quiero ir a verlo porque el tipo, no sé, ahora vive aquí. ¿Y sigue tatuando? No lo sé si se dedica a tatuar o no todavía, pero el tipo que me tatúa a mí los aeros olímpicos en Sydney vive en España. Está casado con una española. Y me escribió hace poco para ponerse contacto conmigo por lo del libro. ¿Era tu primer tatuaje? No. Ya tenías alguno más. Escondidillo, ¿no? Ya tenía alguno. Mi primer tatu me lo hice con 13 años. ¿Cómo? ¿Con 13? Con 13 años, porque... Pero en esa época nuestra es de locos. Ya. Porque ahora los tatuajes los lleva hasta a mi madre. No, no. Pero en ese momento no. Yo era un asamoroso, pero era radical también. En mis momentos tenía mis de estos de rebeldía. ¿Cómo es que te dio con 13 años? Mi hermano era dibujante y le gustaba mucho pintar y demás, cómics, ¿no? Sí. Y él tenía tinta china y tenía compases y tenía tal. Entonces cogimos la punta de un compás. No me lo puedo creer. Y me tatuó un corazón que tenía entre forma de corazón y patata. Entonces, claro, quedó medio así. Hostia, a la mañana siguiente me dolió la de Dios además y tal, porque lo hicimos así como jugando en casa. No estaba ni esterilizado ni nada. Nada, como nada. Y nada, a las semanas o así, mi madre me acompañó a hacerme un escorpión encima para tapármelo. Porque digo, oye, esta mierda no la voy a llevar, macho. Hostia. Digo, si llevo algo, pues ya tápame algo, ¿sabes? Hazme un... Qué fuerte, con 13 añitos. Con 13 añitos me hice un escorpión pequeñito aquí. ¿Ese es el primero? Sí. O sea, que ya te molaba desde siempre y... Y pendientes. Los pendientes yo los llevaba con seis años. ¿Con seis? Claro, pero en Argentina igual es más fácil o más común. Hostia. Pero mi hermano se lo puso con ocho o así y yo dije, yo también quiero. Digo, ¿por qué Pablo sí y yo no? Hostia, qué bueno, tío. Quiero decir, para eso sí hemos sido... Fue un poco radical siempre, ¿eh? Sí. Siempre fuiste libre. Alma libre. Alma libre, porque en realidad no era ni malo, ni tenía maldad. No eras fallonero, ni violento. No, era simplemente... Siempre que me he peleado con alguien ha sido por defender a otro o porque he visto alguna injusticia. Sí. De pequeño por eso siempre. Yo de hecho es que no me he peleado mucho. Casi nunca, ¿no? Casi nunca en realidad. Solo de pequeño alguna vez para defender a mi hermano en el cole. Y alguna vez en alguna injusticia nosotros nos juntábamos mucho con amigos de mis padres y tal, argentinos. Y hacíamos asados argentinos. Bueno, cómo no. Así, de 400 personas, ¿no? Y de repente había alguna... Siempre había niños por ahí y tal. Y si había alguno que era el vacilón o no sé qué. Yo iba ahí, intentaba ser justo, intentaba impartir justicia. Sí, sí. El justiciero. Un poco así, un poco así. Pero sí que para Tatus y demás era un poco rebelde. Y como siempre me habían dicho que no en el gimnasio, cuando te dicen que no, más lo quieras. Claro. Y en casa no tenía... Y ese tatuaje es muy famoso, el de los Juegos Olímpicos. Sí. Es que eras de los poquitos, en ese momento, deportistas olímpicos tatuados. Sí, sí, sí. Ahora es muy típico, pero en ese momento era como trademark. Sí, sí. Y además ese tatu era solo porque o habías ido a los Juegos o habías ganado. Que era como muy... ¿Sabes? El que te lo veía y decía, hostia, este... Ojo. Sí, sí. Que no es de broma. No, no. Tú ahí, ¿te haces famoso? ¿Se podría considerar con la primera medalla? No. ¿Te reconocías gente por la calle o no llegabas aún a ese nivel? Porque tú llegaste a ser muy conocido. Me reconocieron las primeras cuatro semanas, cinco. Vale, justo después. Justo después. Luego es verdad que, pues bueno, entre que tengo un nombre un poco extraño, que Gervasio no es lo más común, ¿no? Bueno, antes hablábamos de Gervasio Sánchez o tal, que a verlos hay los, ¿no, Gervasio? Sí. Pero pocos. Bueno, pues yo qué sé, es un nombre que igual se le ha quedado a la gente también, pues bueno, pues tampoco tarde demasiado en volver a liarla con el tema de las operaciones o el positivo con cannabis y demás. Ahora iremos a ello. Bueno, entonces, bueno, yo cuando gané, me fui de vacaciones por primera vez en mi vida, después de haber hecho Copa del Mundo un mes después de los Juegos y de darme cuenta de que ya iba a tener que pasar por quirófano porque los hombros me dolían mucho, digo, bueno, pues mira, es el momento de parar, ahora que ya hemos hecho todo el trayecto hasta Sydney, hemos ganado, bueno, ahora vamos a ver cómo hacer hasta Atenas, ¿no? Que luego eso es una tortura todo, pero bueno, yo en aquel momento no lo sabía. Y en aquel momento yo me voy a casa y no, ya te digo, yo vivía en Granollers y yo podía ir por la calle, sí que los que me conocían un poco o los que más amantes del deporte, pero tampoco tanto, no he sido nunca muy mediático en ese sentido. Tampoco lo pretendía porque a mí me gustaba poder ir por la calle tranquilo y bueno, no, muy muy famoso tampoco, conocido en el mundo del deporte, pero es que es diferente. Famosos son ahora los de Gran Hermano, tío. No está muy ahora, no está muy allá, ¿eh? Precisamente que hay noticias de que hablaremos semana que viene de que Telecinco tiene las peores fechas, hay fechas, datos de audiencia de su historia casi. O sea, está en un momento horroroso. Sálvame si todas estas cosas están... Me llamaron para ir. ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿A Supervivientes? Seguro. Bueno, me ofrecieron la posibilidad, pero a Supervivientes me han ofrecido varias veces, sobre todo cuando estaba en Antena 3, que era cuando yo estaba en activo. Entonces yo no me podía ir tres meses a reventarme a una isla, porque físicamente me iba a costar seis meses o más ponerme en forma después. Pero no a los deluxe y cosas de estas, a programas así que yo no consumo, que yo no tal, que en mi casa no se ven, que... Entonces, bueno... Y que sabes dónde irían todo el rato. Por eso, por eso te digo. Si yo ya he sacado toda la mierda, no necesito que me busquen más. Entonces, quiero decir, si mierda tengo por un tubo y la he contado toda, sin más catarsis de la que he hecho, ya poco puedo hacer. Pues mira, vamos a empezar un poquito, una parte un poco más oscura. Porque claro, tú en 2000 estás en la cresta de la ola. Ganas medalla olímpica, 2002 vuelves a ser noticia y no de forma positiva por marihuana. Bueno, en principio parece que va a ser positivo, porque es porque saco la medalla de plata en el campeonato del mundo, pero 10 días después sale que he dado positivo por cannabis en ese campeonato del mundo y que por lo tanto me retiran la medalla de plata, me retiran los premios económicos y bueno, y que me sancionan tres meses por doping. Y eso es noticia, que vuelve a ser otra vez. Quiero preguntarte, ¿cuándo empiezas tú a usar cosas que no son tan deportistas? Por ejemplo, tú el alcohol. ¿Desde siempre bebías alcohol, aunque fuera socialmente una cervecita? No, no. Yo empecé a beber cubatas cuando salía a las discotecas a bailar. Yo en Granoller salía en un lugar que era La Sonora, que era así como una salsoteca o tal. Y yo en principio salía por ahí y no bebía. Y me estaba hasta las 6 de la mañana bailando. ¿Con Coca-Cola? Con Coca-Cola o refrescos o Blue Tropic o mierdas de estas así. Hostia, Blue Tropic, tío. ¿Te acuerdas? Me acordaba ya, louco. Hostia, Blue Tropic. Pues con esa mierda empecé yo y mira cómo me cago en la boca. Era dulzón, estaba bueno. Estaba bien eso. Sí, luego o Lima o Luzón, cositas así. San Francisco. Para los que no bebíamos, pues el que yo estaba bien. Y entonces eso, yo me estaba hasta las 6 de la mañana, yo me iba a dormir y me levantaba a las 10 y me iba a entrenar. Perfecto. Más cansadito. Claro. Pero bueno, estábamos entrenando, tío, no pasaba nada. Aguantábamos bien. De ahí empecé de vez en cuando a tomarme algún cubata porque ya, pues yo qué sé, porque te lo invitan o porque ya de repente me llevaba bien con todos los camareros. ¿Cuántos años tendrías? 18. 18. Pues 18. 18. Algo así, sí, sí. Es un poquito antes de Sydney. Claro. Sí, sí. Aunque bueno, después... O sea, ya en mis... Cuando yo empiezo a beber, ya... A mí el alcohol me ha sentado mal siempre. En grandes cantidades me ha sentado mal siempre. Yo, por ejemplo, digo que me puedo tomar una cerveza, pero yo no me tomaría un ron en la puta vida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me hace clic a mí el cerebro. ¿Sí? Claro. Yo he ido probando y dejando alcoholes porque me hacían clics en la cabeza. De repente clic de gilipollas, bueno, pero clic de agresividad o de clic de no entender o... ¿Sabes? A ti te ha pasado. Tío el alcohol te ha podido volver agresivo. Dependiendo qué alcohol. Dependiendo qué alcohol. Dependiendo qué alcohol. Piensa que como yo bebía mucho cuando tal, yo tenía que encontrar algo que me sentase bien. Porque si encima encontraba algo que me hacía un clic en la cabeza, olvídate. Era todo un desastre. Que ya lo seguía siendo igualmente. Pero bueno, menos. Pero al menos no te metías en una pelea o... Aún así yo ya tomé la decisión de que yo alcohol duro no puedo tomar. No. Porque no. Porque no me sienta bien. Claro. ¿Y para qué voy a forzar la máquina? Si ya le he forzado un montón. Si ya me he reventado el cuerpo viviendo. Ya he hecho todas las gilipolleces que tenía que hacer. Ya me he despertado en la calle sin saber cómo me he quedado dormido ahí. Ridículos enormes. Y todo eso ya pasó. Entonces, bueno, pues eso no... Pero no empezaste tan fuerte, ¿no? Por eso. En tus inicios... No, 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 no. Yo hablo de esto de una vez retirado y tal, que ya me inundaban el alcohol. Ya me daba igual. Al principio era socialmente... Al principio era eso. Cuando yo salía a bailar. Salía a bailar, tomaba, me iba a casa, yo estaba una semana sin beber, nada de nada. Hasta que volví a la discoteca y volví a beber ahí para esa fiesta y nada más. Como casi hace todo el mundo. Exacto. Cuando yo empiezo a ir a Madrid a entrenar, que ya habíamos empezado a ir con 17, 18, pero bueno, ahora yo ya me tomo de vez en cuando algo con mis compañeros, que ellos sí tomaban cerveza. Claro, yo no tomaba cerveza, yo tomaba cubatas. Yo no me podía poner a beber cubatas cuando ellos bebían cerveza. Entonces yo todavía me tomaba mis coca-colas, mis refrescos. Hasta que de repente, bueno, pues venga, va, un quintillo. Porque de repente alguien que ha venido nos ha invitado a una ronda de quintillo y nos los han traído. Hostia, sobra uno porque han contado conmigo. Venga, va, pues. Y poco a poco y al final, aunque no te guste... Sí, te acaba gustando. Sí, porque te acostumbras y bueno, porque socialmente era lo que hacíamos. Nosotros de lunes a miércoles entrenábamos, el miércoles salíamos a cenar. Salíamos a cenar y antes de cenar nos íbamos a un bar a tomar seis medianas cada uno. Aquí ya no era tan poco. No, no. Aquí ya, claro. Pero es que eso, si de repente tres quintos, cuatro quintos, no sé qué, mediana, mediana. Y hostia, ellos supieron parar, mis compañeros. Pero se ponían hasta el culo. Y los que nos enseñaron fueron nuestros entrenadores. Que cuando nosotros salíamos de la Blume nos los encontrábamos en la avenida Valladolid, en los bares. Eso era antes incluso de los primeros juegos, ¿no? Más o menos esa época. Esa época, esa primera época, 18 años, 19, 19, 17. No, yo con 18, es que no, con 18. Mínimo con 18, seguro. ¿Y tú ahí, por eso, empiezas a beber cada día o no? No, 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 no. Ahí es lo que te digo. ¿Cuando hacíais una celebración? Salíamos los miércoles porque el jueves solo entrenábamos mediodía. Vale. Solo entrenábamos por la mañana y teníamos toda la tarde para descansar. Que esas tardes no íbamos a beber. Nos íbamos al cine o nos íbamos a los recreativos. Vida normal. Vida normal. O pasear por Madrid simplemente porque nos molaba, no conocíamos demasiado y estábamos ahí nuestros primeros años en Madrid y por conocer... O sea, hacíais vida de joven. Vida de joven. Sí, sí. Pero bueno, es lo que te digo. Ya de repente, cuando esto se empieza a hacer una costumbre, ya es todos los jueves. Los viernes, porque bueno, el sábado también entrenamos solo mediodía. El sábado porque es sábado. El domingo para pasar la tarde. Y al final es miércoles, viernes, sábado, domingo, tal. No, 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 no. Y tienes las ocho horas de entreno. Que te van limpiando, te van purificando, te van manteniendo en forma, hacen que comas, hacen que descanses. Cuando todo eso desaparece, es cuando a mí me viene el problema. Porque ya solo me queda la celebración. Y al final es beber para celebrar cuando pasa algo bueno. Beber para olvidar cuando pasa algo malo. Beber porque no pasa nada. Para que pase algo, beber. Y al final es eso. Y tienes las cosas siempre y tú te engañas, te autoengañas. Yo me he mirado en el espejo diciéndome, Gervi, eres triple medallista olímpico y no tienes cojones a no tomarte una cerveza más. No vas a poder parar de verdad. Y no había manera mucho. Y no había manera. Y era porque yo estaba viviendo una situación en mi vida que no entendía. Yo desde la retirada no entendía mi vida. Hasta que no encontré otra vez el sentido y el porqué de mi lugar, no supe dónde estar. Cuando yo caí en la mina por fin, como responsable entrenador. Y aunque yo eso lo intento y no puedo, que es cuando entonces me voy al centro de desintoxicación, me voy 10 meses, pero ya me voy con la mentalidad de este es mi lugar. Yo ya ahí me he sentido bien. Lo que pasa es que estoy en un círculo vicioso en el que no puedo salir. Y que ya ni como ni nada. Estoy solo bebiendo. O estoy ahí las horas que estoy, o antes estoy bebiendo o después estoy bebiendo. Y bueno, y al final, no sé. Casi sin darte cuenta, ¿no? Porque al final el alcohol es tan social. Pero no dejo de hacer cosas importantes que tengo que hacer. Hay cosas que no las dejo jamás. O sea, durante toda tu vida tú eres funcional. Claro. Hasta que quizás la retirada que hay es cuando ya caes en espiral. Sí, y de repente intento. Pero durante tu vida profesional, o sea, tú cuando estabas ganando oros y ganando campeonatos del mundo y todo, ¿tú bebías? No todos los días. No todos los días, pero sí más de lo que debería un deportista, ¿no? Quizás de élite. Bueno, es que, claro, yo qué sé. Todos mis compañeros lo hacían también. Vale. Bueno, es como que tuvimos otro día aquí a Poqué y nos contaba las fiestas que se pegaban. Nosotros éramos los miércoles al Juanito. Los de natación era el chapandaz. Vale. Los de no sé qué era tal. Pero al final todos teníamos nuestras descantilladas. Salíamos y a veces en la Blume ahí había vino con gaseosa para los trabajadores y los viernes nos cogíamos la botella de vino y tal. ¿Y algo más duro también? ¿Cocaína? No, en esos no. En esos momentos no. ¿En esos años no? No. Y mira que tenía relación yo con Enrique San Francisco. Era amigo mío. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo conocí... A descanse, pero me encantaba su humor. Sí, sí, sí. Un buen amigo mío. Yo lo conocí en La Sultana, una pizzería de unos amigos míos en Madrid, a la que íbamos mucho a cenar porque hacían unas pizzas, las mejores pizzas de Madrid. Y Quique vivía ahí al lado. Y nos conocimos ahí, quedábamos ahí, nos hacíamos colegas. O sea, nos hicimos colegas y durante mucho tiempo, de hecho, yo a veces me decía, oye, Gervis, si vienes a Madrid dos días no te pilles un hotel, vente a mi casa y tal. Y la verdad que bien. Y en aquella época, ya te digo, podríamos haber puesto tema cocaína y demás por delante, pero no fue el caso. ¿Mientras tú fuiste deportista, nunca probaste una raya de cocaína? No, sí. ¿Ah, sí? Sí, porque yo me retiro con 27 años. Yo cuando me pillan con el positivo en el 2002, que yo después en 2003 vuelvo a entrenar, me rompo la espalda y me dicen tienes que parar seis meses, yo ahí es cuando explico que es la primera vez que me hundo en el pozo más profundo. Y yo vivo en Villa de Cans, cuna de afters. Merci, Souvenir y demás. El Club Matiné, ¿no? Es la época del Club Matiné. Claro, claro. Y yo iba de ahí caminando. De mi casa iba caminando. O sea, para hacer cronología, en 2002 el tema del hotel. En 2002 cuando me pillan con el cannabis y demás. ¿Tú fumabas mucho? No. Yo llevaba un mes sin fumar cuando me pillan. Yo estaba entrenando. Si volvía a entrenar yo no hacía esas cosas. Yo lo hacía cuando no podía entrenar. Yo me habían operado en los hombros. No podía dormir porque me dolía. Tenía la excusa de que estaban ahí y tal. Pues pásate. Pues pásate el fly y ya está. Pero cuando luego me ponía a entrenar no hacía nada de esto. Porque además yo era un cagón con el tema del doping. Yo tuve que dar el positivo porque toda la vida había estado obsesionado con no dar, con no tomarme nada. Yo a mí me daban un farmatón complex para coger y yo no lo quería porque digo me va a dar rollo esto, me va a dar positivo seguro, no me jodáis, no quiero nada. Y de repente pues eso, me relajé, no me di cuenta, no lo sabía en su momento y me fumé un peta y di positivo. Yo ahí sigo entrenando y compitiendo hasta el 2008. ¿Te estigmatizan ahí? ¿En 2002? En 2002 hay gente que sí que me estigmatiza. ¿Te dan de lado? ¿Gente que tú hubieras dicho que no? Sí. ¿Te das cuenta de qué te han dado de lado? Claro. Sobre todo me doy cuenta de quién sigue a mi lado, de quién está incondicionalmente a mi lado, pase lo que pase. Que son gente contada. Son pocos, pero bueno, a verlos haylos y agradecido estoy porque siguen en mi vida hoy día y bueno, han visto toda la evolución en todo caso y el cambio de mi vida. Pero en aquel momento, es lo que te digo. El estigma, ¿no? De drogas. Sí, ya has señalado. Yo muy culpable. Luego mis padres tampoco, evidentemente, se lo tomaron bien. Y yo vivía apartado de todo y en ese momento, de afters y demás y tal, ahí sí entra la coca. ¿Hay que eso? ¿En 2003, más o menos? En 2002-2003, al final de 2002, principios de 2003. Lo que mucha gente pensaba, porque seguro que asociaron, si le han dado por porro, seguro que se meterá de todo. Ahí sí que les das la razón un tiempo después, a raíz de todo eso. Y ahí... Pero ahí también es lo que te digo. Dura un tiempo. Dura un tiempo. Yo por un tiempo pienso que... Hostia, a ver si me voy a ver enganchado a esta mierda. Y lo dejo. Y lo dejo. Y se lo comenta a mi madre, de hecho. Me digo, hostia, he tenido esta mierda, ¿eh? ¿Se lo comentaste? Sí, sí. Y bueno... Directamente, que habías probado la cocaína y que consumías mucho en esa época. No, no, no. Pero sí que varios días, seguidos y demás, había estado consumiendo. Pero de repente dije, a tomar por culo, se acabó. Pero yo se lo dije a mi madre. Fue la primera vez que yo... Pero yo soy muy claro para hablar, quiero decir. Sí, sí, se ve. Yo, si cometo un error, no lo hago queriendo. Entonces, si no lo hago queriendo, no tengo que ocultar nada. Quiero decir, ocultas cuando estás intentando putear a alguien voluntariamente. Pero si no es así, simplemente te equivocas, como todo el mundo, como cualquier hijo de vecino y nada más. Y hay que aprender de ello y seguir adelante. Pero sí, en ese momento yo me hundo y me meto en la noche y facilidad para conseguir todo y dinero y cercanía. Y bueno... Y ahí les doy la razón. Cuando todo el mundo había pensado que antes era así y no lo había sido, al final acabo dándoles la razón. Y estás en medio de una preparación para otros Juegos Olímpicos. Acabas de ganar medalla... Pero llevo tres años sin poder entrenar. Es que es una locura. Es que yo no entiendo cómo en 2004... Bueno, porque yo había nacido para eso. Pero en todo caso... Pero tú te habías machacado tu cuerpo. No lo repetiría jamás. Es decir, fue el peor ciclo olímpico de mi vida. La peor época de mi vida. Yo no repetiría jamás arriesgarme a preparar unos Juegos Olímpicos en ocho meses. ¿Tú cuando estabas en esa época...? Yo me tuve que amoldar a esa situación, Jordi, pero no fue elegido. ¿Tú cuando estabas en esa época de afters, con cocaína, con alcohol... ¿Tú querías que ibas a llegar a porros a saco? Que además eso piensa que... Yo sabía que duraba tres meses. Porque ya una vez te has dado positivo, aprendes. Yo me lo leí todo. Entonces también... Haciendo números. Y yo sabiendo que no llegaba. O sea, tú hacías números de si me dan control de dopaje, yo voy a dar positivo. Claro. Y tengo unos Juegos Olímpicos en X. Por eso yo ahí, ahora, años después, vislumbro que ahí se podía vislumbrar el inicio de un problema. Que después, años después, se acentúa cuando me retiro y cuando al final caigo en el pozo más profundo. Ahí, yo hasta que no digo... Y además esto es así. Es que es literal. Yo decía, venga va, el lunes que viene lo dejo y me pongo a entrenar. Y el lunes, ¿qué? Cinco meses, seis meses. De cada lunes. ¿Sabes la tortura que es eso para uno? ¿Qué hice? Pues lo hice un martes. Me tuve que engañar así. Así, imagínate, de estupidez. Pero lo hice así. Dije, a tomar por culo. El martes. No soy capaz de hacerlo los lunes, macho. Ningún lunes va a ser el último, pues. Y entonces así lo dejé, llamé a Madrid... ¿Solo o pediste ayuda a alguien? Solo. ¿Tú solo? Solo. ¿Viste que era tu carrera? Que no, que yo era gimnasta, que yo era otra cosa. Que yo estaba ahí porque no sabía qué hacer con tal, pero si yo me podía entrenar, yo era feliz. ¿Alguna vez pensaste por qué te dio por eso? ¿En ese momento lo pensabas? ¿O era inercia? ¿Te lo pasabas bien? Supongo que habría ambiente que te reirías, disfrutarías, chicas, etcétera. ¿Pero alguna vez pensaste más profundamente? ¿Por qué estabas haciendo todo eso? Sí, evidentemente. En los momentos en los que te levantas sabiendo que ha ido todo mal, que lo has hecho todo mal, que lo vas a seguir haciendo todo mal, pues es eso, ¿no? Cuando te decía de yo mirarme en el espejo y decir, pero a ver, tío, ¿cómo puede ser que siendo tan fuerte, tan capaz como has sido toda tu vida, ahora mismo no tengas cojones de hacer esto, ¿no? Y... Y bueno, y en esos momentos lo piensas, pero claro, yo hasta que le puse solución, llevaba seis años sin... ni un solo día sin alcohol. ¿Sabes? Pues hablas ya de años después, ¿no? Claro, cuando yo pido ayuda y me voy a un centro de desintoxicación, es porque yo ya lo he intentado todo. Lo he intentado todo. Tengo el conocimiento de que le estoy jodiendo a mi familia, que ellos saben que tengo un problema y que no pongo solución y que no dejo que me ayuden y me aparto de ellos y me alejo, ¿sabes? Es duro, es duro y claro que lo piensas, pero estás intoxicado. Pero cuando estabas ahí en esa época de pre-2004 e incluso, ¿tú sabes que te estás jugando tu carrera? ¿Tú pensaste, era por aburrimiento que estabas haciendo todo eso o porque tantos años de presión deportiva dijiste, ahora me liberaré? No, ¿sabes lo que pasa? Que mira, fue un poco como a mí toda la vida me habían dicho que hasta que no fuese campeón olímpico no podría hacer lo que yo quisiese. Cuando yo fui campeón olímpico dije, pues os vais a cagar. Ahora lo voy a hacer todo. Todo lo que no he podido hacer hasta ahora. Todo lo que me habéis dicho que no. Todos los tantos, todos los tantos, que no. Una polla. Ahora soy campeón olímpico. Me dijisteis que cuando fuese campeón olímpico. Pues a la primera lo he sido. Igual la cabe. Igual lo fui demasiado pronto. Si hubiese ganado por primera vez con 23, igual pues no habría tenido tanto esa rabia, ese rencor, esas ganas de, pues ahora voy a ser el más radical, cabrones. Me habéis estado obligando siempre a pasar por el tubito, por el tubito. Pues ahora no quiero. Claro. Ahora me revelo contra todo. Y que siempre he sido el señalado y el no sé qué. Y ahora tengo poder en posición y dinero. Pues a tomar por culo todos. ¿Sabes? Un poco así. Como en plan, ¿quién tenía razón? Claro. Ni ellos ni yo, al final. No, pero porque nada es ni blanco ni negro. Hay matices en todos lados. Evidentemente. Pero yo en aquel momento me revelo contra todos ellos. ¿Te cuesta dejarlo como tú dices un martes? Una vez tú ese martes dices, ahora, ¿te cuesta? ¿Lo pasas mal? ¿Tienes mono? Tienes... Mira, yo con lo que peor lo he pasado es con los porros. Yo siempre lo digo, los porros son más engañosos de lo que muchos creen. Porque te dan una calma física y un tal, un ritmo que, hostia, cuando estás acelerado y no tienes eso... Te aceleras aún más. Claro, claro. Entonces yo lo que hacía era, empecé a fumar tabaco liado. Entonces me lo liaba, hacía el proceso, pero era por engañar mi cabeza en realidad. Pero con eso sí, con lo otro no. Con lo otro me sentía de puta madre. ¿Y con alcohol ni con cocaína? El alcohol tampoco era obligatorio dejarlo. Vale. En 2003 podíamos tomarnos algo de vez en cuando. Simplemente era eso, no drogarse. Y no. Yo cuando él de repente cojo el avión y me voy a Madrid... ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Coño! Ya tenías huevos ya... Si tenía ganas de eso, pero no sabía hacerlo. Hostia. ¿Cuánto tiempo tenías para prepararte? Mira, yo llegué... Yo llegué el 2 de febrero de 2004 y los juegos eran en agosto. Y yo llevaba sin entrenar desde... Febrero del 2001. Pero sin entrenar, ¿de verdad? ¿No habías pisado un gimnasio? No había ido a ver a mis compañeros, no había ido más al gimnasio. Y te habías operado. Lo había empezado a hacer todo fatal. Y me había operado y como el culo. ¿Y confiabas en ti? Yo iba a ganar. ¡Jo! Eso quiere ser mucho. Yo iba a ganar. O sea, tú ibas con la mentalidad de que no ibas de derrotado. No, no. Yo iba a ser el mejor otra vez. ¿Y cómo son esas primeras semanas de...? Buah, las primeras... Tu cuerpo no estaba contento. ¿Cómo me costaba todo? ¿Cómo me dolían los hombros? ¿Cómo me pesaba el cuerpo? Me cansaba, me cansaba muchísimo. Me iba a dormir súper temprano y los días que me levantaba justo para ir a entrenar porque no podía más. Pero bueno, empecé a comer bien, empecé a entrenar, a poner todo en su sitio. De repente otra vez mis saunas, mis... Y volver a sentirme y volver en los aparatos otra vez a sentirme solvente, ¿no? Y capaz. Y yo solo les pedía paciencia a todos. Al comité, a la federación y al Consejo Superior de Deportes. Les decía que tenían que tener paciencia conmigo si querían que volviese ser el mejor. Porque si en ese momento, en esos primeros meses, me hacían a mí una prueba de dopil, me iban a joder la vida. Pero es que yo no se lo iba a permitir. Sabiendo que iba a dar positivo, yo simplemente iba a coger y me iba a ir a Barcelona. Y ellos habrían perdido, pues, una posibilidad de medalla. ¿Se lo dijiste? Claro. Que no te hiciera ninguna prueba de doping en ese momento. Que me dejasen tranquilo. Que si tenía que venir la Internacional, que ahí no podíamos incidir. Me la comía doblada. Pero que al menos ellos me diesen el espacio un momentito de, pues, déjame prepararme y limpiar el cuerpo y la mente y... Que os he pedido ayuda. Yo les llamé para decir, tengo que ir a Madrid ya, aún no llego a Atenas. Y pum, al día siguiente, ¿eh? Entonces, bueno, si habían hecho eso, si habían hecho eso, se tenían que seguir portando. Porque no me vas a llevar para llevarme a la boca del lobo, ¿sabes? No me vas a... Otra vez. Otra vez. Claro. No, tío, no me jodas. Para eso dime que no te ayudo, quédate en casa. O sea, confiaron en ti. Sí, sí. Porque podrían haber pensado, no, seguro que se ha tomado algo y pam. Claro, pero bueno, yo sabía que iba a cumplir. En ese momento yo sabía que iba a cumplir. Porque además era lo que más quería. Querías llegar a Atenas con posibilidad de ganar y llegas. Y llegas a Atenas ya con estatus de excampeón olímpico y, como tú dices, con la cabeza para ganar. Vuelves otra vez, ¿no? Salto y suelo. Otra vez a suelo y salto. Para intentar hacer la doble medalla. Y este día, en el primer día de competición, sí que entro en las dos finales. Por lo tanto, ya no pasan nueve días hasta la final del salto, sino que pasan ocho a la del suelo, que se hace un día antes. Y entonces, claro, yo tengo la final un día de suelo y al día siguiente de salto. Yo compito en la final de suelo con todo a favor. Tú pensabas que ibas a ganar. Es que tenía que ganar. Y es la tuya. Es que no me lo perdonaré jamás. Porque el fallo es mío. Yo paso último. Si yo clavo esa última serie, gano. Y doy un mini salto para atrás. Un mini salto que me coloca de primero a cuarto. Y es fallo mío y yo lo sé. Y yo lo sé. Yo salgo cagándome en todo. Te das cuenta. Claro, que eso no lo puede hacer un gimnasta. Porque si hay algún juez que no se ha dado cuenta de algo, tú sales cabreado y dices, uy, yo te la he liado. Pues para abajo la nota. Yo ahí ya la cagué. Pero es igual, no había opción tampoco. No había opción de ser tercero tampoco. Y bueno, entonces yo de ahí salgo queriéndome morir. Queriéndome morir. Porque con todo lo que he hecho, todo el esfuerzo que he tenido que hacer, lo que he conseguido dejar en Barcelona. También con mi... En aquel momento mi novia, que era una relación un poco tóxica. Tóxica o difícil en todo caso. Igual no por ella, ¿eh? No la culpo de nada, pobreta. Pero era así. Lo era, lo era. Era así, sin más. Pero la relación era así. Era así, sí. Entonces, joder. Yo pensé que con todo el esfuerzo que había hecho, me merecía esa medalla. Entonces yo cuando salgo de ahí, salgo con una decepción de la hostia. Quedando cuarto. Ese mismo día, Víctor Cano, compañero mío, mi hermano prácticamente, compite en la final de Potro con Arcos. Y él queda quinto. Mejor resultado de la historia para él. Él queda muy contento porque su última participación en los juegos ha podido por fin estar en la final. Consigue un quinto puesto que... Bueno, porque compitió primero. Pero si llega a competir entre los séptimo y octavo, igual es medalla. Y lo sabíamos todos. Entonces, bueno, estábamos contentos por él. Yo estaba muy triste. Pero a mí me quedaba un día más de competición. Yo ese día lo celebro. No lo celebro. Los padres de tíos de Víctor y demás han ido de Barcelona a Atenas en coche. Ojo. Atravesando todo Europa, macho. Todo Europa. Vale. Pues ese día que compite Víctor y acaba, toda su familia se va. Son las siete de la tarde. Estamos ahí tomando una cerveza, despidiéndonos y demás. Yo jodido con mi luto de mi suelo, de mi final de suelo. Y entonces, bueno, yo pensé que de ahí ya me habría tomado dos, tres cervezas más con Víctor y habíamos ido a la vía olímpica. Tiempo después Víctor me dice que no, que nosotros luego nos fuimos de fiesta, que estuvimos con unos gimnastas que habían acabado. ¿No te acordabas? Yo no me acordaba. No me acordaba. Así íbamos. Y entonces Víctor, bueno, pues eso me dice, no, que si hemos estado en la discoteca esta con estos gimnastas que ya han acabado y tal, y hemos estado hasta las cuatro de la mañana y hemos llegado a la vía olímpica con un pedo del copón. Y yo, vale, vale. No me acordaba. Tú la noche antes de jugarte otra medalla olímpica, en salto, te pegas una fiesta que ni la recuerdas. Pero claro, como estamos hablando de todo el tema del alcohol, de todo el tema de las drogas, parece que siempre sea así, pero no tiene nada que ver. Yo estaba... Yo no me voy de fiesta como tal. Yo tengo que llorar mi fallo en suelo. La gente no lo entiende porque claro, ah, no, es que al día siguiente... Sí, pero a mí la de salto me la sudaba. Qué fuerte, ¿eh? Me daba igual. Yo ya era campeón olímpico en salto. Me daba igual. Yo era el suelo y ya se me había vuelto a escapar. Otra vez pensaba en cuatro años. Cuatro años más, con los cuatro que acabo de tener. Me quería morir. Me quería morir yo. Me daba igual la final de salto, de verdad. Aún así, bueno, yo me levanto al día siguiente y me pregunta mi entrenador por la mañana, Álvaro Montesinos, el seleccionador, me dice, ¿quieres que vayamos a entrenar? Y digo, mira, ayer fuimos a entrenar por la mañana y por la tarde fallamos el suelo, ¿verdad? Digo, pues esta vez vamos a ir directamente a competir. Te daba igual, ¿no? O sea, mentalidad de... Digo, desayuno, me ducho tranquilo y vamos a competir. Y así lo hicimos. Pero yo cuando ya me meto en la ducha para preparar toda la logística de la comp, yo ya estoy compitiendo. Yo ya sé que estoy otra vez que voy a luchar por ganar. Cambiaste el chip. Claro. Ya me puse el modo competición. Y yo el modo competición era muy bueno. Y entonces, bueno, en la resaca... Es que no me levanté con resaca yo. Hostia. ¿Qué? Porque estábamos demasiado preparados en aquel momento como para... Sí, ya tu cuerpo, tu cerebro ya está... Seguramente segrega otro tipo de sustancias para compensar. Sí, imagino. No tengo ni idea, pero bueno... Al final, es que es curioso porque esto del alcohol, imagínate, a veces también una borrachera se puede pasar por un disgusto. O sea, puedes estar muriéndote, pasa algo serio y es como que te despejas y la cantidad de alcohol sigue ahí. O sea, tenemos seguramente mecanismos cerebrales para poder... Cuando a mi madre le da un infarto, yo cuando no puedo ir, es porque no solo voy pedo, voy puesto de todo. Pero a mí cuando mi hermano me llama a las seis de la mañana el día de Reyes y me dice, le acaba de dar un infarto a mi madre que yo estaba volviendo a mi casa haciendo SES, de repente a mí se me quita toda la gilipollez. Lo que pasa es que no voy porque digo, con estos pupilotes no puedo ir así yo ahora a presentarme al hospital. Entonces yo ahí es cuando me acuesto, paso todo el día dormido y... Bueno... Pero claro, en ese momento cuando mi hermano me lo dice, a mí se me pasa todo de golpe. Y eso es así, no sé por qué. Es curioso, ¿eh? Por eso ponen alerta de repente. Sí, solo segregaremos cosas que inhibirán según que otras sustancias. Pero bueno, llegas a la final, estás en la final, otra vez medalla de oro. Sí, yo ahí tenía la estrategia de que en esa competición que es la última en la que se compite con la nota máxima 10, yo ahí vuelvo a ir con estrategia diferente a los demás porque todos van con dos saltos de 10 y yo voy con dos saltos de 9,90. Media 9,90 como hace cuatro años en Sidney, que tampoco había pasado nada porque me sirvió para ganar. En esta ocasión, el salto mío fuerte era el primero, que lo tenía clavado 7 de cada 10. Bueno, igual es mucho eso, pero... Hostia, es que 7 de cada 10 el salto es un huevo, ¿eh? Es una pasada, ¿no? Es una pasada. Pero bueno, lo tenía muy controlado, ¿vale? Era posible que lo hicieras. Sí, y el segundo, hostia, es con el que me había roto la espalda. ¿El mismo? El mismo. Y el mismo gesto, y caía justo, y cuando caía justo me he pegado un dolor en el lumbar que me veía las estrellas. Y entonces, bueno, yo en esta ocasión tengo que competir en séptima posición, ¿vale? Así que pasan los seis primeros y yo lo veo. Digo, bueno, la nota no es muy alta, la del primero, de Sapronenko, el lituano. Y nada, yo hago mi primer salto, pum, 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 pa, y doy un pasito adelante. En el vídeo se ve como cuando yo doy el paso hacia adelante, giro el pie. Porque si yo piso esa línea blanca que no piso porque giro el pie, yo saco una décima menos. Porque estoy fuera de la zona. Y eso me hace no ser campeón olímpico. Y eso yo lo hago sin ni siquiera mirar. Yo doy un paso y giro el pie instintivamente, para no pisar para afuera. Y me quedo dentro. Pues esa tentería me hizo luego ganar. Pero bueno, yo doy el primer salto. Yurchenko, pum, pum, pa, aguanto todo lo que puedo y no puedo. Me voy, me voy para adelante y tengo que dar un pasito. Digo, me cago en mi puta madre, no he podido frenarlo. Ya me giro mirando al juez. Y cuando me giro a mirar a mi entrenador, hago... No he podido, no he podido. Y yo en ese pasillo, esos 25 metros que vuelvo a mi zona para volver a saltar, voy pensando... Joder. No solo ayer no ganas, sino que encima hoy vas a perder el título de campeón olímpico. Porque después de cuatro años hoy alguien será campeón olímpico que no serás tú. Y dije, bueno, o sí. Y ya llegué a la magnesiera y dije, me cago en mi puta madre. Digo, el segundo salto lo clavo aunque me rompa los tobillos. Y pensé, corre más fuerte que nunca, parte el potro. Y ahí ya fue a mirar otra vez. Me desaparece todo. Ese silencio sordo de... Y todo el estadio trae a gritar. Y yo de repente caigo. ¿Te das cuenta? Y yo caigo y hago así en un momento. Y se me ve como hago un gesto, pero digo, retén, retén, retén. Gírate, saludo al tal. Y yo me giro así, flipando, flipando y diciendo, creo que la he vuelto a liar. Y entonces me coloco primero. Y solo queda uno por detrás. Yo ya soy medalla. Y mínimo de plata. Oye, hace cuatro años de oro. Ahora de plata. Que venga alguien y me diga algo. A ver qué me van a decir a mí ahora del suelo. El más crítico era yo. Claro. Con lo del suelo. Con tu ilusión y tú. Pero digo, en todo caso, ahora me van a poder comer los huevos. Ahora que me dejen en paz, hostia. Y acaba siendo oro. Y acaba siendo oro. Porque bueno, viene Dragulescu, que hace su salto. El primer salto. El mejor salto de la historia. Que además lleva su nombre. Un salto que nadie había podido hacer. Todo el mundo había conseguido. O los más difíciles eran la paloma doble mortal adelante. Pues cuando todo el mundo pensaba que esto era lo más difícil. Llega el cabrón este y hace con medio giro. Y perfecto. Y lo clava en la final. Que le dan un 9-90. En ese momento tú... Yo lo veo y digo, oye. Ha ganado. Oro, yo, plata. Feliz. Feliz. Pero es lo que te digo. En ese momento él, cuando hace el primer salto. Se gira hacia el juez y hace un gesto. Sí, he ganado. Y digo, ya estoy. Digo, cuidado. Cuidado. Que es lo que yo te decía. Yo cuando hago en Sidney y hago el primer salto. Saludo al juez. Y ni celebro. Choco a mi entrenador y me piro concentrado a hacer el segundo y tal. Él, en ese momento de, ya lo tengo, pierde la final. Porque luego hace el segundo salto. No entra bien. Va de lado todo el tiempo. Y cuando cae, pone la mano en el suelo. Y eso es como mi fallo de suelo. De primero a cuarto. Pues él pasa de primero a tercero. Él pilló medalla de bronce. Incluso, porque imagínate lo superior que era el primer salto. Pero bueno, la pierde él. Y la pierde por confiarse. Hostia. Y eso nos da la segunda medalla de oro. Después de este mini infierno que pasas de años. De esos cuatro años, fatales, tío. Fatales. O sea, mira qué preparación, ¿eh? O sea, qué preparación de mierda. Bueno, casi no preparación y acabas ganando otra medalla de oro. Doble ya dos años seguidos. Pero se me ve en la cara, ¿eh? Tú ves la cara en los dos podios y nada que ver, ¿eh? O sea, yo en Sidney estoy feliz de verdad. Y en Atenas estoy como... Madre mía. Es sobrevivido. Reventado. Sí, sí. ¿Tú qué pensaste ahí? Pensaste... Ya está. Ya, ¿para qué más? ¿Para qué seguir? ¿O tú aún querías seguir años compitiendo? No, no. Ahí yo quería seguir. Querías seguir. Ahí yo quería seguir porque... En esta ocasión me había quedado muy cerquita de demostrar que era el mejor. Siendo cuarto en suelo, primero en salto. Y entonces, bueno, pues se venían campeonatos chulos. Campeonatos del mundo en Australia. Estabas ilusionado. Sí. Y de hecho, para mí fue mi mejor ciclo olímpico. ¿Esos cuatro años siguientes es tu mejor momento, dirías, a nivel deportivo? ¿Cuando mejor has estado? Me lo disfruté muchísimo. Trabajamos bien en equipo. Se acabó el tema de drogas, todo eso. En aquel momento era el alcohol ya solo. Vale. En aquel momento era el alcohol. En los momentos estos de ocio que cuando teníamos y demás. Pero como me apoyaba en la gimnasia... Era así, era medio así. Controlado. Controlado, sí. No todos los días y tal. Luego, cuando ya llega 2008, ahí ya sí que cuando se acercan los juegos... Ahí estoy bebiendo un poco más. ¿Sí? Cerca de... Cuando se está acercando los juegos, ahí bebo un poco más. Pero bueno, lo achaco a los nervios y demás. Y como también hay días que no bebo y... Pues yo qué sé, igual los días que salgo de repente me pongo más, bebo más o... Pero no sé, sí que lo pienso en algún momento. Pero bueno, yo qué sé, igual he pecado de no darle demasiada importancia nunca. Yo creo que todos los que han tenido problemas, sobre todo con el alcohol... Bueno, claro, te relajas en un momento determinado y de repente es... Claro. Sí, sí, cuando para... Al final, cuando para todo tienes que tener alcohol, es que algo falla. Sí. Pero claro. Pero darte cuenta. Pero date cuenta. Claro, ahí está la dificultad. Date cuenta y ponle solución y que te sirva. Ahí está. Consigue entenderlo. Y más, si tú estabas en ese momento viendo más, pero seguías siendo funcional, entrenando bien, todo bien, claro, dices, ¿para qué? ¿Para qué cambiar, no? O sea, si todo va bien en mi vida... Claro, yo no veía el desastre todavía. Y te quedaba poco para entrar en el momento... Total, total. ...desastre. 2008 es tu única medalla en suelo, ¿verdad? De olímpica, sí. De olímpica, sí, no. Medalla en olímpica, que es en la plata. Sí, sí. ¿Otra decepción? ¿O la plata para ti ya es algo para demostrar que tú eras el mejor en suelo? Eh... Otra decepción. Decepción. Tú ibas por el oro. Claro. Y el tema es que además, es lo que te decía antes, yo veo como Marian Dragulescu, máximo rival, falla. Diego Hipólito, falla. Claro. Tenías todo de cara. Diego, vale, ahora soy yo. Ahora soy el chino y yo. Y el chino no me ha ganado nunca, macho. ¿Nunca te había ganado? No. Hostia. Pero el chino pasa séptimo y yo paso octavo. El chino hace su ejercicio y le dan una nota inalcanzable para mí. ¿Ya lo sabías? Claro. Él saca 16-05. Porque es lo que te digo, a partir de Atenas el sistema de puntuación cambia. Que esto a los aficionados a la gimnasia les mareó al principio mucho, porque no entendían cómo ahora saca un 14 si antes lo máximo era un 10 y era la hostia, ¿no? Pero bueno, es porque ha cambiado todo, ¿no? Y ya te acostumbras, pero bueno, a mí me gustaba más el máximo 10, ¿eh? Pero bueno, este... Cuando yo entro en la pista y salgo, mi nota de partida es de 16-50. Pero como el método de puntuación ha cambiado, el método de penalización también, no va a ser... Si antes podíamos sacar un 10, ellos tenían penalizaciones de una décima. Si tú vas a sacar un 16, no te van a quitar una décima, te van a quitar mínimo tres. Lo que antes era una, ahora son tres. Entonces, claro, nosotros estábamos acostumbrados a perder dos décimas en todo el ejercicio. Esas dos décimas ahora son seis. Esas seis, si yo parto de 16-50, ya no me da para sacar 16-05. Y yo todo esto lo sé antes de entrar en la pista. Para eso que hicieras el ejercicio perfecto. No, no, no podía. No podías. Nadie hace un ejercicio ahora mismo... No se puede hacer. No se puede hacer perdiendo menos de dos décimas con el sistema de puntuación actual. Es imposible. Entonces yo ya sabía que mi máxima era la plata. Vale, la conseguí. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo que demostrar que eres el mejor del mundo. O sea, que tu rival chino se le apareció la virgen. Lo hizo perfecto, ¿no? Lo que tenía que hacer. Estaba en casa. Claro, es verdad. Era Beijing. Estaban casi. Si tenían que tirar por el españolito o por el de casa... O sea, ¿crees que puntuaron a favor suyo? Sí. Literalmente. Sí, sí. Me la suda. Pero fue así. Sí, sí. Yo me lo pregunto... Objetivamente, objetivamente. Todo el mundo me lo dijo después. Entrenadores me dijeron que te han robado. Qué escándalo, ¿no? En la rueda de prensa los periodistas me decían... Pero... Te han robado, tío. Que hay que... Haz algo. A ver, chicos, que ya está. Que me han dado la plata y esto es lo que va a quedar para la historia. Olvidaros. No me hagáis sentirme ahora mal. Porque quiero disfrutar de esta medalla, aunque no sea la de oro. No me hagáis pensar en qué me han robado, que no sé qué. Ya está, se acabó. No hay opción. No podemos tirar atrás. En la competición nadie va a cambiar ninguna coma de... Digo, pues ya está. Soy subcampeón olímpico. ¿Y en salto qué pasó ese año? No competí. No competiste, ¿no? No, no, no. Directamente no competí. Digo, si compito, a ver si me voy a meter otra vez en la final y tengo que estar pensando en los dos aparatos. Digo, déjate. Yo solo quiero el suelo, hostia. ¿Tú preveías que iban a ser tus últimos Juegos Olímpicos o aún te querías hacer unos últimos? Cuando estaba la posibilidad de que en el 2012 fuese en Madrid, yo me lo planteé. Te voy a echar ilusión. Claro, por poder hacer una en casa, ¿no? Una competición de las guapas en casa. Pero sabiendo desde que supe que era en Londres, bueno, no tenía tantas ganas. Tardé tres años en darme cuenta de que no iba a ir a Londres, pero es que ya no tenía tiempo. Porque ya no iba a ser como Atenas, que lo preparé desde febrero. Eso ya no iba a ser. Entonces, cuando quedaba un año y algo para Londres, dije, mira, ya está, me retiro. ¿Por qué te retiras? Pues mira, en parte, porque me lo aconsejan un par de amigos deportistas. Y la verdad es que creo que me equivoqué. ¿Es joven? ¿Muy joven cuando te retiras? Bueno, 28 años. No, cuando me retiro, cuando doy el paso de retirarme, tengo 30 años. Sí, cinco años más podría haber hecho igual, o cuatro años más. ¿Y por qué te lo aconsejan? Pues no lo sé, realmente, no lo sé. Pero bueno, igual me veía sin ganas ya. Desmotivado. Sí, no lo sé, no lo sé. La verdad que... Te arrepientes, ¿no?, por lo que veo. No es que me arrepienta. Tenía que hacerlo en algún momento. Evidentemente, igual no fue el más idóneo, pero a lo de chopecho ya está, ¿no? Luego, claro, todo el vacío que me queda en el alma cuando tengo que intentar salir adelante en el mundo laboral, entrenando primero a Rai, para la Federación Española y demás. Además, ahí nunca encuentro mi lugar, porque yo no era entrenador todavía, en mi mente. Yo era gimnasta, ¿no? Entonces, se me hizo complicado, se me hizo complicado. Cuando ya en 2017, es cuando ya digo, no puedo más con el CARTU. He intentado con la Federación Española y trabajar con ellos y demás, pero que es que no puedo. No, esto no es lo mío, seguro. Entonces, es cuando yo vuelvo a la mina, que es algo que siempre había querido hacer, volver ahí, porque es algo que estaba gestionando desde la distancia, pero que era un proyecto social que a mí siempre me había hecho mucha ilusión. Y entonces, es cuando vuelvo ahí que encuentro por fin mi lugar. Igual era ese el momento de retirarme. No lo sé. Claro. En 2017, igual, en vez de en 2011, ¿no? No lo sé. O sea, que hubieras bajado un poco el nivel o hubieras... Lo que yo no quería permitirme era el arrastrarme por los gimnasios compitiendo, perdiendo, cuando había sido lo que había sido. Y destruyendo tu cuerpo, porque claro, hay un momento que a lo mejor tu cuerpo te dice, basta. O sea, en el deporte de elite hay un momento en el que ya no puedes tirar más, porque no... No, no, exacto. Incluso haciendo todo perfecto, yo no estaba dispuesto a pasar otro ciclo olímpico. Yo ya había pasado tres seguidos. No te apetecía. El de Sydney, bueno, yo vaba entrenando desde los cinco. El de Sydney y Atenas fue una tortura a todo, constante. Y Atenas, a Pekín, lo disfruté bastante. Fue a más, fue a más, fue a más. E igual debería haber seguido tres, cuatro años a más, como estaba yendo en esa dirección. Una pena, ¿eh? Entonces... ¿Quién sabe la historia cómo hubiera sido, no? Si no te retiras en 2011 y aguantas un poquito más. Vas incluso a unos Juegos Olímpicos, los de Londres. O igual no lo soporto. Y ya no estoy aquí. ¿Tú crees? Joder, no lo sé. Tan duro si te hubiera hecho otra preparación olímpica. ¿Peor de cómo realmente luego has vivido estos años? No lo sé. No lo sé. El tema no es la preparación. O sea, no es que me costase tanto la preparación. Igual para mi cabeza... O sea, yo físicamente lo podría haber hecho. Pero igual para mi cabeza no era... No, claro, no. Todo lo que te digo es mental. Todo es mental. Todo lo que te digo es mental. Sí, claro, todo es mental. Físicamente, por supuesto, que podrías haber hecho. Y yo mentalmente no quería más. O sea, de hecho, mi entrenador... Bueno, yo hablo de él en el libro y es Lev, que es bielorruso que tuvimos cuando vino de Barcelona 92. Nos vio y luego él se volvió a Barcelona y estuvo con nosotros muchos años. Él me dijo, Jerepi, vamos a por la cuarta medalla. Y, hostia, me lo dijo él, que a él le decía yo que sí a todo. A todo, porque era un maestro de la vida. Y cuando ya le dije al que no, es que ya tenía claro que no. Que no, ¿sabes? Y cuando te retiras empieza el infierno. El mismo día. El mismo día. O sea, el mismo día que tú dices, me retiro, pillas una borrachera de la hostia. Bestia. Sí, sí, había pasado muchísimos nervios para preparar el discurso y para ver cómo lo hacía, ¿no? Con mis padres delante y tal, con toda la gente, compañeros y demás. Y yo aguanto la presión, aguanto la presión, aguanto la presión hasta dar el discurso. De ahí nos vamos todos a comer y luego con el ave y no sé qué. Y ahí un pedo y una liada parda que flipas. ¿Sí? Ese mismo día. Menos mal que estaba mi hermano y tal y no sé qué. Y bueno, me calmaron, pero yo ya estaba... ¿Estás agresivo? Estaba cruzado, estaba cruzado. ¿Sí? Sí, pero a ver, yo lo achaco a los nervios que había pasado. ¿Con alguien en concreto? ¿Tuviste algún problema? No, no, enfadado con el mundo de repente. Incómodo, incómodo porque era algo que yo no estaba preparado para hacer. Pero no lo supe ver en su momento. Es eso igual. Era en el momento en el que yo me doy cuenta que tengo que ir a la mina. Cuando ya era el momento de retirarme. Pero también el hecho de haberme retirado antes de lo que hubiera debido. También me hace sentirme mal y sentir todo lo que he perdido en esos años y demás. Lo que pasa es que ahora ya he cometido tantos errores que el hecho de que yo haya conseguido poner a toda mi familia en paz, que yo esté en paz conmigo mismo, que tenga una estabilidad y una calma que me dan mis niños y mis niñas en el gimnasio de la mina, que económicamente no esté bollante pero no tenga problemas y que pueda estar haciendo todo bien. Yo antes era muy fácil, durante una semana lo hacía todo bien seis días y el último la liaba parda. Siempre, era mi modus operandi, macho. Lo hacía todo perfecto hasta el último día, que la cagaba y tiraba por la borda todo lo que había hecho. Venga, otra vez. Y otra vez a empezar. Y puto Gervis, siempre lo mismo. Hostia. Entonces, bueno, pues eso ahora ya no. ¿Siete días bien? Siete días bien, tranquilo, cumpliendo, haciendo mis cosas. Cuando me agobio lo hablo, descanso un montón. Yo ahora descanso mucho. Yo descanso mucho porque físicamente me cansa entrenar con mis niños y niñas. Pero todo el tema del libro, las entrevistas y demás, volver a estar otra vez un poco en el foco mediático es agotador. Por eso te decía antes que yo no puedo llevar el ritmo de las redes sociales que lleva la gente que está acostumbrada o que vive de ello, ¿no? Pero bueno, poquito a poco voy encontrando mi lugar, voy encontrando hacer las cosas bien y bueno, ya no me voy a volver más loco. O no por esto, en todo caso. Igual por otras cosas, por amor. Nunca se sabe, claro, claro, claro. Por otras cosas puede que me vuelva loco, pero no por los mismos errores que cometí. Sí, serán otros. Desde que te retiras hasta que en 2017 vas a un centro de desintoxicación, que es el punto un poco de inflexión para donde estás hoy. Esos años son los más oscuros de tu vida, entiendo. Es el punto más bajo. Sí, sí, yo creo que sí. Eso que era un círculo vicioso de depresión, de alcohol... ¿Había más drogas ahí? ¿O era básicamente alcohol? Ah, no, había alcohol hasta que ya no podía más y entonces entraba coca. Vale. Para compensar, para bajarte tal... Sí, o para poder continuar, sin más. Bueno, sí. Pero es que yo... ¿Eso era diario? No, no era diario porque entonces sí que igual me habría muerto ya hace tiempo, pero... Era o hacer eso, estar como una ameba en mi casa, tirado en el sofá sin hacer nada, sin ganas de nada, sin... pensando en a ver si me duermo y no me despierto más. Porque para lo que hago, me voy a ir a tomar por culo. Si no estás haciendo nada, vete de aquí. Entonces, bueno... O sea, yo creo que tu retirada te provoca una depresión muy bestia. Claro, una depresión no diagnosticada, no tratada... Tratada con alcohol. Tratada con alcohol, mal tratada con alcohol. Que es lo peor que se puede hacer, vamos... Si ya es malo hacer una vida así, estando feliz, con una depresión, con una enfermedad mental, es una tragedia. Es raro, es raro que incluso que estés aquí. O sea, muchos otros se habrían quedado en el camino... Bueno, hay varios compañeros míos que ha pasado, ¿no? Y que ya no están aquí. Y bueno, pues por eso yo alzo la voz, porque he tenido la suerte y la ayuda del resto del mundo para poder conseguir salir de ese infierno. Y habrá mucha gente que esté en la misma situación y no sepa cómo pedir ayuda. Bueno, pues si este caso les puede servir, si mi libro les puede servir para inspirarles, pues adelante, bienvenido sea. Misión cumplida para mí. Yo sí consigo ayudarle la vida, ayudar a salvar la vida a una sola persona, yo más que feliz. Mi objetivo no es vender 100 millones de libros, es que al que le llegue, le toque y le ayude en algo. Si con eso sirve, perfecto. Si no, pues nada, a otra cosa tú, no pasa nada. ¿Crees que el deporte de élite, porque dices de compañeros, y es verdad que han habido unos cuantos compañeros de diferentes deportes que han tenido depresiones o suicidios, etcétera... ¿Crees que el deporte de élite os... os lleva tan lejos, fuerza tanto la máquina, tanto física como mentalmente, que es perjudicial para el propio ser? A ver, yo creo que el deporte de élite no es sano. Partiendo de esa base... Físicamente, evidentemente, nos llevan al límite. Muchas veces, mentalmente también. Pero no es que te lleven. Quiero decir, a mí nadie me ha obligado a hacer gimnasia. A ti te llevas. Yo elegí hacerlo. Y yo lo elegí hacer a esa intensidad y a ese nivel. Que luego se me fue de las manos. Vale. Con el resto de mi vida. Pero nadie nos obliga. Es decir, un poco igual... Igual que el deporte me seleccionó a mí, porque yo había nacido gimnasta y no lo sabía, pues igual este tipo de adicciones o de problemas mentales también son un poco porque nuestro carácter es así, ¿no? Porque somos competitivos, porque somos guerreros un poco... Yo qué sé. Yo estoy seguro que a mi hermano, que no le gusta la competición al mismo nivel que a mí, pues por mucho que hubiese seguido los mismos pasos exactamente, los mismos pasos, no le habría llevado al mismo lugar a él. Porque somos personas diferentes. Y yo tengo una intensidad y una forma de ser o de hacer las cosas que igual estoy más predestinado. Pero también para hacer gimnasia, quiero decir, o para ser competitivo, o deporte de élite... Para llegar a la genialidad, quizás, que no todo el mundo puede llegar a donde has llegado. También hay unos elementos, a veces mentales incluso, que son un poco más diferentes a la media. Y para lo bueno y para lo malo. Exacto. Es como el mix... Exacto. Yo he sido muy bueno para lo bueno. Claro. Y muy malo para lo malo. Eso es así. Sí. Yo he cometido... O sea, he conseguido grandes cosas y más grandes son mis fracasos. ¿Tú crees? Sí. Sí. ¿Tú crees que tu punto más bajo es más bajo que tu punto más alto? Claro que sí. Claro que sí. Y has ganado medallas olímpicas. O sea, que tus puntos altos son muy altos. ¿Cómo serán los bajos? Exacto. Exacto. Por eso, por eso, al ser así, tan real, es como sale el libro. Era como tenía que salir. Porque de verdad que, ya te digo, son 270 páginas, pero hechas desde lo más profundo de mi alma. Y me ha costado muchísimo poder hacerlo porque realmente no ha sido nada fácil. Es una catarsis continua. Sin duda. O sea, yo creo que esto es algo que la gente cuando sale de un pozo tan profundo no sale si ya está. Hay un proceso de... Y esto seguro que... Yo salgo del centro en noviembre, de hace cuatro años. Es que hace poco. Pero son cuatro años trabajando cada día para yo ahora poder contarlo de esta manera o poder decírtelo a ti. Y porque a mí, el que dirán, ya me chupa un huevo. A estas... A esta altura. Con todo lo que yo he pasado. Con todo lo que se ha dicho de mí. Ostras, ya me da igual lo que digan de mí. El que quiera hacerme daño. Eso no me va... No. Yo ahora ya escucho al que quiere conversar. Y el que quiere analizar. Y el que quiere ser... O sea, el que quiere sumar. Y creo que yo también te va a ir muy bien toda la gente que puedes ayudar con esto. Yo creo que sí. Es cura. También es curativo al final saber que tú has pasado la situación que has pasado y que gente que está como tú, o peor, o que tiene un amigo, una novia, un novio... Y que porque hay mucho que se sienten solos no es así. Porque muchísima gente en la sociedad está igual. Tú en ese punto de tener que, en 2017, ya decir, voy a entrar aquí... O sea, aquí ha pasado bastantes personas que han tenido problemas con las drogas. Sí, bueno, he visto a Cotto, ¿no? Yo a Cotto lo conocí. Yo a Cotto lo conocí en Crónicas Marcianas. ¿Tú fuiste a Crónicas? Hombre, chaval. Eso es histórico, ¿eh? Hombre, yo he estado dos veces en Crónicas. Sí, sí. ¡Qué cabrón! Y la verdad que, claro, cuando yo gané Sidney, estaba ahí a saco. Crónicas era... Y yo aquí conocí a Cotto. Y la verdad que, bueno, nos llevamos muy bien desde el primer momento. Muy, muy bien. Pero bueno, ahí ya... Compartisteis experiencias, ¿no? Ahí ya se veía, claro. Experiencias íntimas y personales. Y bueno, y luego vi tu entrevista con él aquí contándote todo, ¿no? No, mucha gente. Bueno, pero él, por ejemplo, es una persona que yo creo que ha llevado una vida, pues, diferente y que no. El tema droga, pues, yo creo que él siempre estará más o menos por ahí. Pero sí que he tenido gente aquí que lo ha pasado muy mal como tú y que ha salido. Y lo que han dicho siempre es la misma frase, que es que tú no sales si no quieres. Ya da igual que te vayas en un centro, que te encierren en una mansión. Si tú no quieres dejarlo, no lo vas a dejar. Exacto. Tú en 2017, ¿cómo llegas a la conclusión de que tienes que internarte? Pues, mira, hay dos momentos clave en mi vida para tomar una decisión de pedir ayuda. Uno es Río. A mí me invitan a los Juegos Olímpicos de Río como miembro del Comité Olímpico, porque como gimnasta, los gimnastas no tenemos la posibilidad de desfilar el día de la presentación de los Juegos Olímpicos de la inauguración, porque nosotros competimos al día siguiente. No estáis en el desfile, ¿eh? Nunca he estado yo desfilando. De hecho, yo tendría que haber sido el abanderado en 2008 y tuve que renunciar por la medalla. ¿Qué dices? Sí, sí. Porque los gimnastas empezamos el primer día a las 10 de la mañana. Tú no te puedes tirar 6 horas de pie, que es lo que dura el desfile. ¡Hostia! Y luego al día siguiente ponerte a saltar como un loco. ¿Por qué no? Entonces nosotros siempre desde la Villa Olímpica. Entonces, bueno, me llevan un poco pues sabiendo que yo estoy pasando un mal momento, para volver a coger un poquito de energía con el tema olímpico, que yo soy un fanático de los Juegos. Y entonces me llevan para poder vivir todo aquello con ellos. Y a las 2 horas me dicen que yo no voy a poder estar en el desfile. Cuando hay ahí un montón de cabrones con corbata que no han hecho deporte en su vida y solo por tener la corbatita y el título, desfilan ahí. Y yo que he estado 3 Juegos Olímpicos representando, ganando y tal, no me llevan. Bueno, aquello a mí me rompió. ¿Te dicen motivo? Somos demasiados, no, cabrón. Somos demasiados, no hay sitio para ti. ¿Y cuál crees que es el motivo real? Y digo, ¿pero por qué me traes a Brasil? Es que es eso. Haberme dejado en mi casa, macho. No, no, bueno, me dicen eso y ahí se queda. Esa es la explicación. ¿Y la que tú crees que es verdad cuál es? ¿Cuál es el motivo que tú aduces de que hayan pagado un viaje, que al final es dinero público, por cierto, para dejarte ahí en el hotel? Ni puta idea, tío. No, no, no hay explicación lógica. Es que es surrealista. No hay explicación lógica. Que se gasten el dinero en el viaje a Brasil. Y la estancia. Es que no, no sé. Bueno, y la cuestión es que yo no puedo ir. Entonces yo, vale, ya me quedo todo el día por ahí, con algunos entrenadores de otros deportes y demás. Por la tarde me encuentro con una periodista amiga mía. Y estamos hasta que empiezan los Juegos, la inauguración. Ella se va y yo me quedo en un paceto a mirar los Juegos Olímpicos de inauguración y tal, en un pantallote gigante y tal. Pues resulta que el lugar ese, a las 12 de la noche, pasa de ser un pub a ser un prostíbulo. Que las chicas que estaban al lado mío hablando eran putas y que se suponía que yo les debía pagar por haber estado sentadas conmigo. Hostia. Yo, en un momento, cuando llevo dos horas ahí, me empiezo a encontrar medio mal y demás. Luego ya, leyendo y averiguando, Burundanga, 100%. ¡Guau! Porque yo llevaba mucha pasta. Y yo les había dado toda la pasta. Yo había vuelto al hotel porque me encontraba medio mal. Pero como yo en esas me ponía hasta el culo, tampoco me pego una ducha y se me medio pasa. Y digo, pues yo vuelvo al sitio. ¿Ah, volviste al mismo sitio? Porque yo no sabía que eso era... Yo pensaba que era un pafeto. Vale, y dices, bueno, vamos a seguir la noche. Porque yo estaba hablando con unas chicas y tal, ¿sabes? Joder. Yo qué sé. Estoy aquí bien, al menos estoy en Copacabana. Digo, pues bueno, yo qué sé. Claro. Me voy al hotel porque me empiezo a encontrar medio mal. Un poco, ¡pap! Y tal. Pero digo, no puede ser, que si no he bebido tanto. Digo, me doy una ducha y vuelvo. Y me, bueno, me quedo ahí un rato más y tal. Y me empiezo a encontrar fatal. Pero fatal, fatal. ¿De qué fatal? De que me voy a caer al suelo. Consigo levantarme e ir caminando a mi hotel como puedo. Y caigo en la cama. Y ahí me quedo. Hasta que por la mañana me pican pum, pum, pum. Pero a toda hostia. Y abro y es un tipo del comité olímpico español. Diciéndome, ¿qué pasó ayer? Yo qué sé, tío. ¿Qué pasó ayer? No, que es que nos dice la directora del hotel que han venido a matarte. Y digo, pues yo estaba durmiendo. O sea, que yo no me enteraba de nada. Sí, sí. Es que es muy heavy, ¿eh? Claro, la misma peña que me había dado burundanga. Que decían que yo les debía más pasta y que les tenía que pagar y tal. Yo no sé cómo conseguí salir de ahí e irme. Porque te digo, yo estaba, que me encontraba fatal. Yo estaba mareadísimo y tal. Yo no sé cómo conseguí salir. Y entonces se ve que, bueno, pues la directora había hablado con el comité olímpico para decir, oye, que han venido a por este tío, ¿eh? A mí me viene el comité y me dice, oye, hazte las maletas, ¿qué te vas para España? 24 horas duré en Brasil. Tía puta. Y no hice nada. No, esta vez sí que no... Y no hice nada, macho. Pues otra vez señalado. Para todos ellos, yo era el culpable. Claro, le habías liado en un local de putas y no... Me había ido de putas y me había gastado a la pata y ahora... No, no, nada que ver, nada que ver. Pero es lo que te digo, yo estuve hasta las 10 de la noche, 9 de la noche con una periodista. Y esto pasa a las 12. Quiero decir, no hay tiempo material, ¿sabes? Para liarla tan poco. Y bueno, y esto también me destroza. Cuando yo vengo a Barcelona, esto a mí me revienta. Yo vengo todo el viaje de avión llorando, sin entender absolutamente nada. Y diciéndoles... O sea, pensando yo, ¿no? Es que se me va la vida de las manos, tío. Cada cosa que intento me sale mal. Cada cosa que intento me sale mal. Y desesperado. Y eso, más lo del infarto de mi madre, que yo, pues es lo que te digo. Es un día de reyes, yo llego a mi casa. Me llama mi hermano, oye, que a la mamá le ha dado un infarto. Y digo, hostia, vale, vale. Bueno, me acuesto, cuando me levanto voy, porque yo no tenía coche. Iba en tren. Yo estaba en San Cuba, tenía que ir a Gerona. Y yo me levanto y me levanto por la noche. Ya no hay trenes. Hostia, un sentimiento. El primer día pienso, mierda, qué gilipollas eres. Hostia, tío, al día, vete mañana por la mañana a primera hora. Bueno, ¿qué hago hasta mañana por la mañana? Bueno, vamos a tomar algo, ¿no? Hasta las seis de la mañana. Buah. Llevo a mi casa, me acuesto, hasta la noche. Hostia. Tres días. Hasta que dije, eres imbécil. Te pones en el tren, te subes al tren como estés. Y te vas. A Gerona, ya está, ya aparece. Ya te buscarás la vida para ponerte bien o lo que sea. Y es que no podía salir de ese círculo vicioso, macho. No podía salir. Yo llegué ahí, mi madre está bien, lo hemos hablado tiempo después. Luego ella vino conmigo al centro, hicimos terapias, lo hablamos. O sea, tú ahí viste que te necesitabas ayuda y que ya era el momento de... Si no he sido capaz de estar con mi madre, es que ya no soy capaz de nada. Y si no soy capaz de nada, tengo que pedir ayuda. ¿Y con quién hablas? Hablo con Alejandro Blanco. Hostia. Digo, Alejandro, necesito ayuda. Me dice, bueno, déjame que hable con una serie de personas y ya te diré algo. Y en dos días me montan a una reunión, hago la reunión y... Me dan la opción de que tengo que ingresar. Y es la única opción que me dan. Y yo he pedido ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Cogerla. Y calladito y sonriente. Y agradecido. ¿Cuánto dura eso? A mí me dicen que voy para tres días. ¡Ja! En los primeros cinco minutos ya me dicen que es para tres meses. Y yo al final estoy diez. Diez meses ahí. ¿Y cómo calificarías tu estancia ahí? Bueno... ¿Tienes buenos recuerdos en todo lo que cabe o fue muy duro? No tengo buenos recuerdos, pero tampoco malos. Había que estar. Había que estar. Me enseñaban una serie de cosas. Habían otras que para mí eran unas gilipolleces así de grandes. Entonces lo que yo pensaba que estaba bien lo intentaba aplicar a mi vida, ¿no? Y cada día a mi proceder y otras cosas que no. Ellos pretendían que yo hoy día siguiese enganchado a ellos a modo de que cada vez que me encuentre un poco malo, que se me ponga un poco... Llamar a un veterano de los que siguen ahí y tal. Un síndrome de... Esto colmo, ¿no? Esto colmo... No, olvídate. A mí me has dado unos recursos. Ahora yo con esto aprendo a vivir y tiro mi vida. Claro. Y entonces, bueno, pues hay cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Ajá. Yo no puedo enseñar la gimnasia a todos del mismo modo porque uno es más alto, uno es más fuerte, uno es más flexible, el otro más rápido y el otro más tal. Pues para las enfermedades es lo mismo. No se puede seguir el mismo método para la persona que se ha vuelto adicta a las plays porque no ha sabido controlarlo desde los 12 años y tiene 18 que todavía el cerebro se le está formando no sé qué. A yo, que desde los 30 a los 40 lo he hecho todo mal, aunque ya venía haciendo cosas... Pero mi desastre viene en esos últimos 10 años y es con alcohol y con otro tipo de sustancias o con el que es por el juego de ludopatía. Entonces no puedes curar a todos igual, yo creo. Yo de hecho vi en ese centro ver a gente recaída volver más que pacientes nuevos. Sí. Entonces, bueno... Es que la clave es esa también, lo que hiciste todo el mundo. Si tú no quieres, no hay solución. Claro, pero si quieres, por mucho que te digan cosas que tú sabes que no, vas a hacerlo igual. Y vas a pasar por el aro que tú consideres. Porque yo había cosas que sabía que no y aún así las hacía. Yo aceptaba toda la mierda de medicación que me daban y a mí me dejaron un impotente... Yo hacía seis meses que había salido del centro y a mí no se me ponía dura, tío. Y eso es por medicación que me daban ellos. Ahí también te los medicaban, ahí. Hombre, y no podías preguntar qué te daban. Y el día que te daban una crisis y te querías pirar porque estabas hasta los huevos y ya no querías más... Ahí sí que valía la química. Pup, pup, pup. Tres pastillitas. Y te dejaban zombi. Tres días zombi. A mí nunca, porque yo nunca me quise ir. Sí que me quería ir, pero no de pataleta, no de... No de intentar forzarla. De portazo y me voy. No, no. Yo podía irme cuando quisiese. Pero no quería porque sabía que tenía que estar ahí. Te venían a ver, podían venir a ver la gente, familia... Familia. Muy cercana. Sí. Mis hermanastros, por ejemplo, no. Vale. Solo mi hermano. Vale. Mayor y Pablo y tal. Pero los hijos de la mujer de mi padre no. Vale. ¿Te ayudaba que vinieran o qué? Sí, sí. En momentos sí. En otros me molestaba, me agobiaba. Era incómodo. Las terapias... No son fáciles cuando las haces de buen rollo. Cuando las haces de mal rollo es una tortura. Y teníamos ahí de cuatro terapeutas. Para mí, tres eran unos déspotas de la hostia. Cosa que no entendía, porque ellos se suponía eran adictos recuperados. ¿Ah, sí? Y nos estaban enseñando a vivir. Entonces no te podían decir que eras una mierda. Y lo decían. Y lo decían. Raro. Sí. Que digan estas cosas alguien que se está intentando de esto. Extraño. Tengo pocas cosas buenas que decir del lugar. Aún así te ayudó. Aún así me ayudó. Esa época quizás te ayudó recluido ahí. Sí, sí, claro. Yo no había parado jamás. Nunca había tenido tiempo para mí. Para... Joder, es lo que te digo, ¿no? Yo seis años sin haber dejado de beber ni un solo día. Ni un solo día. Pues bueno, de repente, a la segunda semana sin beber y comiendo bien y tal, ya era otra cosa. Ya te sientes mejor. Claro. Y es eso. Y terapias... A mí me faltaba mucho el trabajo individual. Todo en grupo, todo en grupo. Siempre todo en grupo. No, tío. Y si no me conoces, no has hablado conmigo nunca. Claro. Entérate de mí. Claro. Conocerme como persona, ¿no? Intenta saber si soy más o menos sensible, más o menos tal, o yo qué sé. Independiente. Pero eso no hay manera. Eso no hay manera. Porque siempre es, tienes que hacer una catarsis con todo el mundo. Y venga, a desnudarte ahí de... Pues chico, no. Pues de repente, al final, te quedas callado en la puta terapia y ya está. Y que hable de tu padre, ¿no? Claro, si no me dejas porque me apretas, pues me callo y ya está. Y ya. Y bueno, y era un poco... Pero en todo caso es eso. Mira, yo de ahí saqué cosas positivas. Oh, me cago. Mi familia vio que realmente quería yo hacer un cambio. Eso es básico. Y eso me ha servido pues para ponerme en paz con ellos. Sobre todo con mi padre. Yo he recuperado mucho la relación con mi padre y estoy muy contento por ello. Porque realmente lo quiero con todo mi alma. Y bueno, pues distanciarnos es algo que no es agradable para nadie. Y no sé, en el trabajo también, la estabilidad que tengo con mis compañeras, con mis... En la mina. En la mina. Que es para ti ya para ir a algo bonito, ¿no? Porque al final la experiencia que has pasado es muy dura, es jodido. Y todo. Y se te nota que aún estás dolido y que no es fácil hablar de ello. Pero la mina ha sido también un poco un barco de salvación para ti. Trabajas con chavales. Sí. En un barrio con muy mala fama. Los que sean de Cataluña lo saben. Hoy en día, que yo creo que la gente que ha ido por ahí ya no es lo que era ni de lejos. Ha cambiado muchísimo. Pero, coño, que trabajas con gente que a lo mejor no tiene las facilidades que tienen en Sarriá San Gervasi. O en según qué otro sitio. Y eso a ti se te nota que te ha cambiado todo. Sí. ¿Verdad? La verdad que sí. Aquello empezó como una labor social para nosotros ayudar a la gente del barrio. Y al final ha sido al revés. Ha sido mi salvación. Han sido ellos los que me han ayudado a mí. No solo la gente del barrio. Que nosotros fuimos al barrio porque era un barrio, como bien dices, el más marginal o estigmatizado de Barcelona. Siempre con el tema del narcotráfico, drogas y demás. Pero estamos hablando de los años 70 y pico, 80. Yo tengo 41 años y desde entonces hasta ahora ha cambiado todo mucho. Yo llevo 12 años trabajando en el gimnasio ahí y ya no tiene nada que ver. Tú puedes ir por la mina tranquilamente. Si tú no vas por la calle insultando a nadie, tú puedes ir normal. Que eso pasaría en cualquier sitio. Pero es que en cualquier lado, claro. Por eso te digo. Pero luego es un lugar donde económicamente igual no hay muchos recursos. Pero que sí que hay mucha materia humana y muchas ganas de proyectos y de trabajar y de evolucionar. Y de quitarse ese estigma. Porque también les jode a ellos ser de la mina. Es que soy de aquí y ya tengo que ser malo solo porque soy de aquí. Y no es así. Y la verdad que yo he encontrado un lugar maravilloso. Bueno, empezó un poco para ofertar a las nenas, sobre todo a las por y dona, el trabajo del deporte y mujer. Porque la gimnasia es lo que tiene. Que el 80% es femenino y el 20% son chicos. Entonces, bueno, ya lo hacemos así queriendo. Las niñas del barrio tienen una oferta que antes no tenían. Porque había muchos deportes, lucha, fútbol, boxeo, muchos de chicos o lo que se supone más masculino. Que también hay muchas chicas que lo practican y lo hacen súper bien. Pero que también queríamos dar una opción. Sí, más abanico, ¿no? Ampliar el abanico, exactamente. Y además que también quieras o no la gimnasia es ideal para chicas. Es por la flexibilidad, coño, que son deportes que... Sí, y psicomotrizmente para los niños empezar con 5 años y dejarlo con 10. Hostia, ese niño con 10 años se va a hacer cualquier otro deporte siendo muchísimo más ágil que un niño que no ha hecho eso. Ha coordinadísimo. Hombre, de repente entiende su cuerpo, conoce su cuerpo y eso es importantísimo. Entonces yo les digo, cuando algunos que se van del gimnasio, yo les digo, no importa que no hagas gimnasia, pero haz cualquier cosa. Porque el deporte en sí creo que es importante para la juventud. Bueno, en realidad creo que es importante para la sociedad completa. Pero bueno, a los mayores yo ya no aconsejo. Yo a los niños les digo que si pueden que hagan deporte, que es importante. Y es eso. Nosotros tratábamos de ofrecer un deporte que no estaba en el barrio para las chicas del barrio, para los chicos del barrio también, y para que la gente de fuera de la mina venga a la mina a hacer cosas positivas. Que siempre hagan todo lo malo y tal. No, no. Ahora puedes venir a la mina a entrenar con un triple medallista olímpico. Y te vienes ahí y entrenamos y lo pasamos bien. ¿Te vienes gente de fuera? Claro. De hecho es lo que te digo. Yo ahora tengo más gente de fuera que de dentro. Imagínate. Porque los de la mina llegan a una edad en las que, bueno, o se van o cambian de deporte o de rol y hacen otras cosas. Pero yo tengo 95, 100 alumnos. Y ahora mismo del barrio, 7, 8. ¿Qué dices? Hostia. Pero fíjate que mucha gente a lo mejor cuando empezó esto… Pero bueno, la integración de la mina también es trayendo gente de fuera a… A lo mejor mucha gente diría, huyo a la mina, no voy ni loco. Ahí ves si me van a atracar, ¿no? La imagen que tenía mucha gente. Sí, al principio… Y esto se ha perdido. Sí, ese miedo ya no es. A ver, es que yo qué sé. Es lo que te digo. Si tú te metes en cualquier lado de mal rollo a las 11 de la noche… Está mucho peor el Raval hoy en día en el centro de Barcelona. En el centro, en la puta Rambla. El Raval está infinitamente peor. A cualquier hora del día que seguramente tomar una cerveza en la mina. Que es que yo te digo que mis niños se mueven por el barrio y no hay ningún problema. Quiero decir, solo hay que ser educado y respetuoso, pero es en cualquier sitio, es lo que tú dices. Sí, sí. Pero la mina es un sitio que la gente es muy agradecida. Porque, claro, te agradecen las cosas de verdad. Porque no están, en todo caso, acostumbrados a que hagan cosas por ellos. Porque siempre los señalan. Igual que me han hecho a mí toda la vida. Pues yo, que he sido el señalado, me voy al lugar de los señalados. Es verdad, tú has sido un poco el señalado del deporte, ¿no? En España siempre… Gervasio de Fer, pam, el problemático, el diferente. El rebelde. El rebelde. Siempre era como… Claro, te sientes como identificado, ¿no? Con gente que también siempre está siendo señalada por X motivos. Bueno, y aparte, no solo eso, que me siento… Yo me siento muy en casa, en el barrio de la mina. Aparte, como te decía, a mí el deporte me cambió la vida. Pues que ellos tengan la oportunidad también de intentarlo, o de que el deporte les pueda cambiar la vida a ellos. Yo tengo ahora mismo, somos un equipo de cuatro entrenadores. Estoy yo con Beatriz, que es como mi mano derecha. Está Nayara, Nayara López. Y está Aina, ¿vale? Pues Nayara es del barrio de la mina. Y esta niña es de la calle Marte. Que cuando se oyen las cosas por las noticias y demás, esas calles, la Marte, la Júpiter, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Es una nena que tiene 18 años, 18 cumple 19 ahora creo, y estudia, trabaja, ha entrenado conmigo hasta que ya no ha podido entrenar más y ahora se dedica a ser entrenadora. Pero está comprometida con el mundo del deporte. Esta mañana estábamos entrenando a las 10 de la mañana. Bueno, pues yo he llegado hoy a las 15. Pero ella estaba ahí, mi Nayara. Bueno, yo venía de lejos. Si sigues siendo rebelde igualmente, ¿eh? Hasta el entrenador, ¿eh? No, porque yo pido disculpas a mis alumnas. Cuando mi entrenador llegaba tarde, como le dijeses algo, ¡hostia! ¡Madre mía la que te iba a caer! No, no, él no se echaba. Pero si llegaba tarde no se podía decir nada. No pasaba nada, ¿no? Yo cuando mis niñas llegan tarde les digo que me expliquen por qué y lo entiendo. Y si yo llego tarde les pido perdón porque es el mismo al respeto que nos tenemos que tener. Y hoy he llegado un poquito tarde. Pues ¿quién estaba? Estaba Nayara ahí, a las 10, clavada, con todas las niñas, ya adentro, empezando y tal. Bueno, pues es una nena del barrio de la mina, trabajadora, estudiante y con ganas de salir hacia adelante con su esfuerzo, ¿no? Pues eso es lo que yo me llevo. Para mí Nayara o Denise, que es otra chica en la misma situación que ahora está estudiando otras cosas y ahora ya no está con nosotros, pero bueno, para mí son producto de nuestro gimnasio. Y para mí es una alegría brutal poder verlas ahí. Y creo que con Bea y con Aina, Aina también es alumna mía. Aina es alumna, está lesionada, la rodilla y me ayuda con los patits de 5 años que a ella le gustan, los pequeños. Y somos una pequeña familia al final. Si te nota la sonrisa que se te pone cuando hablas de ello, que es que estás en casa. Estoy en casa, estoy en casa y me siento muy bien. Por eso te decía, cuando me estresa un poco con una entrevista que se hace muy viral o que... Bueno, cuando salgamos... Cuando salgamos con esta... Cuidado, eh. La tuya la ve mucha gente, entre ellos yo, pues me vuelvo al gimnasio para volver a... O sea, a ti la presión mediática... Por ejemplo, la última que has tenido fue gorda la de ébole. En el sentido de que de repente, pum, hostia, a ver, hoy lo has contado y mucha gente no ve ese programa. Y lo va a descubrir hoy. Pero coño, cuantas cosas que dan... Lo de que te levantas con sangre a veces que no sabes si te has pegado, sino que... Que no sabes cómo ha sido, ¿no? Que la droga que te has metido, que te vas a medalla olímpica y borrachero. O sea, cosas que vuelves a estar, va, en el foco mediático. Y eso te impacta incluso a día de hoy un poco. A veces me satura un poco cuando me llegan demasiados mensajes de golpe. Yo que no estoy acostumbrado y no llevo demasiado las redes sociales, sí que las tengo, pero bueno, las uso normalito. O de repente ves ahí, o noticias en el país, en la vanguardia, en el periodo... Eso no tanto, eso no tanto, porque eso me recuerda más a la época cuando competí y ganaba, que de repente estaban todas las portadas durante dos días y luego ya está, ¿no? Pero los mensajes y mensajes por redes sociales todavía no he sido capaz de leérmelo todo. Estoy intentando leerlo todo y contestarlo todo y me cuesta muchísimo. Pero bueno, eso sí que me satura un poquito más y entonces es cuando de repente digo, mira, no le voy a hacer caso al móvil durante un par de días para descansar, me vuelvo al gimnasio a planificar mis entrenos. Además, estamos en época de competición, ahora competimos los fines de semana y me intento centrar en eso cuando se me va un poquito todo de las manos, el control este que tengo, esta estabilidad. Y donde lo encuentro es en el gimnasio, siempre, en el gimnasio, en casa con mi familia. Y aparte de eso, yo he leído por ahí, no sé si es verdad, a lo mejor es una de las cosas que se inventan, te gusta mucho la cultura japonesa. Sí. Japón. Y ahí es donde viene el plot twist, que es participaste en un programa super friki de Japón, Sasuke. Joder, el Ninja Warrior de aquí era el Sasuke Ninja que yo hice en el 2002 o 2001 o algo así. 2001, 2002, hostia, es que eras un niño. Claro, yo acababa de ganar Sidney. ¿Qué coño haces en Japón en un programa de televisión? ¿Cómo os cuéntame esta historia? Pues mira... Esto es espectacular. Fue muy guay, fue muy guay porque además nosotros, mi hermano es un friki de Japón, que es porque nos viene más, ¿no? Ajá. Le encanta, ¿no? La cultura japonesa. Mi hermano, sí, sí, de hecho llevamos los nombres nuestros en japonés porque tal, él hizo cinco años en la Escuela Oficial de Idiomas para aprender japonés. ¿Habrá el japonés? Sí, sí, que es un friki de verdad, de los que se pone, además es un friki listo. Se pone y es... ¿Anime todo eso también? Sí, sí, todo lo que sea cultura asiática. Ajá. Le mola mucho, primero empezó con Japón, luego se fue... Ahora Corea, ¿no? Ahora más Corea, China, Taiwán, no sé qué, pero busca un montón de cosas y la verdad que bueno, es algo que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Y yo toda la vida veía el humor amarillo. ¡Buah! Que vuelven a hacerlo, ¿eh? Lo sé. Vuelven a hacerlo. El castillo de no sé qué se llama. Takeshi's Castle. Ese es. Con Takeshi Kitano. Correcto. Es Takeshi Kitano, ¿no? Sí, imagínate, tío, que lo veíamos de pequeño como un friki y el directorazo, La máquina, hostia. Pues lo vuelven a hacer a Amazon Prime. Ayer ya hablé de eso en el podcast. Estoy emocionado, estoy emocionado. Tengo unas ganas de verlo. A mí me flipaba. Bueno, tú era para ti eso. Claro. Es que tú, como eras de pequeño, te llegan a meter ahí y bueno, es la felicidad de tu vida. Claro, claro, pues yo lo había visto toda la vida, ¿vale? En los programas estos japoneses. Y luego yo, cuando compito en Sydney, de repente yo gano y ya como te decía, nos quedamos dos días más. De repente me dicen, oye, Herbie, que nos han llamado de una televisión japonesa que aquí en Australia han montado una movida para un programa de la tele japonesa. Que si quieres participar. Y yo no entendía nada. Vamos para allá, acabo de ganar, me apunta a un bombardeo. Lo que sea. Lo que sea. Entonces, el tema era saltar un plintón. Pero un plintón... Estoy mirando el techo porque más o menos la altura es esa. ¡Guau! Y solo con un trampolín. Con el trampolín de gimnasta, ese de saltar el trampolín y apoyarte en el potro y hacer el salto normal, tenías que llegar a tres metros y pico de altura para coger y pasarlo. Tú tenías... Pasarlo sin tocar. Pasarlo saltando el caballito, como en cole. Sí. Pero claro. Pero con... Claro. A esa altura. Sí, había gente que con el de aquí no podían hacerlo. Nacho, tú tienes pinta que te quedabas en... Que te quedabas en medio, ¿eh? Yo no soy muy... Nacho tiene pinta que se quedaba ahí y que lo típico... Había algunos que hacían como así. Que es directamente ya no quiero problemas. Pues bueno. No, no, no. Te presentan la locura esta. De repente era para eso y yo me quedé hostia, qué programa más raro. Esto es japonés. Pero bueno, digo, qué hostias. Lo gané. Qué fuerte. Sí, sí. Lo gané igualando el récord del mundo. De cajones. No jodas. Sí, sí. Por eso, luego me dijeron, oye, tú, vente para Japón, que tenemos otro mucho más bestia. Que es el Sasuke. Y era el Sasuke Warrior. No, el Sas... Sasuke Ninja? Sasuke Ninja, creo que era. Que era así, el Ninja Warrior, pero con las pruebas estas de... El programa que se vio aquí de Ninja Warrior, de tal, 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 corgarte, no sé qué, la red, el muro de tres metros para arriba, pues todo eso. Lo que pasa es que, claro, yo llegué un día, a las dos de la mañana a Tokio, me meten en un hotel y a las siete de la mañana me recogen y me llevan dos horas de coche a un descampado enorme donde estaba el mayor, la mayor estructura que yo he visto jamás en mi vida y era donde estaba montado todo esto, pero con un frío, o sea, lloviendo y tal, todo al aire libre, con las pruebas ahí y, claro, yo, pues teníamos... Íbamos a participar en eso, en el Ninja este y, bueno, tú sabes que las pruebas son varias seguidas en las que pasas unos tal, te cuelgas en un sitio, saltas en un tal, trepas no sé qué y llegas y le das a un botón, pues llegué a ochenta milésimas tarde de cuando me sonó el tiempo límite. Hostia. Claro, yo había dormido nada, venía veinticuatro horas en el avión, venía reventado y comiendo... Pues no había tenido tiempo a comer y lo que había comido en el avión y ya. Entonces, al día siguiente, todo el día esperando, lo que te digo, con un frío, ahí no sé qué, cuatro o cinco horas hasta que de repente te dicen, venga va, circuito, hostia, ahora actívate, ¿sabes? Y ya te digo, me quedé a ochenta milésimas de... Iba a darle... Me giré así diciendo, tío... Que acabo de ganar una puta medalla de oro, coño. Hostia, que vengo reventado, que vengo de España, dejadme otra vez o algo. Nada, ahí perdí y nada, y ya está, y me pagaron por eso, eso salió en la tele y tal. ¿Pudiste ver Japón? No, no, si estuve... Al día siguiente me fui. Hostia, nen. Eso era para el programa de la tele, eso sí, me llevaron en business. Ah, bueno, algo es algo. Yo nunca había ido en la vida en business y de repente de Barcelona a Tokio... Se vuela muy bien en primera clase, sí, sí, sí. Muy guay. El vuelo no se hace largo, ¿eh? No, no, de repente ya hemos llegado, joder. Puedes entular más. Sí, sí, pero bueno, acabó el programa y ya otra vez en el avión. Eso es una putada, qué raro que no, coño, nosotros lo curaran un poquito más y te dejarán unos días antes o un poquito de trato preferencial. Coño, que tú eras un... Que ahí debe participar Manolito o Sasuke. pero que ni siquiera me dieron dos días para descansar un poquito. Para aclimatarte, jet lag. Nada, fue llegar a las dos de la mañana y a las siete de la mañana llevarme ahí y a las doce del mediodía, cuatro horas así, esperando y tal, a ponerte a hacer eso. ¿Has vuelto a ir a Japón alguna vez? Ah... No. Ya ni a nivel privado, ni... No, yo he estado dos veces en Japón. ¿Ah, dos veces? Es verdad, estuve dos veces porque esto que te digo del Plinton que hicimos en Australia, al año siguiente me llevaron a hacerlo a Japón. Hostia. Y entonces, al siguiente, fui para lo del Sasuke Ninja. Ah, cosa. He ido para los dos programas que son los... Era el mismo productora y todo, eran el mismo. ¿Y también hicieron lo mismo de estar un día y un día y adiós? Pum, pum, pum. No se le ocurran mucho, ¿eh? No. Japoneses ya podría ser un poquito más, ¿no? Un poquito más... La verdad que fue todo muy rápido. Un poco tiesos, ¿eh? Son un poco catalanes, ¿eh? Son un poco de la tierra, ¿eh? Un poco, ¿eh? Pero bueno, estuvo muy bien. Me trataron súper bien. La verdad que... Lo recuerdo con cariño, aunque fue muy rápido todo. Además, me levanté una pasta. Esos pagaban bien, como mínimo. El tema era ese. Cada cajón que te tal eran mil pavos más o así. Yo batí el récord, te digo. Hostia. ¿Lo probábamos, Nacho, o qué? A mí me dijeron cada cajón mil pavos. Dije, voy a batir el récord. Chico, claro. Oye, como deportista de élite en tu época de apogeo, ¿eh? De las becasado y tal. ¿Realmente se podía vivir bien de eso? Porque ya sabemos que un futbolista de élite... Ah, bueno, claro. Si me quieres comparar con un futbolista, no es vivir bien. Nosotros vivíamos bien. No, eso es millonario. Claro, no, no, no. ¿Tampoco llegabais a...? No, mira, yo con los tres premios que tengo de las tres medias olímpicas me ha dado para dar la entrada a mi... A tu casa. A mi casa. Pero yo tengo que seguir pagando 15 años más una hipoteca. Pero solo con las medallas. Pero luego entiendo que tú tendrías patrocinios, ¿no? Sí, yo desde que... No, yo nunca he tenido un patrocinio jamás. Hostia, claro. Jamás. Guau, qué putada. Era el señalado yo. Siempre, por todos. Hostia, es verdad. Las marcas no quieren ni un puto lío. El siempre y por todos, macho. Era imposible. Entonces tú, de las becas es lo que tú cobrabas, digamos, y de premios. Yo vivía de la beca ADO, de ir a competir al extranjero y ganar y traerte... En las copas del mundo se ganaba bien también. Sí, te pagaban pasta por... Sí, ganabas igual, te traías 3.000 pavos y tal. Sí, ganabas en suelo y en salto de repente ya casi sin 6.000 pavos. Vale. Hostia, 3 o 4 en 2 o 3 meses. No estaba mal. Para nosotros no era mal. Joder. O sea, que podías dedicarte perfectamente solo a eso y sobrado. Nosotros no teníamos que pensar en trabajar. No, no, eso no. Bueno, ya era trabajar, claro. Claro, es que ya eran 8 horas y más todo lo que hacías por y para entrenar. ¿Y te acuerdas? No sé si puedo decir, pero yo te lo pregunto. ¿Una medalla de oro cuánto se paga? Mira, pues menos de 60.000. Vale. Pero no recuerdo cuánto. 50 o... Sí, entre 40 y algo o algo así, yo creo. Pues pensaba más, ¿eh? Si te soy sincero. Y yo, cuando me lo pagaron dije, mierda. Tú habías puesto los brazos así y de repente, ¿sabes que con una mano? Digo, hasta ni para eso. Tengo para la puntería hasta en eso. ¿Eso te lo da España o es el Comité Olímpico Internacional el que decide cuánto pagan? No, no. Cada país se paga su... Sus olímpicos. Sus medallistas lo pagan... Cada país. Que es como un premio que da cada uno para lo que... Pues te lo juro que yo me hubiera esperado más, ¿eh? Sí, mira, por ejemplo, en Rumanía no sé cuánto dinero económico dan más que aquí. ¿En Rumanía? Sí, pero es que además les dan un trabajo de funcionario de por vida. Esto es de tráfico, de controlar el tráfico, me da igual, pero a estar en un... Pero trabajo de por vida, de funcionario. Eso ya es cotizar. Yo tengo 41 años y empecé a cotizar con 30 cuando empecé a trabajar. Pero yo he estado 16 años en la selección que yo no he cotizado para nadie, pero yo trabajaba para España. Sí, es verdad. ¿Sabes? Entonces, bueno, ellos les dan una casa y un trabajo. Ah, una casa también. Claro. Y a partir de ahí haz lo que quieras tú con tu dinero, ¿sabes? Claro. Pero yo... O sea, aquí no es así. Es diferente. Un poco mal pagado, ¿eh, vuestro deporte? O sea, mal considerado. Sí. Entiendo que esto será el atletismo en general, ¿no? Todo lo que no sea deporte masivo. No, no, no. O sea... Nosotros, halterofilia, lucha, taekwondo, no somos deportes que movemos mucho dinero. Tampoco tenemos demasiados patrocinadores. Natación, viven un poquito mejor porque además los clubes les pagan y demás. Y luego ya van los equipos que son, bueno, pues deportes de clubes. Entonces, eso ya va por el club. Pero... Pero no, dinero no hemos ganado. Es una pena porque son deportes muy... Los puestos son muy sacrificados. Muy sacrificados. Y que tienes que invertir una vida entera para conseguir llegar... O sea, yo he estado 25 años entrenando. Claro, yo cuando me retiré, yo me retiré con 30 y había estado 25 entrenando. Y claro, los otros eran de los 0 a los 3. Lo raro es que no estés más machacado físicamente porque deportes como el tuyo, si hasta un futbolista tiene las rodillas cuando se retira, que es que... O sea, que es curioso... Yo estoy menos lesionado porque, primero, siempre se decía de mí que entrenaba menos. Y podía ser verdad. Pero era porque lo necesitaba. Necesitaba realmente entrenar menos porque si no, igual de cabeza no iba a llegar y físicamente pues estaba por encima de ellos. Entonces no había problema, había una compensar, ¿no? Pero también por eso porque cuando tú eres bueno te das menos golpes. Caes, pero sabes caer. Evitas, amortiguas, entiendes un poco, ¿no? Yo lo de perderme o lo de no saber si eso es el techo o el suelo o hacia qué sentido voy, a mí no me ha pasado. Ya, otros sí. Has contado algo, antes algo, ya vamos terminando, pero has contado algo que es la hostia que es de Simone Biles, la número uno de gimnasia de los últimos años, una leyenda ya que se retiró en medio de los últimos Juegos Olímpicos. Los de Tokio. Por problemas mentales y por presión, etcétera. Antes comentabas que tú viste, tú estabas comentándolo para televisión. con Paloma del Río en Televisión Española. Cuenta lo que nos has contado que cómo se perdió, que es algo que es muy loco, que la gente no se da ni cuenta. No, teniendo en cuenta que Simone Biles es una gimnasta súper potente, ella coge mucha altura y mucha velocidad. Muy explosiva. Es muy explosiva y también es muy fuerte y por eso ella cuando cae bien de pie lo puede frenar. El tema es que nosotros estábamos retransmitiendo la final de salto de chicas y de repente vimos como Simone Biles saltaba y hacía algo extraño, pero tú en el primer momento no te das cuenta. cuando de repente están diciendo hoy se ve que se ha hecho daño o que tiene algún problema o tal, ven, o sea, ponen la repetición del salto y yo ahí ya me doy cuenta qué pasa. Ella tenía que hacer bueno, un yurchenko con doble pirueta y media y es un salto que para ella es muy fácil, muy fácil. Y de repente cuando calienta en el primer salto tú la ves que hace el yurchenko con una pirueta y media no con dos y media pero tú ves que cuando acaba la pirueta y media ella está con los pies arriba y no sabe realmente si está subiendo o bajando. Ella luego acaba poniéndose de pie y no le pasa nada, no se cae pero ella en esas milésimas de segundo en las que está en el aire sin saber dónde va a esa velocidad y a esa potencia es muy peligroso y entonces ella solo por haberse perdido en ese momento ya vio claro que si le volvía a pasar se podía hacer muchísimo daño. O sea, ella no diferenciaba suelo de techo. Exacto, esto te lo explicaba antes porque es más fácil de entender con los de cama elástica. Los de cama elástica saltan siete metros, siete metros cada vez. Son diez saltos seguidos de siete metros. Claro, ahí hacen triples mortales tal como en el giro caigo doble con doble giro tal no sé qué, no sé cuál. Tú, si no sabes si subes o si bajas tú no sabes si estás yendo al techo o al suelo y si tú no sabes cuál es el techo y el suelo ¿cómo sabes si estás de pie o de cabeza? Y a la velocidad que vas y igual tú estás mirando ahí y el suelo te viene por abajo porque tú piensas que aquello es el suelo y te viene por abajo y te pega una hostión. Claro, esto la gente que no sabe mucho mucho puede pensar ah, pero si el salto no es tan difícil y es verdad que no tiene mucha dificultad pero Simon Biles a esa velocidad con esa potencia descontrolada ahí arriba es caer haciéndose muchísimo daño. Ella lo supo ver rapidísimo de hecho solo hizo un intento y no le salió y ella vio clarísimo que de repente no iba a poder competir. ¿Hizo bien de retirarse? Es lo más inteligente que ha hecho. Simon Biles es una persona que cuando apareció hace cuatro o cinco años en los otros Juegos en Río arrasó, lo ganó todo, lleva ganando estos cuatro años europeos, o sea, europeos no, mundiales, copas del mundo, no sé qué, a todo lo que se presenta. Y ahora que además sabemos todo lo que ha pasado con el cabrón del doctor que tuvieron que las tocaba, que se abusaba de ellas el Larry Nassar, que si la federación no ha dado la cara por ellas, jamás, que simplemente hicieron un cambio de equipo, quitaron a unos, pusieron a otros, ni les pidieron perdón, ni se han disculpado, ni las han tutelado, no las han acompañado, no las, no les han ayudado en prácticamente nada. Todo eso, sumado a que ahora todo el mundo, o todos los ojos van a estar encima de Simon Biles en los Juegos de Tokio porque es una posible ganadora de cuatro medallas o cinco, pues eso al final te sobrepasa, ¿no? Y bueno, es lo que te digo, yo no he tenido nunca esa presión mediática que tiene Simon Biles como puede tener Messi o como puede tener otro tipo de deportistas. Aún así, a mí, ya mi propia situación me pudo, pues imagino que con ella que es al máximo exponente, ¿no? Y redes sociales, que tú no viviste la época de las redes sociales. No. Llega a pasarte todo lo tuyo, toda tu experiencia con redes sociales, se multiplica por cinco la presión. Claro. Porque, bueno, te hubieran buscado todo, los insultos... Sí, sí, lo que pasa es que también mucha gente, cuando pasó lo mío del cannabis, mucha gente me mostró su apoyo. Diciendo, pues te tendrían que dar dos por ganar fumado. Y yo decía, no, porque no gané fumado. Digo, pero es verdad que hay gente que se pincha en vena para mejorar su rendimiento, tío. Y yo estaba en casa con mi hermano, fumando un petilla con amigos. ¿En tu deporte ha habido mientras tú estabas mucho depaje? No, es que, ¿cómo te depas en mi gimnasia? Lo que te hace fuerte te quita flexibilidad. Lo que te hace explosivo no te hace resistente. Lo que te... ¿Tenéis un producto que funcionaría? Yo no sabría con qué se puede dopar un gimnasta. No tengo ni idea, realmente. Los casos que han habido han sido de cannabis. ¿Sí? De Estados Unidos, de Holanda y el Tito Gervito. Como en España siempre en la primera posición de lo mejor. Ahí he estado. Representando, representando. Bueno, tío, ya solo queda una cosa, que es, aquí, ha pasado mucha gente y todo el mundo hace algo, una firma, un dibujo, una dedicatoria en el Justin Bieber de la suerte este que tienes aquí. O sea, ¿qué ha firmado todo el mundo? O sea, ¿qué hay de todo? Yo me había fijado en los X-Files. Ah, tú eres más de lo mío, ¿eh? Claro. Pero no son el Justin Bieber de la suerte, ¿no? Que es una cosa maravillosa. ¿Te gusta el punk? Bueno, me gusta. ¿Qué tipo de música te gusta? antes de esto. Pues mira, yo ahora estaba, ahora estoy mucho recuperando lo que yo escuchaba del rock antiguo de Led Zeppelin. o sea, ¿eres setentero? Sí, sí, me gusta muchísimo. De Purple, Black Sabbath, todos estos, pero yo siempre he sido mucho de Queen, Freddy siempre. Grandes. Y cuando era más pequeño escuchaba rock argentino, que era lo que escuchaban mis padres. ¿Rata Blanca o no tan heavy? No, 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 más antiguo. Te hablo de los setenta, sesenta, setenta. Este, Charlie García, Sui Generis, son grupos de allá, Box Day y demás, ¿no? Y de repente pasé de escuchar eso, que era así muy amoroso y tal, rock argentino suave, a llegar a la fucharda con cinco años y mis compañeros estar escuchando la polla récords. ¡Oh! Y de repente era como, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Claro. Y la verdad que bueno, la polla récords me ha acompañado hasta ahora porque estuve en el concierto de despedida en el San Jordi. Que te encantan, vamos. Sí, sí, la verdad que sí, extremo. Claro, esa época escorbuto, esa época de boom español. Sí, claro, hay épocas, ¿no? Para diferentes, bueno, llevo tatuado a Bo Marley, Michael Jackson. Bo Marley te queda de puta madre por lo de la marihuana. Sí, sí, por eso. Pero lo dije, además lo hice después, ¿eh? Y quiero decir, además, yo con Bo Marley profundice mucho, pero en cuanto a todo lo que él consiguió en la política de su país, cómo tuvo que salir cuando lo dispararon o cuando subió al escenario porque si mis enemigos no descansan yo tampoco. Esa biografía que no la conoce casi nadie. Sí, no solo Ricky y los porros, que también, pero me introdujo y me transmitía una paz por las letras, por el mensaje de sus letras, ¿no? Y la verdad que bueno, llevo a Bo Marley y aquí me lo hizo Miguel Boíguez, que es uno de los mejores tatuadores de este país y yo le dije, elige tú el diseño porque el artista era él. Entonces, yo le dije solo que quería a Bo Marley. Él decidió este diseño que es Bo Marley fumándose un peta. Me parece bien. Sí, sí, sí. Te queda bien, ¿eh? No es hacer apología, pero bueno, en todo caso, esto es una realidad también. Oye, a ver, al final él, si durante muchos años... Sí, por eso digo que es una realidad que me acompaña, ¿no? Y que me gusta mucho el Bo Marley, pero es lo que te digo, me pone a Sex Pistols y me mola. Muy eléctico. ¿Y el reggaetón? ¡Uf, Dios! Eso lo podemos poner con él. Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues nada, lo que tú quieras, tío, Joder, no soy mucho de improvisar yo. Como si quieres poner tu firma. No, bueno. O viva Bo Marley o yo qué sé. Hostia, qué cabrón es este. El peta ya se lo habéis hecho. Sí, el peta, la polla también, que también es... Sí, mira, la frente, el frente tiene... Ah, vale, en serio, a ver si le habéis hecho una pichilla. El otro día, piqué, le puse un cubata, no me preguntes por qué. Ay, piqué, piqué. ¿Cómo es el piqué? Mira que no he tenido nunca la oportunidad de hablar con él. Si se hubiera... Si os conocíais, es que irías bien. Yo creo que sí, la verdad. A lo mejor te llevaría por el mal camino, ¿eh? Por eso. no. Es un crack. Es un grande. No vuelvas a las andadas ya. Es un grande. Yo sabría cómo hacer, joder. Pues mira, voy a poner... Venga. Y va la mina. Ahí está. Sí, señor. Siempre... Guay. Olay. Ahí. Y pongo Gervi. Sí, claro, porque podría ponerlo Manolo esto. Exacto. Gervi. ¿Vale? Pues ahí está. Fantástico, tío. Qué guay. Eres un artista. Yo creo que hemos aprendido mucho. Creo que... Te voy a decir una cosa. Quizás mucha gente, si vio más el tema de Évole, que es tu última gran entrevista, yo creo que es una entrevista que es necesaria, pero también es muy densa. Y muy... No densa. Intensa. Muy intensa y que creo que te deja mal cuerpo. Y estaba muy nervioso yo. Yo creo que hoy... Yo lo pasaba mal. Hemos combinado un poco de todo. Hemos reído mucho. Sí, sí, yo estaba mucho más relajado, mucho más a gusto, más cómodo, porque además aquella era la primera vez, que también iba a decir muchas cosas que nadie sabía, ¿no? Pero ahora, viendo la reacción de la gente, lo hablo con muchísima más calma, estoy mucho más... Ahora ya he tenido otra vez vuelta esa calma, esa paz, que me da el cambio de vida que he dado. Y la verdad que estoy muy contento con todo lo que está pasando. Y voy a seguir, voy a seguir, voy a... Espero que el libro llegue a muchísimas casas, porque creo que es importante, la historia es chula. Además, lo cuento desde lo más hondo de mi corazón y creo que eso se nota. La foto mola, ¿eh? La foto mola. Hostia, es una putada, ¿eh? Es como azadísimos cuando estáis compitiendo, es una locura, Mira, he tenido 19 años. Y eso que pesas no hacéis, ¿no? No. O sea, esta musculatura la sacáis... Pesas muy poquita, muy poquita. Solo de la explosividad que requieren los ejercicios. Levantar todo el día tu cuerpo. La calistenia. Todo el tiempo, exacto. La calistenia es el resumen de lo que es la gimnasia completa, ¿no? Sería un poquito, pues la preparación física que hacemos es muy calistenia, muy todo... Claro, al final esto demuestra que una persona se puede mazar sin la necesidad de levantar. No, para nada. Sois la prueba. Todos los gimnastas, unos más, unos menos, por genética, pero estáis fuertes. Sí, bueno, claro, pero es levantarte a ti, es levantarte a ti, estar... Sentir que cuando te levantas con los brazos tu cuerpo no pesa. Tú llegabas a eso fácilmente, ¿no? Bueno, un poco. No tan fácilmente. No tan fácil, pero llegábamos, al final llegábamos. Entrenábamos muchísimo, por mucho que digan que yo entrenaba menos. Yo he ganado más que ellos, así que... ¡Ah, grande ahí! Sí, señor. ¿Quién se habrá equivocado? Tú tienes las medallas, ¿no? Joder. Que prueban lo que dices. ¿Y cómo hizo Messi? ¿No? ¿Y cómo disfrutas ahora de Messi, que no está, eh? ¡Que no! ¡Eh, la Xavi neta, el Xavi, eh! Xavi ha transformado al Barça, ¿eh? El año que viene daremos guerra. Yo creo que sí que lo ha transformado, realmente. A ver, no estoy viendo mucho, porque... veía que el Madrid estaba muy fuerte, ahora el Barça empieza a tirar para arriba otra vez. Sí, pero... Y no me quiero estresar, que ya tengo muchas cosas ahora. tío, es que me cago en la madre, tío, es que ayer, qué decepción, no duermo, esta noche no he dormido pensando en ese partido. por favor, es que me voy a despedir. Cuando te he leído esta mañana por Twitter, digo, joder, es que lo dije y... No lo pude ver, pero tengo que buscarlo, porque... ¿No viste el partido? Escuché cuando anulan el gol que nos deja fuera por la mano. Bueno. Y yo escuché eso por la radio que estaba en el coche y digo, bueno, no quiero enterarme a ver, no quiero enterarme de nada. ¿Le ha hecho hubo robo al Chelsea o no? No, tampoco lo vi, ¿eh? Vale, muy bien. No, la verdad es que fuera... A ver, es polémico, pero sí que es verdad que sea por un motivo o por otro, yo no sé cómo lo hacéis, tío, para siempre al final sacar... Modric y Benzema se lo merecen, tío. Sí, Benzema, para mí es el mejor jugador del mundo ahora mismo, Benzema. Benzema, igual cuando no mete goles, crea una de juego. Hace jugar a todo el equipo. Es una pasada. A todo el equipo, a mí me parece una barbaridad. Y Modric, que parece que tenga 27 años, hijo de puta, tío. Eso es, eso es. El pase que da, es que es... Me lo han contado, no lo he visto, y ya lo he visualizado. Ya, ya, mírate los highlights, porque el pase es una maravilla. Ya no te quito más tiempo. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene. Dejo, aunque no lo mires mucho, tus redes en la descripción del vídeo, podéis chequear un poquito. Sí, por supuesto. Y tenéis el libro también, pues, El Gran Salto, que es recomendadísimo, porque, y más, tanto si alguno tiene morbillo para leer la historia, que es divertida, como si tiene también movidas en la cabeza o problemas. Yo creo que son tipos de lecturas que ayudan. Es divertida y es didáctica. Es sentida. No lo sé. Estás orgulloso, Es mi historia, y la verdad que estoy muy contento del resultado final, de cómo hemos conseguido plasmarlo con Rouget. ¿Habría otro libro algún día? Si es con Rouget y si es por la misma línea, sí. Vale. Pero, bueno, de momento necesito... De momento este. Asimilar todo este, que ha sido duro. Bueno, crack, pues un placer. Muchas gracias. Y nada, yo siempre dejo al invitado que despida, la cámara es esa, y tú di lo que quieras, y ya está. Pues nada, gente, que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Jordi, te seguía hace mucho tiempo, es un placer haber compartido contigo. Nacho, un placer ponerte cara, y nada, que he estado muy a gusto con todos vosotros, y que nos vemos pronto. ¡Fuerza! ¡Adiós!